Que claro, cuando lo ves así en directo, parece que tiene realización. Es verdad, ¿no? Lo típico. De hecho, antes teníamos. Es verdad. En el plató teníamos. Es verdad. En el plató sí que teníamos. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? De hecho, se notaba ahora que lo has dicho. Porque cuando hablábamos cada uno nos metía en un zoom. Ahora notaba eso. Bueno, en verdad podríamos preparar escenas. Sí, se podría hacer. Pero bueno, tampoco tal, ¿no? Bueno, gente, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hoy es un día absolutamente clave. Ahora sí que sí, ya no hay tutía, ¿no? Como se suele decir. O sea, esto ya es… Ya está todo el pecado vendido. Exacto. Esto es jugársela sí o sí. Aquí vamos con el pecho descubierto, a cara de perro, ¿no? Que me dispare. Lo que quieras decir. Exacto, exacto. Penúltima jornada. Qué rápido pasa la temporada, gente. Penúltima jornada del split de primavera. El lunes quedarán dos equipos eliminados. Y dos de esos equipos eliminados serán Rogue, Carmine Corp, Giants, Mad Lions Coy o quizá, aunque es una situación muy remota, SK. Correcto. De esos cinco, dos van a caer. Y lo más probable y lo más normal es que los dos eliminados sean Rogue, Carmine Corp, Giants o Mad Lions Coy. De esos cuatro, dos van a quedar eliminados. Kencro, no mañana, porque es la final de Valorant, sino el lunes, en 48 horas. Bueno, hoy también se pueden dar muchas situaciones, ¿no? Yo creo que… Hombre, ahora mismo hay 1024 escenarios todavía. Entonces, claro, hasta que no se avance… Se pueden dar muchas situaciones. O sea, hoy realmente podemos pensar en plan… Hostias, estamos muy jodidos, es casi imposible tal, pero hasta el lunes no sabemos nada. Correcto. El que puede caer eliminado hoy matemáticamente es Rogue. Sí, claro. Hoy Rogue, si no le acompañan los resultados, es el único que hoy podría despedirse de la LEC, que además tampoco se clasificó en invierno, o sea, que estaría en una situación muy jodida. Porque podríamos estar los otros tres, cuatro equipos, depende si meterse a SK o no, con tres victorias, ellos quedarse con una y… Claro, con que ganemos, por ejemplo, nosotros y Giants están fuera. Sí. Si ellos pierden, claro. Así que, nada… Lo bueno de hoy, que a diferencia de otros días, que nos sudaba los partidos… Hoy, coño, en plan… Hoy nos importa porque nos afecta directamente. Es que es una locura que nos importa en todos, porque cada uno… O sea, no hay ningún enfrentamiento directo de los que estamos abajo. Entonces, claro, al no haber ningún enfrentamiento directo, todos pueden ganar y todos pueden perder. Ha dado la casualidad que se juega la parte de arriba con la de abajo. No hay ningún escenario donde sea Giants con Takakor y uno de los dos suma. No, no, todos pueden perder y todos pueden ganar. El único partido todo el fin de semana así era el de ayer entre Rogue y Giants. Exacto. Que ahí ya, bueno, uno ganó, que fue Giants. Y es verdad que el primer partido quizá es el que menos nos puede importar, pero realmente no. Porque SK tiene tres victorias. Y de hecho, SK no está clasificado a los play-offs. Y a partir de SK, Kencro, ya es, bueno, Giants, nosotros, Rogue y Carmine Corp. O sea, ya viene todo del tirón y evidentemente vamos pues contra todos los que jueguen contra ellos. Ahora repasamos el horario, si queréis. Sí, ahora echamos un vistacito. La verdad es que hoy tengo como, no sé, vengo muy, muy motivado, sinceramente. Oye, en serio, no es en plan… No, 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 hoy estoy, no sé. Tengo una buena vibra, un aura. Yo, gente, es que he tenido… Hoy he tenido una aparición, de verdad. He tenido unos mensajes vía WhatsApp con una persona que me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión. No puedo compartir los mensajes, pero hoy he visto la luz. Lo tengo que decir. Hoy he visto la luz y… No, no es la broma de Jesús de Nazaret ni hostias. O sea, no, no. Hoy he visto la luz. Hoy vengo muy motivado, vengo contento, vengo además feliz, se puede decir. Vengo más confiado o iba a decir más confiante, joder, como Cristiano Ronaldo. Con más confianza que nunca, más confiante. Venga, para frasear aquí a Cristiano Ronaldo. Y hoy, gente, de verdad, es un día de estar unidos, de confiar y de, sobre todo, pues estar apoyando al equipo, porque hoy sí que es verdad que es una situación bastante, bastante dramática. O mejor dicho, podríamos quedarnos en una situación dramática si el día de hoy nos sale todo mal. ¿Vale? Y ayer lo dije, Quentin, de temporada regular, de partido de temporada regular, para mí hoy es el más importante con diferencia del que hemos jugado. Porque obviamente, en invierno, nunca estuvimos cerca de quedarnos fuera. Correcto. Y es la primera vez este año que sí que sentimos que podríamos estar fuera perdiendo hoy. El temor y el feeling. Hablabas tú la parte de estar motivado y tal. Yo me encontraba Kencro arriba, abriéndole la puerta. No yo, pero estaba ahí. Y digo, ¿qué tal hoy? Y me ha enseñado una sonrisa, una sonrisa típica de hoy, muy confiante. Vamos a ver qué tal. Y le digo, pero bien, ¿no? Y me dice, a ver, sí, pero estaba con ese… Mira, 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 mira. Esa carilla, el día especial. Estamos en la recta final. Si no apoyas ahora, ¿cuándo vas a hacerlo, coño? Es el momento. Claro, si no vas a hacerlo. Todo porque la matemática no se acompaña. Quiero decir, mientras yo… Mientras hay vida y esperanza. Másicamente puede estar ahí, voy a confiar. Luego ya veremos. Es más, Kencro, el primer partido, ahora lo vamos a repasar. Si pierde SK, 100% confirmado, que nosotros dependemos de nosotros mismos para pasar sin desempates, siempre y cuando ganemos hoy y el lunes. Es decir, ya con la derrota de SK, Quentin, no dependemos de ningún resultado, pero evidentemente nos viene muy bien que el resto pierda. Eso es. Porque ganar los dos partidos no va a ser fácil. V10 y Fnatic son dos de los mejores equipos de la LEC. Curiosamente, a los dos que les eliminamos en playoff en las finales o en ese último fin de semana, Fnatic quedó cuarto, V10 quedó tercero. Por lo tanto, a ver, que pierda SK es clave, pero que pierda el resto también, por lo que pueda pasar. Es importante… Porque nos quita presión también. Es importante… Eso es a lo que iba. Si alguien espera que estemos con la mentalidad hoy de bueno, chicos, independientemente de quién gane, nosotros estamos así porque nos merecemos. Mentalidad de ratilla. Yo quiero que pierda Jaias, quiero que pierda Carmine Corp, quiero que pierda SK… Obviamente, claro, claro. Pero vamos, que sea alguien con duda, no. Entonces, no es vuestro sitio. Porque ya cuando te metes en playoff, para empezar, sumas puntos de cara a la LEC Grand Finals. Y los playoff, además, Kenkro, al ser dentro de unos días y mejor de tres, todo puede cambiar en pocos días. Porque vamos 2-5, sí, pero no hay tanta diferencia con un, voy a poner un ejemplo, SK que te puede tocar en playoff o un Vitality que te puede tocar en playoff. Y de todas formas, aparte, por ejemplo, creo que Javier está muy acostumbrado a eso y se ha llevado varias LEC de esta manera. Entonces, quiero decir… Eso específicamente. De hecho… No es una cosa loca que digas, hostias, estoy en playoff, no sé qué y tal. A ver, si vas jugando como la mierda, pero hay un reset y ese chance y luego son muchos partidos y mejor de tres que lo cambia todo. De las tres LEC que ha ganado, las dos… O sea, la única que no fue el verano de 2021, la primera fue reverse sweep en la final yendo por loser bracket, la tercera del año pasado que ganó contra BDS fue yendo por loser bracket haciendo un reverse sweep. O sea, está muy acostumbrado a eso. Y la final que ha jugado con nosotros, que sería su cuarta final, ¿verdad? Porque había ganado las tres anteriores. Correcto. Ha sido también a la épica y por el otro bracket. Perdió con G2 el primer split año pasado el 3-0 aquel que fue cuando lo del paseo. Esta sería la quinta final. De hecho, coño, la final, la última, eso, lo mismo. Sí, sí, sí. A la gente se le olvida que hace un mes y cinco días que no hace tanto, un mes y cinco días estábamos jugando la final de la LEC contra G2. Lo digo porque hay alguna aquí que da la sensación que casi no ha visto ninguna victoria y nosotros el año pasado no solo llegamos a la final, sino que como dice Quentin, llegamos eliminando a Giants, Vitality, Fanatic y BDS, que es prácticamente la mitad de la LEC porque son cuatro equipos de nueve a los que nos cargamos simplemente en playoff. Así que la temporada anterior fue absolutamente sobresaliente. Creo que el año pasado he dicho, disculpadme, el split pasado, gente, que a veces es verdad que no lo entiendo. Gente, los splits en el LoL son como los años. Relacionar a los splits por año. No, no, no. Split anterior sería. El split pasado fue un sobresaliente sin duda. Sí que es verdad que Merced puso un 6 de nota y que obviamente todos queríamos ganar la final, pero creo que a todos nos sorprendió. A mí lo que me sorprende es si le mete un 6, ¿cuánto le depone ahora? Un 0 seguro. Como Pino, como Pino, un 1, un 2, y si no, un 3. Es imposible. Si llegas a la final y le das un 6, hostia. Hostia, Leonina, tienes un problema. De verdad, chill. Es muy pesado. Simplemente está diciendo que estoy recogiendo cable. ¿Cuándo recoges? El cable de qué. No lo sé. Ojo que hoy ganamos. Jack Wendt tiene encerrado. Es el de tu chat, ¿no? No, no sé. Será algún Sportmaníaco el que me odia, no lo sé. ¿Sportmaníaco? Sí, supongo. No sé. Ah, ayer me hizo mucha gracia. Estaba yo en Twitter enredando y veo las predicciones del Sportmaníaco y me llega una mención de, mira este, tal. Lo leo y dice, lo de Quentin es de risa. Va de analista y pone no sé qué tal. Y me pongo a ver las predicciones y habéis votado 5 lo mismo. Y digo, tío, 5 hemos puesto lo mismo y te ríes solo de mí. Tú eres tonto, chico. Rápido. O sea. Envidia. O sea. Envidia, envidia. La última vez que Caneco mandó un besito al chat ganamos. Eso es mentira. ¿Es cierto? Bueno, como la boca y demás cosas. Si te pones así, dime qué necesitas. No me acuerdo, gente, la verdad. Lo que yo sí me acuerdo es que la última victoria fue la semana pasada en Berlín. En nuestro setup. Fue el lunes. Ya, lo siento. No, la semana pasada no. Fue el lunes. Claro. Ah, bueno, claro. Que es esta semana, sí. Nosotros, escuchad, no creemos en la mufa, pero si vuelvo a Berlín me voy a ese puto sitio. Me agarro a la puerta y me ato. Ya no tanto por la mufa sino porque además es nuestro sitio. Me siento más cómodo. Es algo raro. No sé cómo. Yo me siento más a gusto. Y eso que es peor, el sitio. Pero que se nota que se nota que estamos acostumbrados están en el puto barro. Es decir, ese plató como tal es más pequeño, está más incómodo. Está más lejos del baño. Pero me siento en casa. Exacto. Eso es así. Tenemos una entrevistilla, parece, ¿no? Ah, Humanoid. Bueno, ahora lo vemos a Humanoid que primero quiero ver esto. Gente, vamos a repasar el calendario de hoy porque, bueno, el schedule, ¿no? Dime que lo tengo por aquí. Por favor, Loli Sports. Vale, gente. Os lo voy a compartir para que veáis un poquito cómo va el tema. Vamos a empezar ya en literalmente ocho minutos. Así que nada, le metemos una repasada en cinco minutos y lo entendemos que es muy, muy sencillo. ¿Vale? Básicamente, aquí estamos en el día de... No, eso es el lunes. Disculpadme. En el día de hoy. Empezamos ahora en siete minutos. SK contra Fanatic. Obviamente vamos con Fanatic porque si SK pierde ya se confirmaría que dependemos de nosotros mismos para pasar a playoff sin desempates. Es decir, da igual lo que hiciese Giants, da igual lo que hiciese Rogue, da igual lo que hiciese Carmine Corp. Si pierde SK este partido, dependemos de nosotros mismos. ¿Esto significa que no nos importa lo que haga Giants, Rogue o Carmine Corp? No. De hecho, lo que hagan ellos es clave. Tanto si ganamos como si perdemos, lo que hagan ellos es clave. Por eso, gente, os invito a que solo seáis de Mad Lions Coy o solo veáis a nuestro equipo, veáis toda la jornada de la LEC porque todos los resultados influyen en nuestro equipo. Si ganamos, nos viene muy bien que pierdan, pero es que si perdemos es casi obligatorio que pierdan. Por lo tanto, si ganamos, que pierdan es la hostia, pero es que si perdemos es como respirar, básicamente. Correcto. Por eso os digo, gente, que obviamente ya veis que siempre estamos con el cachondeo en muchos partidos, pero hoy se ha dado la casualidad de que, como veis, ninguno de los de abajo se enfrenta entre ellos y todos los resultados nos influyen a nosotros. ¿Vale? Así que esto, repito, no sé si tenéis colegas, gente que siga el equipo, pero avisadles de que, aunque no tengan ni puta idea de quién juega en rogue, pues lo que hagan ellos nos impacta directamente. Por ejemplo, SK Fanatic, Ken Crow, vamos con Fanatic, sin más. Lo vamos a ver ahora, empieza en siete minutos, Fanatic tiene que ganar, Fanatic viene de perder, de hecho, de hecho, ha perdido el liderato contra G2, así que vamos con Fanatic. Ahora os enseño la clasificación. Vitality Jaya. Vitality. Partido absolutamente clave, este sí que es clave, clave, pero clave, clave total. Somos más franceses que, eh, pues no lo sé, no se me ocurrirá ningún ejemplo, el que queráis, ¿vale? No vamos a hablar, a alguien se le ocurrirá algún jugador o personalidad. Vamos absolutamente con Vitality, una victoria de Giants nos vendría muy, muy mal, pero evidentemente luego tenemos que jugar nosotros, pero obviamente, gente, eh, este partido es muy importante para nosotros, el segundo del día de hoy, que es Vitality Giants. Después, tercer partido del día, jugamos nosotros, BDS, Mad Lions, Coy, seis y media, gente, ¿vale? Seis y media. Sí, aquí obviamente hay que ganar, no tiene mucho más. BDS, que por cierto, si Giants ha perdido el partido anterior, jugarían contra nosotros ya clasificados para playoff. Tampoco creo que les cambie mucho a BDS estar clasificados o no, porque evidentemente van a querer ganar y van a querer estar al final. Correcto. Pero si Giants perdiese el partido anterior, BDS ya juega 100% clasificado a playoff. Es que Vitality puede quedar segundo o incluso primero. Lo del primero es más complicado porque, bueno, tendría que perder G2, dos mapas, tal, pero… No, pero estaba hablando de BDS. BDS no sé si… Ah, perdón. Digo, BDS no sé si puede acabar primero, pero bueno, que BDS, aún estando en playoff, querrá ganar. Sí, mejor si… No creo que BDS diga, coño, hemos visto el partido anterior, estamos en playoff. Nos suda la polla. Ojalá que sí, pero no creo. La verdad que yo me imagino que BDS, aunque estén en playoff por la derrota de Giants, van a querer aspirar a estar lo más arriba posible. Rogue contra G2, no tienen mucho misterio. De hecho, si Giants ha ganado… Ese partido me da miedo, no sé por qué. Porque les ganó el split pasado. Ese es el tema, De hecho, si Giants gana y si nosotros ganamos, Rogue si pierde, se queda fuera. Correcto. Si nosotros dos ganamos y Rogue pierde, se queda fuera. O, si ganamos nosotros, Rogue pierde y luego gana Carmine Corp, Rogue se queda fuera. Rogue hoy, si le sale un muy mal día, puede quedar matemáticamente eliminado. Pero vamos, básicamente, resumen rápido, Rogue G2, vamos a muerte con G2. Partido que también nos importa y mucho. Y el que nos importa mucho, mucho, mucho también es el Carmine Corp Eretics. Carmine Corp Eretics donde evidentemente vamos con Team Eretics, ¿cómo es esto? Más de Eretics que Werly, voy. Se me ha olvidado. Erectos y soy, ¿no? Ah, bueno. Erectos y soy, Werly, Flacket, Baikalitos, Milkshakes, Scrum World, Degradado, Rizos, Skateboard, Fiesta Madrileña, y no sé qué más cosas. Bueno, algo se nos ocurrirá. Keep smiling. Keep smiling, keep smiling, ¿vale? Así que ese es un poco el resumen del día de hoy. Luego ya, el lunes, ya hablaremos del lunes. El lunes cuando acabe la jornada. Esa conjonante porque el lunes vuelve a pasar lo mismo. Sí. Los de arriba, entre comillas, se enfrentan a los de abajo. Sí. Ese Carrogue, aunque aquí no hay tanta diferencia, pero Heretics Giants, Fanatic Maldaios Coy, G2 Vitality, que este nos da igual, Carmine Corby 10, que V10 ya estará clasificado para este día. De hecho, probablemente, Ibai, lleguemos al último partido de mañana siendo más de V10 que el dueño. Que es difícil, porque el dueño será mucho de V10. Sí, bueno, tiene su nombre, o sea… Fachencro viva España, dicen muchos, ¿eh? Gente, no sé por qué no está el 7TV ahí, ¿no? Mira que lo instalamos varias veces además, ¿eh? Ayer… Verás. Pero lo instalamos y no va. Ayer un Kanengre hizo un emote que es Goz, que es Tepe al Moco, está muy guapo. No me jodas. Salen las letras en plan Tepe al Moco y salen… Pero no está puesto ahí. No, no, ese hay que ponerle, pero hay que poner el 7TV. Pero una cosa, el 7TV lo tenemos puesto, tío. Pero ¿por qué no va? No lo sé. Yo de estos temas, Ibai, que me ayuden. Ayuda. Vamos a ponerlo por aquí, va. Pero vosotros, ¿no es la gente? ¿Lo veis? Sí, claro, ellos en el chasis, ¿no? Hay que lo tengas, sí, ¿no? Miquel, a ti no te mando un besito ni aunque me paguen. El de abajo, el de abajo. Pero por más Lions Coy te lo mando. El de abajo. Es mejor el de abajo. ¿Este? ¿O ese mismo? Este, este. ¿Esta? Sí, ¿Este es el navegador? Dale a esta. ¿A esto? Sí. No, está el otro día, pero da igual, dale, agrégalo. A ver. Sí, porque te falta la app. Dale. Y ahora nos falta actualizar ahí. Aquí, ¿no? Bueno, eso si quieres, sí, da igual. Vale, ahora si le damos al… Ahí a F5 deberíamos tenerlo o abrirlo y cerrarlo, pero claro. Espera, el F5, ¿cómo lo hicimos la otra vez? Ahí, enter. Eso y enter. ¿Sí? Sí. Gente, probad ahora. A ver. Otra cosa, ahí está. ¡Ahora! ¡Vamos! Lo hemos conseguido, vamos. Yo recuerdo otra vez haber llegado a este punto. Pusimos la app. A ver si ponen el TP al moco. Gente, ya vemos el fachencro. Yo es que, claro, en mi setup lo tengo, pero aquí no sé por qué no iba. Oye, el fachencro mola mucho, tío. Sí, el fachencro es la polla. ¡Eh, está tan guapo el TP al moco! TP al moco. ¡Y mire! ¡Guapo, guapo! Hostia. Y le mete ya movimiento de cámara. ¡Madre mía, madre mía! Mira, Skyn, mira. Cuidado, cuidado. Está el 7TV con TP al moco, ¿eh? ¿Qué cojones? Hostia, mola mucho el TP al moco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, TP al moco. Bueno, ¿viste ayer, por cierto, qué encerro lo que pasó con lo de…? Hostia, empezó el partido, ¿no? ¿Con qué? Sí, no quedaba mucho. Son las… ¿Viste ayer lo que pasó con lo de Tecaucásico? No. Hostia. Buena liada de cojones. Bueno, una vez más, Reven haciendo una revenilla. Sí. ¿Qué hizo? Pues nada, que básicamente empezó a decir algo así como que… Se volvió loco. Que Antonio… Bueno, eso. Dijo que si Antonio se llega a llamar ya Mike y fuese chino que con, como dijo, rasgos asiáticos, estaría en la ley. Estaría en la ley que hubiese estado. Pero dijo… Tal cual. Pero dijo, claro, ves a Antonio, le ves con ese físico y no es caucásico. Es verdad, también le dijo con ese físico, es verdad. Streamer, con ese físico, tal. Tecaucásico. Y dijo que si se llamase Mike… Pero… Lo de Mike no es broma. No, lo de Mike es real. Se pensó un rato lo del nombre. Dijo, imagínate que se llamase Mike. Mike, para decir algo. Ese chino. Ay, Dios mío. Ojalá solo hubiese dicho esa burrada. Caucásico. No, no, es que… Y luego dijo lo de, efectivamente, lo de los rasgos que dice Sky. Es que… Pero bueno… O sea… Oye, Sky, ¿tú cómo vienes hoy? Yo muy bien, yo muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Has visto la luz a final del túnel tú también? Eh, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que he visto. Pero ¿por ti mismo o por otro? Gandalf el blanco, no, no, por otro, por otro, por otro. Se me apareció Gandalf, literal. Se me apareció. Hostia, tecaucásico. Aquí está. Mike. Ven, Mike. Si hace calor ponemos el aire. Ponle, ponle, ponle el aire, Mike. Aranje y ya está, Mike. Sí. Eh… Gente, ha llegado tecaucásico. Una vez más por aquí. ¿Lo pongo o qué es esto? Sí, ponlo, ponlo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mike. ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Buenos días, Quentin. Hombre, ¿qué pasa? Hostia. Buenos días, Canecro. Hostia, tío. Buenos días. Vale, tío. Reven, hemos traído uno de tus grandes momentos también de YouTube. ¿Cuáles? Bueno, ya sabes cuál, Reven. El de toda la vida. Qué cabrón. Por cierto, hay otra de Reven que también es histórica. Tío, Quentin, me quitas siempre mi pantalla, Puto Reven de mierda. Es que no quiero a Reven, tío. Es que ahí es peor. Mira. Aquí el cable llega perfecto, ahí no llega. Hay otro momento de Reven histórico que habrá mucha gente en el chat que lo recuerde que dijo Tiguan no es un gran equipo. Después de eso, ganó la LCK. No le ves ahí. Es verdad, es verdad. Lo dijo Twitter, ¿no? No, no, en un vídeo de YouTube. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. Gente, revivan ese vídeo, por Dios santo. Y ganaron los dos siguientes torneos, el de Corea y el Internacional. Luego en el Mundial se estamparon y dijo ya lo dije. Pues Reven, di que estamos fuera de playoff. Es que estamos totalmente fuera. ¿Sí? Es completamente imposible que entramos. Vale. Vale. De caucásico ha vuelto. De caucásico ha vuelto. Estás sin abrir, ¿no? Sí. Vale, pierdo. ¿Quieres algo? Es que no has ido a entrenar hoy. Sí, vengo de entrenar. De hecho, iba a pedir ratito para Merienda, pero es que me vais a flamear y ahora me voy. Entonces, después de este partido voy ratito a Merienda. Es que es para la proteína. Joder, tío, es cariño, macho. No, porque tengo un tiempo para la síntesis proteica. ¿Vas a estar hablando ese partido o vas a estar... No, no, no. Esta vez, tío, estoy bien, pero necesito, en la síntesis proteica, irme a merendar. Por favor, tiene que ganar Fanatic esto, Por lo civil o por lo criminal. Sí. Vale, sin más. Aunque hay que decir que más importante son los siguientes, eh. Aquí no se interesa que gane Fanatic igual porque ese casi puede unir con tres. No, pero es interesante. No, no, pero este que palme. No, no, sí, sí. Este que empiece bien la tarde. Pon el terreno, la pala, pero sí, estoy con relleno. Pero todos los que vienen después, el siguiente es todo. Oscar, todos los que vienen después son finales. Oscar, el ramble, por favor. Dice que te has inventado lo de la síntesis proteica. Sí, me lo he inventado. Pero tengo hambre. Pero después de esta partida voy. ¿A la madre que me he parido? Ah, sí, os lo habéis creído, ¿no? Tío, de verdad, ya está la polla de... Te meriendas, tío. Joder, tío. A ver, piensa que para velar tengo que subir 6 kilos. O 7. 6, 7. Me prometieron banderillas hoy, cuidado, eh. Eh, la banderilla es... ¿Dónde están las banderillas? Pételas por WhatsApp, por favor. Pido las banderillas. Dile a Mike banderillas. No, aún no. Pero creo que tienen que ir a comprarlas. Ah. Sí, que vaya el típico, el mítico Karcher que vaya a comprarlas, ¿no? Dile, Mike, caucásico. ¡Hostia! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, oy, oy, oy! ¡Avierte el poble! Estaba viendo un texto de quién era. Estaba leyendo lo de chocas, el hilo que ha hecho... ¡Uy, oye! Sí, lo estaba leyendo antes. ¡Pul chismoso! Tú has hecho un hilo. Te encanta el jaleo, ¿eh? ¿Has hecho un hilo? Te encanta el jaleo. ¿Has hecho un hilo? Sí, no, de mí no. El tema de lo del gimnasio y tal. Y yo me llevo bien con casi todo el mundo. ¿Con quién no te llevas mal? Con Sky. Con Sky me llevo bien. Si lo digo siempre, que Sky me trata muy bien siempre. Joder. Otra cosa que yo a veces soy un gilipollas, pero eso no es culpa de Sky. Hay unas banderillas, caucásico, por favor. Kenker se va a enfadar. Es verdad que cuando hay banderillas ganamos, ¿eh? Pero es que con banderilla hemos ganado casi todo, yo creo, ¿eh? Sí. Pero que las banderillas son literalmente la peor merienda que se han traído. ¡Las gilas! Si alguien quiere banderilla... No, la peor merienda es cuando pedís al Monanowich. Mira, mira, mira. No, no, no. Esto ya me digas. Reven, si a Canekro le apetecen unas banderillas, a mí me apetecen unas galletas y a Sky... Bueno, Sky no sé qué puede comer, ¿no? Con el tema del computador. Lo que fue una locura fue cuando estaban los bocadillos esos de carne. Una locura. Me volví loco. Me comí el de Adrian Fetor. No tuvo sentido. Bueno, sí. Los que más es que os traje un kebab para cada uno y de golpe no los quería. Yo absorbí como Kirby. No, para que no son kebabs. No, no son kebabs. Sí, estaba, estaba. Me puse en modo Kirby. ¿Fue de las fajitas? ¿Que trajiste eso? No le gustaron. No, fue otro, fue otro. Ah, vale. Eso yo la misma vez. Calentada me metí también. Los 25 Fets. Los Fets están buenos. Los picolini de la suerte. Los picolinis están buenos. Oh, los picolinis están muy bien. Oh, God. Bueno, Corki para Nisqy. Poppy, por cierto, para Fanaric. Lo va a jugar Oscar Inín. Poppy en la top lane. Vi de la jungla. Karma medio. Y last pick para el support. Aunque, a ver, podría ser Karma support. No va a ser Karma support. Poppy de support. Qué locura. Poppy de support. Es imposible. Mira que me encanta confiar en los flex picks, pero lo veo jodido. Maokai support o no. No, ya lo veremos. Y, efectivamente, el support no va a ser Karma, no va a ser Poppy. Puede ser Alistar esta partida. De hecho, Alistar creo que está bastante bien para Fanaric. Es que ahora digo Fanaric. Acabo de ver el vídeo de Reven. Fnatic. Él decía Fnatic. 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 El Alistar aquí es muy bueno porque neutralizas Almaokai con la ulti. Tienes también habilitador contra Renekton. Contra Red puedes hacer disengage. Contra Varus, que es inmóvil. Sí, es un buen pic. Me mola el Alistar, sí. Tienen muy buena setup, el equipo de Fnatic. Y es más, me gusta también mucho Poppy contra Renekton. Creo que es un matchup que debería aguantar bastante bien Poppy. Como dice Skyn, de neutralizador, ¿no? Sí. Para neutralizar a Renek. Y luego va bastante bien contra Rel incluso para parar algún engage. Puede parar las Valkirias de Corki y por supuesto el propio Renekton. Maokai, que finalmente va a ser jungla. Rel va a ser support. Sk, que todavía no está clasificado y se podría meter en un lío. De los que no están clasificados es el que más porcentaje tiene de hacerlo, ¿no? Sí. Debería. Tiene un porcentaje relativamente alto. Porque es el único que tiene tres victorias, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí, sí, exactamente. La setup de Fnatic requiere que la Zeri no se quede muy por atrás. Si la Zeri se queda muy por atrás, van a quedarse sin daño. No pasa nada. Luego se llevan tres kills, como nos pasó ayer. Me he vuelto a ver la partida de ayer repetida. Sí, yo no. Al minuto 16 llegamos muy bien. Joder, claro. Pero muy bien y la pelea de 5 contra 4 es una puta locura. O sea, es literalmente una inteada, pero catedralicia. Sí. Pero bueno. Totalmente innecesaria, ¿sabes? Innecesario. Y la del dragón es una choqueada. Yo creo que en el dragón. La del dragón es chou. Aún estábamos bien en el dragón. Yo he analizado 70 veces lo de la posibilidad que tenía Mirwin de entrar con Gragas y a día de hoy me pregunto por qué. ¿Por qué Obrego? ¿Por la ONU? ¿Por qué? Nos poníamos a punto de alma y estábamos bien en oro. Entonces, era un dragón de montaña. ¿Habéis puesto muy fuerte el aire, ¿no? ¿O qué? Sí. Tal vez es que a ti te da directamente. Yo te iba a decir que yo a lo mejor me iba a por la chaquetilla, ¿eh? No puede ser que a ti te dé directamente, ¿sabes? A ver, quítalo. Quizás puedes hacer que se mueva. ¿Cuánto tiempo? No, no. ¿Le subo la temperatura? No, quítalo, coño. Bajar en la protestaña. Vey, dame el mando que yo sé cómo va. Hostia, loco. Dame el mando, dame el mando. Dame el mando. Apretan lo de Bane y ahí hace que suba y baja. Ah, lo has quitado. Lo he quitado pero porque me la he dicho. Quítalo, coño. No, pero estamos bien. Cuando haga calor, lo ponemos, ¿no? ¿Y cuál? Joder, tío. Quentin me quita la pantalla. Puto Reven de los pulgones, tío. A ver, espérate. A ver, soy una persona de hombro ancho, Ibai. ¿Qué quieres que te diga? No, no, de hombro ancho no, pero me quita. Tío, Reven, es que ahora mira qué diferencia, Quentin. Joder, Reven, es que tú sigues muy molesta, tío. Yo estoy de puta madre. Claro, ¿quién cloro está de puta madre? También te digo, parece el marginado. Pero ¿quién crees que tiene dos monitores? Claro, pero aquí está el que se. Joder, pero es que, gente, hay tantas… Hay cinco pantallas. Claro, es una pa' cada uno. Y parece que el de la esquina está apartado. ¿Por qué? Porque este es el OBS. Ya. Entonces, es una pantalla, dos, tres, OBS, que no hay nadie y Ken, creo que está completamente marginado. Pero así eres tú, un tío solitario. Solitario. A ver, voy a intentar meterme por ahí, pero es que por ahí no llega el cable. Aquí no me... ¡Ahora, ahora, ahora! Ya me has jodido todo, tío. Hostia, ahora tengo a Reven aquí. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Quentin encima o al cable? Claro, si se pone aquí Reven, queda mejor, ¿no? Y si me pongo aquí, el cable aquí llega bien, pero tapa la puta pantalla. Entonces, me tengo que poner aquí. Pero la pantalla da igual. Es que cada uno tenemos nuestra pantalla. Esto es que hay en eso total. No, esto es muy top. Yo lo único que no sé para qué la quieres, porque hasta que no jugamos nosotros a ti te suda la polla todo. Es que sí, pero yo qué sé. Ah, o sea, aunque los resultados nos influyan, o sea, te da igual todo. Joder. No, porque sé que en este que partida ganara Fanatic. Ah, vale, de puta madre. Si fuese una partida rollo más igualada, estaría tenso. Ya, ya. Es que en esta partida no está igualada las cosas. De todas formas, también dijiste Sky que nos íbamos a hacer un 8-1. De todas formas, nosotros dijimos ayer que todas las partidas íbamos a ir con mentalidad tryhard. Así que... Sí, a ver, mentalidad tryhard que espero que es la que tenga Fanatic. Que además, que además, cuento y tengo que decir que ayer Razor, por primera vez en mucho tiempo, perdió la jungla y me imagino que estará, hombre, no te voy a decir picado, pero seguro que tiene ganas de redimirse contra un Sheo que la verdad, ayer dio miedo y espero que hoy no esté tan bien. Sí, pero comentó Razor que en redes que estaban con fiebre. Está pocho. ¿Está con fiebre? Está con fiebre. ¿Hizo esa partida? Sí. Tío, a veces, estar malo te ayuda, eh. Yo recuerdo que nuestro primer split con Koi jugamos la primera semana con COVID y metimos dos Stomps al 20, macho. No lo entiendo. Sí, pero a Razor que han cobrado ayer no le ayudó mucho. Ya, pues el que estaba malo era el otro. No, 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 no. Razor, Razor. Ah, que era Razor. Pensaban que estaba malo Sheo, coño. No, 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 no. Pensaban que estaba malo. Estaba malito Sheo. Sí, digo, coño, como Sheo esté con fiebre, ¿este tío quién es? Ya. No, no, está Razor con fiebre. Sí, sí, sí. Qué macha más feo es el de Poppy con el Renécton al principio, eh. Luego sí que está mejor, pero... Sí, aún así la aguanta bien, ya vemos. De momento está bien. Me sorprende que Renécton haya empezado con escudo de Doran. A mí también. Que de este macha apespada. Claro. Sí. Sí, a ver, el escudo siempre es una opción más segura, ¿no? Pero bueno, no sé. Está... Yo tampoco lo he entendido. Este bully que le ha hecho, si tuviese espada de Doran, Oscar Rindin... Cuidado, joder, Humanoid. Joder, Humanoid, no me jodas. Joder, Humanoid, no me jodas. Joder, Humanoid, no me jodas. La Valkyria de Nisquik ha sido muy buena para cortarle el paso y para hacerle daño. ¿A Razor qué? Joder, joder. Joder, Razor, por favor, llega. Gracias, Razor, llega a la Cuesbuena de Karma. Gracias, Iván. Gracias, cachorritas. Joder, avance retorcido. Segura, segura. Está roto, se me suena. Segura, está muerto. Puñetazo, vamos. Puñetazo y uno por uno. Menos mal, Humanoid, que nos quiere joder la tarde, Joder, que gasta el flash. Viene dos con el engaix. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Bien! Cuidado. Cuidado. Se va a morir. ¡Bien! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Jun! ¡Vamooos! ¡Razor que ha matado a Corky! ¡Hostia! ¡Razor que ha matado a Corky! ¡Sí, sí! ¡Vamooos! ¿Cómo ha matado a Corky? ¡Cantorritas! ¡Dos cero, dos cero la vi! ¡Vamos! Hicieron un doble flash para intentar matarlo. Sí, dos cuatro, de puta madre. Hicieron dos doble flash, de la troleada. Con la entera que había pegado el humanoide, tío. ¡Dios santo! Niski la ha liado. No tendría que haber muerto. Sky, nos da igual. ¡Nos toca los... ¿Qué coño ha hecho Niski? A ver si nos ponen la revisión. Nos ha visto. A ver si nos lo ponen. No tendría que morir. Gente ahí estaba debajo de torre. Claro, no, no. Ha tenido que haber intentado matar a Razorky. Sí, pero intentado matar a Razorky y luego Razorky estaba full vida. Ha sido raro, ¿no? Sí, tal vez ha intentado meterle un par de autos o algo. O sea, 100% ahí Niski si no quiere morir, no muere. Entonces ha tenido que ser que se ha calentado. No hay repeticiones en el día. Sí, porque lo decimos porque nos íbamos... Se iba a torre y ya está, ¿no? Sí, estaba en torre. No hay repeticiones. Y abajo, encima la Wave se le ha quedado muy bien a la botlane de Fnatic. Esto ha sido... Yo lo que no entiendo es porque no jugamos Zeri, macho. De verdad, Zeri cada día me gusta más. Sí. No, porque la tontería está... No, es que Zeri tiene que escalar. Una polla. Eso da la polla. Si se hace dos para dos. Exacto. Si gana, gana de Rw. Razorky es de tribus, eh. Esto ya lo hemos visto. Lo que se cura es lo siguiente. Lo que se cura, tú. Que despidan al que ha puesto esto, eh. Mira, mira, mira. Hostia, muy bien Humanoid confiando en Razorky. Doble flash. Y ahora la van a cortar justo... Aquí, Rw muy atrevida por parte de Humanoid. Ya, y dando pasos pa'lante. Hostia, vaya interada de Nisqy. Que se podía ver ya por Isma, eh. Madre mía, Nisqy. Es que de hecho, Humanoid tendría que haberle tirado. ¿Aquí qué coño ha pasao? Valkyria. Vamos a ver. No me jodas. ¡No me jodas! ¡Es un puto trol! ¡Es un troll! ¡No me jodas! No nos puedes dejar a este tío fuera de playa. A mí no me tocan los huevos, eh. Y ya. Y le hace Rw Karma y Nisqy, en vez de irse del rango, vuelve y le cura Karma. Este tío es un Inter de cojones, loco. Sí, sí. ¿Pero qué cojones está haciendo? Si Humanoid le hace Rw al Maunkai, no se muere Humanoid. ¿Qué te pasa, Sky? No, pero qué… Pero te lo ha puesto a la grieta. Se te da de boya. Te pone muy nervioso, Nisqy. ¿Qué coño está haciendo? Espera, espera, espera. Es muy malo. Es muy malo. Vamos a listar. ¡Viene la vaca! ¡La vaca lechera! ¡Buuuuu! ¡Por favor, métete debajo de la torreta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cachorrito! ¡Qué bonito cachorrito! ¡Puah, lo que pierde! ¡Qué bonito cachorrito! ¡SK! Decimos que estamos mal. Hay alguno con todo el Ale que no está mucho mejor. Te digo una cosa. Y otro que está muy bien. Farid ha ido. Sí, sí, pero ¿hay alguno que otro? Joder, Humanoid. Cuidado con Humanoid. Buena Q de Humanoid. Pero Humanoid está jodido. ¿Tiene más nivel el Maokai? ¡Corre, corre, corre! Oye, ¿tiene más nivel Maokai que Nisqy? Esto es histórico. Señoras y señores, el Hung la ganca a medio y tiene más nivel que el midlaner. Esto no me pasaba desde la época de DJ Pachi. No tiene ningún puto sentido. El dragón infernal se lo va a llevar, cachorrita. Ahí está. Se lo va a llevar, Fanatic. Calma, calma, calma. Oye, ¿por qué Maokai ha llegado a medio del Ever6 y CoreG5? No tengo ni idea. Porque Nisqy es un sinvergüenza. Habrá robado por ahí. No le digas esas palabras, Sky. Vale, perdones. Qué grande DJ. Pero está jugando de la manera más óptima. Oye, ¿qué será de DJ Pachi? Y aparte… ¿Te irá jugando al LOL? No creo. Aparte de que Nisqy está mal… La verdad que no lo sé. El otro por la cara. Por la cara. No lo sé. No creo, a ver. Se ha dado cuenta. Está aquí con nosotros, Quentin. Nuestro espíritu, claro, ahí siempre. No, no, no. La partida es el CoreG5, coño. Ah, vale. No me he dado cuenta. ¿Quieres decir, Rever? Perdón. Se me ha olvidado. Gol de Mappi, por cierto. ¡Bien! Vamos, vamos. Gente, gracias. Buenas noticias, coño. Este chat me gusta. Joder, Reverse, te he olvidado. ¿De qué hablábamos, tío? De DJ Pachi. Antes. De Nisqy. Nisqy, lo del level del Maokai. Que no solo es que Nisqy tuviese poco level, sino que Maokai tenía mucho. Razork estaba al 5, eh. Y Razork iba a 2-0. Sí, va, va. Sigue defendiendo a Nisqy, tío. Joder, sigue defendiendo a Nisqy, tío. Joder, macho. Eran las dos. O sea, Nisqy iba por debajo y Maokai por arriba. Ya, ya, ya. No, no, que Nisqy es muy bueno, Reven. Fíchalo para tu equipo de Asus Rock Army, bro. No, bueno, es que Nisqy tiene... O sea, Maokai tiene un objeto ya, entero. Que Maokai no tiene sentido. Que ha hecho un power farming. A ver, pero un power farming loco cuando tampoco le saca tantísimo, ¿no? Porque se ha muerto, ha peleado en medio y aún así desacaba level a Razork. Ahora ya no. La que está liando a Reven por defender a Nisqy, eh. Mira, mira, mira. Para que me defendieses a mí así, tío. Pero que ni siquiera estoy defendiendo a Nisqy, tonto. Estoy hablando bien de Izma. Está liando por defender a Nisqy. Mira, de hecho, no te defiende a ti, sino que encima te dice todo. Que alguien se busque una persona a Skyeng que le defienda como a Reven a Nisqy, eh, tío. Sí, sí, sí. Joder, tío. Y que le mire igual, o sea… Y que le mire igual. Ah, es pura sonrisa. Oye, yo veo a Noa a level 6 ahora. Veo a Exxel level 5. Qué felicidad, eh. Y 20 minions. Sí, bien. Y Oscar arriba. 20 minions ni placa. Y Oscar arriba. Aguanta, Oscar, aguanta. Ojo, que viene la Valkyria. Cuidado con Nisqy. Activa la metralleta. El abuelito. Cuidado, Oscar, Ten. Cuidado, Oscar, Ten. Cuidado, se la ha comido. Me cago en la puta madre que me parió. Tenía ulti flash, pero se la ha comido. Nisqy acaba de tirar desentenderlo, disfrútalo. ¡Se va a morir, se va a morir, se va a morir! ¡Sí, sí, sí, cachorrita! ¡Aaah! Le han pingueo interrogante a los de Fuananzas. ¿Qué coño está haciendo esto? Le va a venir el Valk. Por favor, por favor, por favor. No, no creo, no creo. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, qué buena! ¡Hostias! ¡Prender! ¡Prender! ¡Uah! 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 Le llega a snipear, Filipo. Bueno, también te digo, le saca un nivel y medio por ahí. Sí. La camina. Eh, ExaKick. Se está hablando un poco del split de ExaKick, ¿eh? No da la sensación. ¡30 minions en bondade! Sí, sí, sí. ¡Ah! Gente, estamos muy bien. Es una puta fumada. Es 30 minions. Y dos placas, ¿eh? Y dragón infernal. Razork se lleva a los Kevins para igualar. Pensaba que estaba sacando Razork que en lo de mal daño me había vuelto loco. Yo no me lo podía creer, tío. No era que se está haciendo Isma a los Kevins. O sea, se ha hecho uno Razork y luego Isma se ha hecho... Se ha hecho el resto. Bueno, pues continuamos. Seguimos. 1.500 arriba con una Zeri. Me representa. La única putada ha sido esta solo kill de Renekton que yo creo que era evitable. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Joder, macho. Pongo la puta al Renekton. Encima se ha hecho Sundar el Sky de primero. Entonces ya, Óscar, que se olvide de ganar Trades, yo creo. Balón es a Zeri. Pero a priori tendría que ser favorable el matchup para Arus, ¿no? En línea. Yo creo que sí. Para los Zerli es muy bullying. Pero es la típica. 2-0 la Zeri da igual a quien. Y más una Alistar. Que Alistar, Alistar es muy bueno para eso, para divear, para los rankeos, para el 2-2. Es que XaKiki y 2 están teniendo muy mal split, eh. Muy mal split, y mira que a mí me encantaban. Es que sí está teniendo buena split. Ay, 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 ay. No tiene mantra, ¿verdad? No tenía mantra, qué lástima. Si no con el mantra… ¡Oy, Bo! ¿Qué ha pasado? ¡Oy, Bo! ¿Qué ha pasado aquí? Renekton tiene el Dominus, Óscar tiene la ulti y el Flash. Debería estar bien. Óscar, tranquilo, con calma, monedita… ¿Lo puede matar ahora? ¡Ojo, eh! Tenga cuidado, porque le va a volver el Sunderer. Sí. Sí. Flash ulti lo mata. Se puede curar muchísimo, irrelevante. Entre la Q y la Wave, más el Sunderer… Sí, de hecho, ha subido el drivel encima. ¡Puah! Tiene muchísimo… Mira, ya está media vida. Tiene muchísima vida, sí. Pero bueno, debería estar bien. ¡Ostias! Óscar, cuidado, eh. Óscar, cuidado, eh. Joder. ¡Ostias! Se la ha jugado, eh. Sí. Lástima que no está raza por arriba. La W de Renécto… Si no es por esa aquí, solo lo hubiese sacado por las placas. Pero mejorada, ¿no? ¿O siempre? No, siempre. ¿No? O sea, la potenciación del Renécto es que te quita más y te stunea más tiempo. Gente, los que os quejáis de los anuncios, una cosa, tenéis el Twitch Prime para suscribiros, gente. Suscríbase con el Twitch Prime. Yo creo que es mejorado. De verdad. En serio, es gratis si ya tienes el Amazon Prime. Suscríbete gratis. Apoya el canal de este contenido de calidad, por favor. Hay que hablar de lo del Prime un día, la que han liado los de Twitch. Hay que hacer un minijuego ahora para meter el Prime, eh. Ya. Sí, los de Twitch, por lo que sea, joder. Le vas a suscribirte y tienes que dar mejoras. Ah, tienes razón. Dar no sé qué. ¿Cómo va? No, no, estamos hablando del Prime y Quentin está hablando de los W de Renécto. Me cago en toda su puta madre, de verdad. Perdón, perdón. No, no lo expliques, que ha tomado por culo. Ya está. Venga, va, 3 por 0, vamos. No, 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 no lo expliques. 3 por 0, dame una alegría. 3 por 0, dame una alegría. 3 por 0, dame una alegría. Se va a morir dos, se va a morir dos. Sí, 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 haced la del partner. Sí, 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 haced la del partner. 3-7 en el marcador. Mira, mira la del partner. Gracias, chicos, gracias. Está con el tutorial. Perdón, perdón, perdón. Una cosa. La W de Renécto, ¿lo robará razón? Pero entonces lo que haces si te metes bajo toda, después sales y lo matas. Pero la gran pregunta que se hacen muchos del chat es ¿lo robará razón? Vamos a ver si lo robará razón. Valkyria y mueres. Este tío es tonto, ¿qué? Tiene un plan, coño. Míralo. ¡Uy, bo! Vale igual, vale igual, vale igual. Mordín. Bueno, 2.500 dólares arriba con una serie y dos dragones. Bola. La serie es última. Y la serie por delante. 3-1, madre mía. Encima, donde más oro quieres si eres fanático es en serie. Pero, gente, este match no tendría que ser así. No, no, en la vida. Varus tendría que estar dominando esto. Este Tep es bueno, también te digo. Y la posición de Maokai no era mala, pero claro, es que el Tep es muy bueno. No, no. De hecho, este 3 contra 3, cuidado si SK lo juega bien, si fuese 3 contra 3. Sí, sí. Está bastante bien con R de Rel, R de Varus aquí, cuidado. Ah, y la Valkiria. Va a llegar. Toma, Nisky, toma. Coetazos. SK, cuidado, que se puede meter en un lío, eh. Cuidado con SK, que se puede meter en un lío morrocotudo, eh. Otro gol de Mappi. Otro gol de Mappi, ay, Dios mío. ¡Al don mío de mi vida! Vamos. Así sí. Hoy tiene que meterme un golito a Mirwin, por favor. Por favor. De hecho, lleva el Maokai futbolista, Isma. Por cierto, sí. Bueno, ahí está, con los pimpollos que son balones, ¿no? Los pimpollos que son balones. Del Mundial, ¿no? Fue eso. Esto lo sacaron con Lucian, TF, ¿y cuál fue el otro? Fue el Mundial de Fuerza. Era el Mundial, creo. Sí, el de Brasil, ¿no? Me suena. Sí, porque el de Sudáfrica, por lo que sea, muy pronto. Y el Rammus, que es una pelota. Sí, es verdad. Sí, era el cuarto. Ah, Anistar. Ha recortado bastante, la Pompi ha recortado mucho, eh. La Pompi está muy bien ahora. Ha recortado 400. Sí. Y eso que no tiene ni equipa de Fuego Solar, tiene el teleport, obviamente no le va a ganar a Renekton prácticamente nunca, pero tiene que aguantar. No, gente, el RR delantero es mucho más viejo. No, no, no. El RR delantero es del... Ese sí que es de 2010, a lo mejor. Igual que el Twisted Fate, ¿no, árbitro? No, ese sí que sale con el... Sí. Bueno, no lo sé. Ya voy cuajado. Me da igual. No lo sé. Estamos muy bien, es que hay en esta partida. A ver, ahora... Es lo que te había dicho, por eso no estaba preocupado. Estoy chilling. Liber aquí también es una... Liber aquí sería raro. De hecho, sí. ¿La hubo intentado? ¿En serio? ¿O de Torre? No, de Torre, ¿no? A ver, tienen cinco Kevins. Toma. Hostia. Ahora ya ni de coña. Bueno. ¡Ay, le ha sacado el Phantom Alec a Kik! Pero Óscar ahora está jodido, ¿no? Ha trolleado, claro. Han pegado a la Torre. Pero ahora está jodido, Óscar, ¿no? Está muerto. Ha intentado hacer la del... Tiene que intentar. El partner, toma. Hostia, tengo agua en la puta que me he venido. Tengo que hacer el trolling. Ya, 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 bueno. A ver, ha intentado el milagro, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Puf, me cago en la puta. Joder, tío. Joder. Bueno, a ver. A ver, era ingenioso lo que quería hacer. Te saco con la ulti que yo creo que quería darle a Varus. Más que Arrel, pero bueno. Si da Varus, no tiene nada. Si da Varus, es muy bueno. La tiran yo creo ahí. Bueno, calma, calma. No nos pongamos nerviosos que Fanatic sigue bien. Hostia. También hay que decir que me sorprende que SK, de golpe, se lleve una torre y no haya habido castigo por el resto del mapa. Tiene Heraldo Razor. Tiene Heraldo Razor y casi tiro en medio. No me parece que esté mal. Claro, o sea… Hombre, si se hace el Heraldo… Y hay Royal Blue. Y Royal Blue, no está mal. Y lo importante es el tercer dragón, alma de océano, que puede venir muy bien. Calma, Kunde. Calma, Kunde. Y es lo que hemos dicho. Cerino está en su momento aún. O sea… Sí, sí, sí. Es que Fanatic debe ir ganando esta partida. No. Tendría que estar ahora más o menos. Y Bin ya es bastante… De hecho, deberían ir igual al revés, en el sentido de SK, 1500 de oro por delante. Sí, estoy de acuerdo. O sea, qué bien. Y Ralevan, que va el carril inferior. No sé si pude tirar Fanatic medio, la verdad. Me imagino que no. Van a diviar a Renekton. Sí, ¿no? A ver. Tiene el flash. Hostia, viene Ceri. Viene todo el mundo. Pues viene todo el mundo. Viene el TP de Humanoid. Todo el mundo a poner el cocodrilo. El cocodrilo en el uno contra cuatro. Ceri no se va a llevar resistencia. Creo que no le ha dado. Renekton que aguanta mucho. Renekton que se debería morir. Llega la monedita por parte de Poppy y lo van a matar. Razor, que no había querido gastar ultimate. Y ahora viene Ceri a defender medio. Viene Jun con todo. Jun puede entrar. Jun lo puede salvar. Vamos a ver, Jun. El combo es muy bueno. Cuidado con esto. Isma se puede meter en un lío. Isma se tiene que ir de ahí. Razor tiene el ultimate disponible. No le ha enganchado con la Q. Tampoco le ha dado Ceri. Van a por Exa King. Muy agresivos encima de Varus. La jugada muy arriesgada. Esto podría ser malo para Fnatic. Korkic ha llegado con todo. ¡Qué buena! Alistar es una auténtica barbaridad. Pero están completamente solos. Razor, yo no sé si tiene daño. Isma intenta darle. Y le va a dar con el avance retorcido. Cuidado con esto. Porque Rel se tira con todo. Llega al teleport. Jugada mala para Fnatic. Razor, que está muerto. Seguro quiere matar a Nisqy. Pero no puede shut down. Para el árbol. Una pasa por delante. Calentada, 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 calentada de Fnatic. Esto ha sido una mierda desde que han gastado TP. Y han estado cinco para matar a un puto Renekton durante 45 segundos. Sí, y además que también Pop ya va a caer o va a top. Karmatela tienes en bot. Si fuerzas en medio, estás forzando un 3 para 5. Es que llevan tres torres en SK y Fnatic lleva cero también. Al nivel de presión de mapa. Oscar debería tirar top ahora, eso sí. Sí, y medio está casi tirado. El tercer Drake. Sí. Bueno, Fnatic está bien, gente. O sea, tres torres a cero y este es empate en oro. Ahora va a caer la primera. La de medio está prácticamente tirada. Sigues teniendo heraldo. Calma, calma que no estamos tan mal. Tienes dos dragones. Sí, es cierto que este dragón creo que Fnatic no lo va a poder contestar. Le gusta. Bueno, podría, ¿no? Irrelevant está jodido, eh. No está bien. Sí, sí, viene Oscar. Viene Oscar con todo. Vamos a ver qué pasa. Va a haber pelea. ¿Lo robará Razor? No. Se lo ha quedado Isma. Viene el combo de Alistar. Super Valkyria. Flasea, W, cuidado con Irrelevant. Se mete contra todo el mundo. Oscar está reventado. Corky sigue pegando desde lejos. Qué mal. Lo que aguanta Renekton es una auténtica locura. Humanoid que puede caer también. Humanoid que está en problemas. Tiene que pegarle con la Q. Se ha venido arriba Humanoid y ahora se va a morir. Se ha venido arriba Humanoid y ahora se va a morir. Se va a comer. Las zarzas de Mahokai. Vario casi. Se vino arriba Humanoid para intentar pegarle con el mantra. Madre de Dios y de mi vida. Mil de oro por delante SK. Vamos a agradecer que no hay en Asor. Es que no estaba Razor. O sea, nunca puedes hacer 50-50. Van a hacer DPS y es un 4 contra 5. Te estás estampando. Es que Razor no llega. O sea, para mí la jugada en el sentido de pokear con karma. Está bien, pero es que no han hecho eso. Si te fijas, aquí se rompe el equipo. Hostia, y el martillazo de Oscar no lo ha tirado. Se lo han cortado. Yo creo que Noah puede matar. A Irrelevant, bueno. Hostia, el martillazo de Oscar ha sido una putada, eh. Ya. Sí, pero es que ese Kaui se ha corrido. Martillazo y corren y ya está. Fanatic está haciendo la nuestra, eh. La de forzar de más en peleas que no tenemos que coger, tío. Toda la vida. En combos que no... O sea, no es el momento realmente. Está haciendo un poco la nuestra, sí. Está haciendo un poco la nuestra, eso es verdad, tío. El SK se pega unas calentadas, tío. Sí. Mala. Sí. Te digo, los fanatic siguen muy bien la partida. Siguen estando bien porque tú firmarías. Cuando empiezas la partida y tienes el draft, tú firmarías esta situación. El tema del Korki, que se ha puesto muy por delante. Está 1500 por delante y Korki también va a hacer daño. Lo único bueno es que ese Korki lo lleva Nisqy. Eso sí, lo bueno. Lo lleva Nisqy. Mira cómo está, por ahí, a mitad de vida, dando vueltas. Y fanatico tiene B alistar. O sea, que no es una partida fácil para Korki tampoco. Heraldo, ahora. Es increíble lo que te aporta B. De que puedes neutralizar muy fácil a una de carry. Ya. Entre comillas. Es como que tienes una herramienta súper tangible. Y además, por una cuestión de rango, ni siquiera te expones, ¿sabes? Entras fuera de posición incluso y puñetazo plazo. Como ha cambiado la película, con la Poppy. Como ha cambiado, ¿eh? De esta torre me gusta, con el heraldo. Eso es muy bueno. Renécto no tiene el teleporte, además. Ese heraldo que ha sido bastante bueno. Fanatico todavía no ha tirado el carry el central, pero Fanatico vuelve a ponerse por delante en el marcador de oro, aunque sea ligeramente. Ligeramente. Va a ser muy importante el tercer dragón. Y lo dicho, Fanatico, realmente, ¿han perdido las dos últimas peleas? Porque es que no estaban en situación de pelear. La de medio estaban en una desventaja tremenda. Y en la de dragón, es que Razork no estaba. Ha sido un 5 para 4 durante como 30 segundos. Entonces, bueno, pues tienen que calmar la partida y escoger bien su próxima pelea. Porque si pelean gastando todas las habilidades y están 5 contra 5, yo creo que pueden ganar. Yo. Y tener mucho cuidado con Korki también. Sí, el Korki si está de las manos puede estar en problemas. Pero a ver qué ocurre. Deleport para ir a por Renécto. No tiene flash. Renécto podría caer. Viene Humanoid con todo. Renécto no está en problemas. Es muy difícil. Cuidado con el Nashor. No, no, no. El Nashor no se lo puede hacer en la vida. Sin Renécto ni con TP de Poppy, yo creo que lo defiende Fanatic. Bueno, espérate. ¿Renécto mata a los dos? No me jodas. No, no lo va a matar. No lo va a matar, ¿no? Pero ha ganado muchísimo tiempo. Calma, calma, llegamos. Calma que llegamos, Skyn. Hay TP de Poppy. No lo pueden hacer en la vida. Yo he visto mucho League of Legends. Se van a tener que ir. ¿Lo has visto, pequeño David? Tranquilo. Que no pueden. No pueden dar la vuelta. No va a resetear el Nashor. ¡Qué grande! Espérate, que se lo han pulleado. ¡Esperate, que se lo han pulleado! Pequeño David, te lo he dicho. Te lo he dicho. Que no se lo hacen. Que no se lo hacen. Que he visto mucho League of Legends, chaval. Cuidado con esto. Puede haber pelea, pero parece que ha sido muy malo porque el Nashor es para el Fanatic 2. Está muerto. Humanoid. Que además se va a llevar la kill. 8-11. Gracias por el pull. Y además, se moría Renécto en la botlane. Fanatic vuelve a tener mucha ventaja. Les han licheado el Nashor, tú. Qué locura. Y Razork lo robó. Claro, es que dices, están en bot. Empezamos el Nashor. Pero sois 4 sin Renécto y Poppy llega. Y Poppy tiene 3. 4 sin Renécto en este minuto de la partida, SK pierde muchísimo potencial. Era un 4 contra 4. Era un 4 contra 4. Tal vez si Korki tenía paquete, no. Si Korki tiene paquete, facecheckearle se te puede complicar. Pero ha podido entrar muy fácil el Nashor. O sea… Ay, 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 ay. y viene cachorrito, 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 cachorrito. Tiene destillo, pero… ¡Cachorrito, cachorrito, cachorrito, cachorrita, cachorrito, cachorrito! Con todo… Muchísima daña encima de Nitsky. La torre puede caer. La torre que cae y llega Renécto. Y dice yo ¿por qué me he metido aquí? Tiene que huir ese K. Viene Óscar. Quiere estamparlo. No llega. ¿Le quiere meter la monedita? ¿Le quiere meter la monedita? ¿Le quiere meter la monedita? Con el salto, la madre que me parió. Oye, Óscar, una cosa, tío. ¿Qué le debe Óscar y Nina SK? ¿Qué le debe Óscar y Nina SK? Le debía 20 €, se lo quería dar. Con el bizu. Es una norma del League of Legends. Si te vas al 10 % de vida, se te chasea hasta que mueras tú o yo. Tiene paquetón Niski y esto puede ser el segundo dragón. Joder, este tercer dragón era gratis, tío. Óscar, cabrón. Ah, espabila un poco, eh. Ya, no… Se han… ¡Ojo el paquete! Ojo, cuidado. Ulti que llega por parte de Reel. Razor se quiere dar la vuelta. Van a por Niski. ¡Niski se ha calentado! ¡Gracias, Niski! ¡Gracias, Niski! Dragón para SK, pero les va a costar a dos miembros de su equipo. Nos ponen el zoom en Renekton. Niski, que además ha gastado el TP para morir. Segundo dragón, no hace tanto daño. Es de Océano, calma. Y Zeri está 2.000 de euros por delante. Sky en ahora 100 % y debe tener más oro. Con el tercer ITP en base, seguro. Y bueno, te diría que más. Zeri que va a explotar y además también muy bien el Alistar. Alistar ahora mismo está, cuando pide el segundo objeto, súper, súper en esta partida. Comentábamos que es muy útil. Así que, Fnatic, ahora es cuando su composición empieza a brillar muchísimo. Claro. Y encima ahora se han muerto dos y tienen enlazo. Y van 4K por delante. O sea que… Sí, sí. Ahora mismo pueden nivear aquí. Tendría que costar jugarle la partida de SK, ¿eh? Esta partida es difícil ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Puede haber dive. Fisma puede estar en problemas. Llega la última parte de Zeri. El dive puede ser una calentada. Rollo, Madlaños, Koi, total. ¿Esto es una inteada? No, no es una inteada. Porque el cachorrito dice que… ¿Qué pasa? Cuidado con esto, está endiveando. Se la pela todo. Razor contra todo el mundo. Zeri que había tanqueado un poco de torreta. La estaba tanqueando, ¿no? A la puta madre que me parió. ¿Qué coño le pasa, Fnatic? Ha sido lamentable este dive. Calentada de cojones. Hostia. Calentada de cojones. ¿Oscar dónde está? Tirando torre de medio, Rebe. Ha tirado medio. Ha tirado segunda de medio. Ahora ese dive se puede hacer, pero tiene que venir Óscar. Ha tirado segunda torre de medio. No le vamos a juzgar tampoco. Pero, tío… A ver, no, no, no. Se tiraba la torre… La culpa no es de Óscar. Son de los otros que no es la que han liao. Han salido todos a uno de vida. Ese dive se ejecuta, mirate el minimapa. Fijaos en Óscar. Ya, pero ha tirado… Olvídate de Óscar. Hay cuatro… Pero que es un cinco pa' tres. Lo hacen mal el dive de ellos. A Óscar le han dicho que no venga. ¿Qué te pasa con Óscar? Que no le vas a sustituir tu detrás de Fnatic, macho. No, de verdad, mirate el minimapa. Ya, pero que tal vez la cal no era… Pero que a lo mejor la cal no era esa. Mira, este dive está bien. Vamos a calmarnos. Están todos. Oye, una cosa. ¿Con cuánto oro estaba peleando Ceri? Eso es lo que te iba a decir. Ceri, cuando volvamos a comprarse. Esa es otra. Lord Dominic y Spadón, por lo menos. Le ha faltado daño ahí a Ceri. Es como que algo no había… Joder, Humanoid… Mira, Gax no entiende nada. Gax no entiende… Bueno, bueno, bueno. ¿Es calentada? Mira, ahí está. Bueno, en vez de… Lord Dominic y Marteo Caulfield. Tenía más de 2.000 de oro. El Lord Dominic… Sí, sí. Tenía… Porque más lo que le ha sobrado… La madre que lo parió. Diveando con 2.000 de oro con Ceri. Me cago en la madre que te parió, tío. Bueno, falta daño. Sobra daño. Vamos a ver. Puede haber pelea. Llega el combo de Jun. Razor flanqueando. Oh, no tiene Rebarus ya. No tiene Rebarus. Tiene la ulti de Maokai. A Razor le han pillado. Por lo menos se ha tirado la ulti. Ví que ha caído. Barus también. Ceri está pegando de gratis y eso me encanta. Va, va, va. Si Ceri pega de gratis, eso me encanta. Llega la piña. La quest muy buena. Triple Paranoa, que puede buscar la penta, no creo. El trabajo de Alistar está siendo genial. Ya se está yendo para Vaseniski. Sí que puede ser la cuadra. Renekton, que no tiene flanquear. Renekton sin flanquear skill. Más que sencilla para Ceri. Puede sumar la cuadra. Aunque está ganando tiempo, no le va a contar cómo cuadra kill. Las Ceri de Ralex se están poniendo… Se están hinchando. Lo de Ceri es increíble. Y todas se están hinchando de gratis, además. Es que es eso, ¿eh? Porque en teoría Ceri tendría que tener mala fase de líneas. Es lo malo del campeón. Yo me acuerdo que decíamos… Bueno, con tres ítem Ceri… La típica. No, con tres ítem Ceri… Los tres ítem los pillan rápido. En fase líneas, ha ganado dos pa' dos, como antes. Literalmente ha ganado dos pa' dos. Aquí a Razor le han reventado, pero por lo menos ha podido gastar la ulti. Parus no tenía ulti. Esa es su función aquí. Sí, bueno, ahí está. Hombre, le ha gastado todo el daño a Niski. Niski se queda sin cohetes por matar a Razor. Saki y Quentin, ¿eh? El pobre no ha dado ni una. No, pero me alegro. Sí, la verdad es que yo también. Y Renekton, bueno, vas bien, pero Renek sin flash, contra una cerife de hada… A este momento… Pues es esto, señores. Comer y comer hostias. Comer y comer hostias. Ahí lo tenemos. Comer y comer hostias. Ceri te puede quitear como quiere, si la juega bien el Renekton. Ya. Se activa 4-7. Bueno, se ha comprado el objeto a lo que le quedaba, ¿no? Para el Navori. Sí, sí. Cuarto ítem Ceri. Ahí está. Venga, va, Nassor. Vamos, vamos, vamos. Y la botlane muy bien de Fnatic, ¿eh? Uf, Razor tiene todo, ¿eh? Razor tiene todo disponible. ¿Aquí va a haber pelea? No. Razor tiene flash y tiene ulti, ¿eh? Razor va a querer pelea. Yo creo que pueden forzar Nashor, ¿no? Encima con sus pidos de karma y tal. Van a buscar buen posicionamiento, tienen toda la visión. Esto pinta a empezar Nashor, ahí está. De hecho, Ceri tiene bastante DPS ahora mismo. Lo bajan bastante rápido. Le están pegando solo dos y mira cómo baja. Ni siquiera reduce la resistencia, ¿sabes? Necesitas por lo menos que sean tres. Buena ulti, ¿no? Ha echado poquito a Corki. Un poco precipitada, ¿no? La podría haber aguantado un poco. Sí, bueno. Yo qué sé. Un poco temprano. Ulti de Jun. Cuidado. Ulti de Jun, cuidado con esto. Puede haber pelea. Oscar en problemas. Llega la ulti por parte de Razor. Dos está reventado. Dos está prácticamente muerto. Llega Lillo por parte de Humanoi. El combo es muy bueno por parte de Alistar. Tiene que correr y tiene que irse todo. Seca que incluso puede perder la partida. Estaba quedando irrelevant. Corki se tiene que ir para base. Vamos. Lo tenía controlado Fnatic con la fedada que llevaba Ceri. Algunas troleadas, algún gameplay un poquito, ¿no? O algún game plan, mejor dicho, que sobraba. Pero oye, es lo que hay, gente. Hay que jugar agresivos en esta vida y a veces jugar agresivo... ¿Qué cojones está haciendo Oscar y Nin? Ha flaseado, se mete debajo de torre y se hace... ¡Se muere! ¡Buuuuh! ¿Qué coño le debe Oscar y Nin a SK? Es la gran pregunta. Han limpiado la oleada. Nos quedan un poquito más. Menos mal que ha fallado todos los cohetes buenos. Están pingueando TPs SK. Detrás. A ver, se pueden llevar el Nashor. Tienen el Drake también con Bounty. Está rar el día de Óscar hoy. Están pingueando TPs, de momento no tepean. No tiene el paquetón Nisqy. De momento. Sí, nos lo acaba de gastar en medio. Fnatic también tiene TPs. No sé si van a ir al Nashor o al Dragón, pero yo creo que Fnatic llega. De hecho, Humanoid se queda. El problema es Xa-Kick… No, perdón, que va para base. Vamos a ver. A ver… La partida está muy ganada, eh. Sí. Y el Zeri va… Ya que es… Es que Zeri está full build, tío. Y ya no es que esté full build, es que encima tiene Alistar, tiene B y tiene Karma. Es increíble el set que tiene, sí. Es que realmente da igual los Dragones de Océano, sinceramente. Mientras no pillen el alma… Y también… La call era cortar a Corki para que no limpie. El tema es que se ha metido demasiado deep Óscar y Corki ha seguido limpiando y no se han muerto de milagro. O sea, el problema es que esa jugada de Óscar entiendo que es para que no limpie la wave Corki, pero se ha metido tan deep que ahí, como dice Quentin, si llega a dar un par de cohetazos Corki y matan, se hace el Nashor SK. Importante que esto sea bien, eh. Pero bueno, por suerte no han acabado, pero no se ha muerto a nadie. Qué rápido baja con dos, eh. Ha fallado todos los cohetes importantes. No ha dado uno, la verdad. Un joven cariñín. No, dos es la regla, no nuestra regla. ¿Lo robará razón? No, no. Óscar contra todo el mundo. Está ganando tiempo para que sus compañeros se hagan el Nashor. Y se lo han hecho. El tema es que Óscar se ha muerto. Cuidado, Noa. Es un cinco contra el guato. Cuidado con esto. Noa está vivo y si Noa está vivo me gusta, pero pueden sacrificar a la vaca, aunque sé que está muy tocado. Bueno, Óscar que se sacrificaba por el Nashor y SK que dice ¿y ahora yo qué hago? Porque ya me echó el dragón. SK tiene tres dragones de Océano. Sí, pero realmente… Bueno, eso aguantan un poquito el pokeo de la karma, pero… A ver, el tema es eso. No va a recuperar ese amor. Si tú vas a la pelea frontal cinco contra cinco, no se nota mucho. Se nota cuando no hay una pelea de Olin, digamos, ¿sabes? Pero vamos, los dragones de Océano ya no son lo que eran, eh. Antes estaban muy rotos. Bueno, es que al principio acuérdate que te curaban el 10% automático. Sí, sí. Y el alma era una barbaridad. No se podía jugar contra el alma. Desde que la cambiaron, ahora ya es una de las… Aquí, Óscar, que por lo menos, oye, ha hecho tiempo para que se hagan el Nashor. Está bien. A ver, sigue estando bien. Aquí es que Flash de Irrelevant, sí. Es muy bueno. Si se muere no es trágico, pero no se ha muerto. Te volvemos a ver siempre. Evidentemente, el alma, pues la quieres para que no la tenga el otro equipo. Sí, pero lo que yo quiero es una serie full. Pero no es definitoria. Ese es el alma que a mí me gusta, Quentin. Tener un Nashor y una serie full ítems. Eso a mí me encanta. Yo he hecho una broma y me jode que nadie me haya insultado. Ha pasado muy desapercibida. ¿Qué has dicho? Que Nécol ha dicho que se lo estaban haciendo entre dos. O sea, que solo le estaba pegando dos. Y he dicho que dos no lo estaba pegando, que era la red. Y no me ha insultado a nadie. Si puede insultarme a alguien. Casi prefiero… No, no, de verdad. Es que si no, ¿pa' qué lo hago? Te has marcado un Quentin. Haces un chiste o explicas algo y explicas la explicación. Te ha marcado un Quentin. O sea… Te ha marcado un Quentin. Es que, o sea, es muy duro esto. Puente diciendo eso, pero con Quentin. Sí, sí. O sea… Si no… Uno dice Sedna Reve directamente. Ya no tengo la explicación. Sedna Reve. Ha subido de ti, ¿eh? Hostia. Es que esa era la reacción que quería, coño. Si no, ¿pa' qué? Ay, ay, ay. No ha acabado, Fanatic. Bueno, pero dos individuores. Ahora solo se tienen que juntar en top. Al de medio no le queda mucho, de todas formas. Full Bull de Theri… Ya vamos diciendo esto a media hora. A ver, están jugando lento porque han tenido algún que otro… No, no, sí. De la guardia para Theri, ¿eh? Hostia. Bola, bola. Esta partida es introweable, ¿eh? Sí, sí. Mira que… Sí, sí, pero treinta y pico minutos, ¿eh? No bajan las partidas de la Lega de treinta y pico. Tent y pico largos, ¿eh? De hecho, esto se va al treinta y cuatro. A mí te digo, Fanatic ha pegado varios mini throws. La de G2 ayer cuánto duró poco, ¿no? La de Rexhaid. Veintiocho, creo. Que lo dijiste tú, veintisiete treinta y fue medio minuto más. Calma, calma, calma. Qué guapa esta bola de Rexhaid ayer, ¿eh? Sí, guau, preciosa, vamos. O sea… No, pero es la mítica de Riot. ¿No vamos a bufarle todo el daño? Vale, me lo hago tanky. Wow, what is this? Claro. Voy full tanky y pego unas hostias de puta madre, la típica. A ver… Aquí tienen que tener paciencia. No… Sí que es verdad que se les acaba el Nashor. Esta es la única wave que tiene Nashor. Pero a la vez… A ver si llegan. Mira, la ulti de Oscar. ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Bien! GG, señores. No mal. GG, señores. Ahora sí que sí, sin Renekton no hay Dios que pueda levantar a Oscar, que se estaba tanqueando en la torre, pero Aceri tiene demasiado daño. ¡Qué bonito! Con Vito de la Vaca, con Vito de la Vaca. Qué bonito. SK que va a perder y SK que se complica su pas a los play-offs. Solo le queda un partido, le queda a Rogue, que como dices, Kain es el comodín, pero se van a quedar tres-cinco, que hay el nexo para Team 6-2. El día empieza muy bien, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Y Jun para mí, eh. Jun con Alizar es muy bueno, eh. Joder, qué bien. Mola, eh. Mola, eh. Bueno, hago un mini-throw que otro de Fanatic jugando muy agresivo. Aprovechado el pico-pico. Oye, una cosa, Fanatic contra nosotros va a jugar yendo 6-2. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? El lunes ya está, ¿no? Sí, un poquito de anti-meta. Ya está, a ver, locura, locura de anti-meta. Heimer medio AD, ¿no? Oscar Razor, chequead Bizzoum. Razor me ha dicho que iba a jugar field stick, a ver, no es coña, el grid stick. Es que está de moda. Va a hacer una cosa nueva, que es 10 minutos a FK en base para pillar performance. Sí, sí, sí. Bueno, gente, pues ha ganado Fanatic. Esto significa que 100 % defendemos de nosotros mismos, pase lo que pase. Pero es verdad que, aunque dependamos de nosotros, que el resto pierda. Porque si ganamos, nos viene bien que el resto pierda, pero es que si perdemos, es casi obligatorio que el resto pierda. Así que, señores, quiero que todo el mundo vaya con Vitality en este próximo partido. ¡Vamos, vamos, vamos! Vitality Giants. Y después jugamos nosotros. ¡Salimos a la greta del invocador! Ahora los buenos terceros, qué pronto, en verdad. Foton, Betéo… ¡Oh! Douglas… Evidentemente, el Profe y Carci… Joder… Los cuatro partidos que quedan ahora mismo son ultraimportantes. El nuestro, obviamente, aún más. Pero ahora todo lo que está por delante… Porque juegan todos los equipos que tienen dos victorias. Este era importantillo también en las cosas como son. No te viene mal una derrota de… No te viene mal una derrotita de SK, ¿eh? Se viene muy bien. Se viene muy bien. Pero es que los de ahora… Nosotros… Es lo que dice Reven, gente. A partir de ahora, cada partido es vital, pero aunque no juguemos. Claro. Nosotros tenemos mentalidad de ratón. Todo lo que nos pueda beneficiar nos interesa. Fin. Correcto. Aunque no nos beneficie luego, me da igual. No, sí, pero te viene bien que pierdan. Correcto. Ganes o pierdas, que gane Vitality. Eso es. Sí, es así. Es vital que gane Vitality. Es Vitality que gane Vitality. Es Vitality… Es vital. Reven, para el partido de Maldaios que hoy vi 10, porque es verdad que queda poco para que juguemos, gente. Avisad a todo el mundo porque somos los terceros en el día de hoy. Es decir, seis y media. Ahora Giants y después nosotros. Reven, ¿qué es lo que no te está gustando del equipo? Tú como un tío empresario con mucha experiencia allá. Mmm… Es que tenemos los dos extremos. O somos cero proactivos y la cagamos o somos proactivos de más e intentamos coger peleas que no deberíamos pillar como ese cinco contra cuatro, ¿sabes? Yo quiero que vuelva el MDK del split uno, tío. ¿No creéis que somos un equipo totalmente hipócrita? A veces. O sea, somos demasiado proactivos y eso nos cuesta partidas. Y como dice Reven, a veces nada y nos cuesta partidas. Es como que somos los dos extremos, tío. Me gustaría que fuésemos sólidos y es que sabemos jugar. Tenemos una fase de líneas muy buena. El dos para dos en bot, lo que hacen… Supa y Álvaro es una barbaridad, de verdad. Son stomps, Reven. Ayer, la ventaja que le habían sacado a Flaket… Flaket hasta tuiteó… Oye, perdón por la fase de líneas. Flaket tuiteó, perdón por la fase de líneas. Y hoy me he visto la partida de Reven… La habían destruido. Y es un show, tío. Nautilus, farmeando, support. Muy por delante, pero la escena también. Sí. Es acojonante, tíos. Esa partida… De verdad. Cuando tienes jugadores que te hacen una fase de líneas así… Sí. Si tú luego… Hay que atundarlo bien, claro. No te cagas encima. La partida es gratis, tío. Tenemos una partida gratis. Dos putos dragones, la escena así por delante… Dos dragones, seis Kevins y el Heraldo. No, no, no. Yo lo que quiero es que esta fase de líneas… Luego… Tenga también de la mano un buen mid-game. Gente, de verdad, repasad, por favor. Sí. Repasad… Flaket está más enfermo. Joder, macho. Todo el mundo está malo en la LEC. El COVID de Sky. Voy a por cigarro y cacharro. Eh… Repasad, gente, cuántos equipos en la LEC habrán perdido con los dos primeros dragones, Heraldo y los seis Kevins. Efectivamente, nadie de nosotros. No, no. Es que no debe haber muchos casos. Es acojonante. Y luego es lo que te digo, Reven. Tenemos la suficiente confianza como para pensar que en un 4 contra 5 podemos ganar y luego la suficiente falta de confianza como para dudar en un engage sobre Rakan y que eso nos haga ser peores. No entiendo absolutamente nada, tío. De verdad. Pero bueno, gente, no vamos a seguir hablando de los errores que hemos tenido porque errores hemos tenido muchos y ya hemos hablado sobre esto cien veces y hemos hecho muchísima autocrítica. Por lo tanto, hoy vamos simplemente a apoyar y a confiar en el equipo porque nos vamos a volver a hablar de los mismos temas que hablamos ayer y no sirve de nada. Lo único que vamos a hacer es calentar. Sobre todo cuando jugamos ahora y podemos estar dentro. Claro. Otra cosa es que haya acabado la temporada. Ya si creéis, hablamos de lo que sea, ¿no? Por lo tanto… Reven, que gana Vitality, ¿no? Y lo que dice Sky de Cigarro y Cacharro es que Sky dice que para prepararse para la velada quiere entrenar sus pulmones y dice que si fuma los entrena. Sí. Gente, los que estáis en el chat que seáis entrenadores y demás, Sky dice, ya le hemos dicho que es una gilipollez, que él para tener mejor cardio quiere entrenar algún día fumando para entrenar en unas condiciones que no sean las óptimas y que luego diga coño, si estoy aguantando con un entrenamiento mientras fumo, significa que estoy bien. Le hemos dicho todos, incluido Valen, que es una gilipollez y dice que no. No, no. Esto es un penalti de manual, me cago en la puta. Estoy viendo en la Kingsley. Señores, eso es un penalti… Como… Hostia… Gente, por favor, ponedla a Kingsley. Vaya penalti. Vaya penalti. Vaya penalti. Vaya penalti. Por favor. Y encima este árbitro es bueno, este es Óscar. Joder, vaya penaltazo, macho. Gente, vaya penaltazo, ¿no? Sí, sí. Lo ha pitao, ¿no? Hostia puta. Ha saltado así con los brazos. Ya, lo he visto, lo he visto. Bueno, entonces nada, pues está fumando básicamente. Dice que se tiene que fumar 10 cigarros al día y algunos entrenos después de haberse fumado bastante. Dice que de esa forma los pulmones entrenan más. No sé cómo funciona, la verdad. Yo le he dicho que está loco. Es gilipollas. Creo que es alguien que le ha engañado, la verdad. Creo que Karchez tiene un infiltrado en su entreno. Mappi para hat-trick, pero se acaba de llevar una hostia, ¿no? Tiene cara de… Sí, no, 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 es que la acaban de atender. Sí. Bueno, va a chutarlo Mappi. Mappi lo chuta… Gol de Mappi, hat-trick de Mappi. Vamos. Qué buena eres, Maripaz. Qué buena eres, Maripaz, hostia. Y tenemos carta, te diría, ¿no, Quentin? Eh… Sí. Tenemos carta, ¿no? No la hemos tirado todavía. Ah, es que no veo el verde, tú. O sea, digo, por el minuto que es, me imagino que es un penalti o un shot-out. Gente, ¿tenemos carta o no? ¿O no la tenemos? Ah, fue gol doble. Ah, ¿ya la hemos tirado? Joder, nos ha tocado un gol doble, macho. Hostia, puto. Bueno… De verdad, qué asco de vida, tío. Bueno, de momento la leg no ha empezado, ¿eh, chavales? Están todavía con la entrevista. Poder, un gol doble, tío. Vaya puta mierda de vida de los cojones, tío. Pues nada. Creo que era el match of the week este, ¿o qué? No, de entrevistas se hacen de vez en cuando. No siempre. Lo que pasa es lo que… Claro, lo que dice Ibai. Que no haya… A veces no quiere decir que no haya nunca. Exacto, hay de vez en cuando. No sé. Pero sí es verdad que… Me imagino, Quentin, que dos al día, ¿no? Pues la verdad… Dos de cinco. La que es pregrabada, ¿seguro? Sí, dos. Dos… A veces… Supongo que harán la alternativa de dos, tres, dos, tres. Pero bueno. Bueno, señores. Hoy, con el equipo más que nunca, a confiar en ellos. Yo estoy nervioso, pero estoy ilusionado. Es tensión de tensión buena. Creo, sinceramente, que podemos ganar a V10. Creo que es un rival jodido, la verdad. Y recordemos que si gana Vitality, no solo nos hacen un favor, sino que también clasificará matemáticamente a V10. Que yo creo que les sudará los huevos, porque obviamente van a salir a ganar igualmente. Correcto. Pero bueno, oye, por lo menos, mira tú. Estarán ya clasificados. Me imagino que les dará exactamente igual. Pero… A ver si les influye, aunque sea, no sé, un 0.5%. Ah, esto te puede influir para bien o para mal, claro. Porque te quita tensión, en general, ¿no? Vamos. ¿Esto es gol? Me cago en la madre que me parió. Y no era fuera de juego, ¿no? No. Me cago en la puta madre que me parió y que me reparió. Me cago en la puta madre que me reparió y que me reparió. Ahí tienes que parar. Ahí tienes que parar de primeras. Joder. Madre mía. Vamos a ver… Vamos a ver… Que, por cierto, no empieza, ¿eh? No, va a tardar un poquito. Bueno, están ya preparando todo. Shilling. Necesitamos stone de Vitality, ¿eh? Y luego nosotros también. ¿Qué lado somos nosotros, Rojo? Eh… Creo que sí. Te lo digo ahora mismo. No hemos ganado ningún lado azul, ¿eh? No me… A ver… No hemos ganado casi nada. Hemos ganado papas. Sí, bueno, pero… Buen dato, Reven. Iba a decir justo que me gustaba el lado rojo, tío. No hemos ganado ni uno. Iba a decir justo que me gustaba el lado rojo, tío. Mola, pero si no tuvieses media hora para prepararte el matchup. ¿Entiendes? Ya. Lado rojo, sí. Que, por cierto, el lunes acaba este formato. Ya. El lunes es el último día de este formato de Pixivans. En playoffs, gente, volveremos a los Pixivans de toda la vida, por cierto. Y presentación de los equipos, que aparezcan los jugadores y… Me gustó mucho lo que dijo Melcet de que… De que podían entrenar contra el equipo de la Academia justo antes, desde que hacen el draft hasta que empiezan. Y quieras o no, ya te juegas la fase de líneas contra el que vas a jugar después. Ya. Me pareció muy inteligente y ojalá lo estén ejecutando. Sinceramente, Reven… Le acaba de poner un tuit, Skyna, Nicky, Nicole. Pero oye, este tío se va de aquí, pero chavales, hacer el gilipollas… Joder, de verdad. Este tío curra muy poco, en serio. Me ha cacho… Sinceramente, Reven… Y aquí… ¿Le acaba de poner un tuit o qué, tío? No le podemos decir al equipo… Qué pesado es, tío, de verdad. Que en la fase de líneas no la llevan entrenada. Porque han ganado todas. Ya. Una pena que el LoL… Ya, ya, ya. Pero te quiero decir que a lo que va Reven… Esto está saliendo muy bien. Claro. Yo he visto muchos comentarios de gente que dice… Me preocupa lo que ha hecho más Lions Co y el resultado. Pero, por lo menos, me pone algo feliz y contento pensar que la fase de líneas y a nivel individual están bien al principio. Esto significa que, si pueden dar un step-up en mid-game, puede que el equipo… Y te lo digo en serio, que es lo más difícil del LoL. La fase de líneas… Los primeros 10-15 minutos es donde… Obviamente, a ver, el nuevo el macro, tal, no sé qué… Pero… Yo no estoy de acuerdo, eh. Si tú no tienes el nivel, si no estás preparado para poder jugar al nivel de leg, los primeros 15 minutos ya te dejan fuera. Porque, de golpe, es que te sacan… Sí, pero ahí… Ahí la diferencia… Sí, depende. O sea, si tú lo ponen individualmente, pero luego el tema de macro… No, pero… O sea, yo sí que estoy de acuerdo con Reven es… Pero el tema de macro es muy fácil que te lo enseñen y mejorarlo en relativamente poco tiempo, entre comillas. Bueno, en eso sí que lo estoy. Saber jugar bien una fase de líneas… En eso sí que lo estoy. Saber jugar bien una fase de líneas… Eso tiene que venir de casa. O sea… Esos son tus manos. Eso viene de casa. Yo… Sí que estoy de acuerdo en eso. Ya, que puede ser más fácil fixear lo otro, Reven. A eso me refiero. Yo no compro. O sea… Tú no compras, ¿no? Es lo más difícil, de hecho. O sea… El problema es que muchas veces relacionamos el macro en… Tema de tradear waves, cómo te mueves a objetivos… ¡Vamos! Ha valido, ¿no? Es que lo he metido sobre la bocina. No me jodas. Lo he metido sobre la bocina. ¿Gente, vale o no? Lo he metido sobre la bocina. Me cago en la puta. A ver… Sí, 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 de sobra sobre la bocina. ¡Vamos! Ha metido cuatro, tú. Ha metido cuatro. No, no le darán el MVP. Lo que yo veo más complicado es la parte de… ¿Cómo tienes que jugar la comp en el spacing de ocupar los huecos? El tema de la visión cuando intentas flanquear… Pero bueno… Sí que estoy ahora con Reven. Si tú juegas con alguien que es claramente mejor que tú, en fase de línea se has perdido. Sí. Eso sí que se lo compro. Reven, ¿sientes que Quentin te da poco la razón? No, pero… Pues sí, la verdad. Bueno, vale. Lo siento. Me convertiré ahora en Siguana. Ay, Dios mío. Miss Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune. Tío, hoy os voy a decir una cosa. ¿Vale? ¿Estáis preparados por lo que voy a decir? A ver. Depende. ¿Estáis preparados? No lo sé. Hoy el Yoya va a jugar Kindred. El otro día hubo un amago, ¿no? No es coña. El otro día hubo un amago, eh. Hoy el Yoya va a jugar Kindred. Aviso a navegantes. Tremendo makelele que se acaba de fumar. Es más, especifico, especifico. Se lo ha pasado Sky. Especifico. El Yoya va a jugar Kindred o Lee Sin. Lee Sin me apetece a mí, eh. Oye… ¿El Yoya iba a jugar Kindred o Lee Sin? Lee Sin te lo compro más. Pero Kindred es una tremenda fumada. Si juega Kindred… Tú tienes información privilegiada. Hostia, Vitality con Smolder. Me acabo de cagar encima. Yo te voy a decir… El otro día hubo un amago, eh, de pillarla. Sí. Yo veo aquí al Smolder y estoy relativamente tranquilo. ¿Por qué? Porque el minuto 30… ¡Oh! Y el profesor con braun. Perfecto, ponte detrás de mí. Sí, gracias, profe. Por favor, profe. Por favor, profe, déjanos tranquilos. Esos locos que lo han pillado en… Segunda rotación, eh. En cuarto… Cuarto Quito Pick, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gente, aquí nos jugamos gran parte de nuestra clasificación, eh. Siempre dependemos de nosotros mismos. Pero una derrota de Giants, Quentin, nos viene muy bien. La celebramos. Nos viene muy bien, eh. La celebramos, la aplaudimos, la deseamos y, por supuesto, esperamos que ocurra de aquí a media hora, más o menos. Pensad que si el resto de los equipos que tienen dos victorias pierden y nosotros ganamos, tenemos una victoria de margen. Sí. Y Reven, te digo más. Si todos perdemos todo, desempates. ¿Qué puede pasar? Es una opción. ¿Qué puede pasar? Sí, sí, sí. Que seguro sería eso, eh. Si pasa eso es que somos muy malos, tío. Ya, pero Reven, yo quiero ser malo clasificándome, porque luego el que es malo… Hostia, este es malo, cuidado. Me ha pegado una hostia. Todo por clasificarte sumas puntos. Y que luego los bot tres… Cuidado, que luego un bot tres contra SKO Vitality… Cuidado. Si este es malo, yo soy peor. Yo tengo una opinión de lo que va a pasar con el equipo. Creo que entrar en play-offs se nos puede complicar, pero creo que… Hombre, sí, por lo que sea. Vaya. ¡Pero dejadme acabar! La verdad es que Reven tiene razón, eh. Este cabrón lo ha dado en el clavo. Oye, él lo ha dado, eh. ¡Que lo he acabado! ¡Qué locura! Venga, vuelve a decir que no te doy la razón, crack. ¿Y lo demás qué? Vale, vale, perdón. Continúa. Continúa, continúa. Venga, venga, va. Es que ahora ya me he despistado, tío. Jo… Gente, voy a decir una locura. Clasificar a play-offs no está siendo fácil. No, vale, ya me acuerdo. Una cosa… Es que me está despistando, tío. Chicos, creo que de verdad entrar en play-offs es difícil, pero como entremos en play-offs vamos a la MSI. Yo una cosa te voy a decir. Te lo digo. Estos dos últimos partidos son los últimos. No es coña, eh. O sea, cuidado, eh. Mira, voy a decir una puta locura y me va a dar igual todo. El lunes acaba la LEC. Eh, y a tomar por culo. Yo tengo un hot take. Sedena Reven. Tengo un hot take. Mañana, cuando acabe el streaming, sabemos que ocho equipos están clasificados. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Alicia eres muy buena! ¡Atrás, chicas, atrás! ¡Atrás ahora! ¡Qué golazo! ¡Alicia es un avionazo, tú! ¡Bum! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Toma, métela tú, que a mí me da la risa. ¡Atrás todas, por favor! ¡Atrás todas, por favor! ¡Que no se juegue nada! ¡Me duele la pierna! ¡A la esquina, larguero! ¡La esquina! ¡Ah, ah, 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 ah! Y, Quentin, ¿tú qué bueno serías cuando te pegan un palo en un partido? Bueno, bueno, bueno. Quentin, es el típico futbolista. Si le hacen una falta, haría… ¡Eh! ¿Cómo sería, Quentin? Sí, sí. ¡Ah! Sí, sí. Hombre, no me jodas. En cuanto le toquen, en cuanto le toquen un poquito… ¡Eh! Hoy os voy a decir, solo mantenerme de pie, Canekro, es un reto ya a veces, eh. Está bien. Eh, pero te he visto muy fuerte al básquet, Quentin. Hoy hemos hecho un básquet con Quentin. Tiene buena mano, eh. Lo que pasa es que luego había veces que me tambaleaba… Bueno, ya he visto. ¿Te cuesta mantenerte de pie? ¿Por qué? No es cuesta mantenerme en pie, pero la estabilidad que tengo es… Trucu, trucu. Ok, ok. Tú estás bien estable, ¿no? No, ahí mandando tuits, ¿no? A ti sí que te va a costar mantener estar de pie contra César Blue. Oye… ¿Tuit de qué? ¿La sindra de Betéo? Ah, el tuit. Ah, yo qué sé. ¡Ah, yo qué sé! ¡Ah, yo qué sé! Espera, pero ¿qué ha twitteo Nicky Nicole? Eh… Un mensaje en medio catalán y que… Barcelona, tal, no sé qué. ¿Y tú qué has puesto? Pues que vuelva cuando quiera. Hostia, tío, es que eres repugnante, tío. ¿Por qué? Porque eres el típico tío pesao, pesao jesterosillo, tío. Te lo juro, tío. El otro día, ¿no? A la que te cuento que le gustaba el azul. ¿Quién es? Es verdad, a Socks. ¿Quién es? A Socks. Blue is beautiful. Like you. Hostia. Hostia. Es en plan… Bien, ¿sabes? Ya lo dijo Socks en el podcast con Sky en Un Perfecto Español. La gente empieza siempre Sky en que si le ha salvado la vida no sé qué. Eso está en el podcast. Es verdad, ¿eh? Esa es meme y ya está. Son memes. Que, por cierto, dicho esto… Sí, gente, me he equivocado. Mañana no se sabe nada. El lunes. Que os jodan a todos, cabrones. Hostia. Joder, Quentin. Llevan spameando eso hasta que se he hecho cuenta. No, han sido… Gente, sí, se ha equivocado, chicos, de verdad. Va. Joder. Me has jodido la tarde. ¿Por qué? ¿Qué ha pasao? Porque Quentin se ha equivocado. Bueno, pero eso pasa todos los días. Según Sky, ¿no? Está una Syndra. Hace tiempo que no veía una Syndra. No debe estar tan mal, ¿no? Contra Talía me mola. A ver, el escalado de Vitaly también me mola mucho, porque entre la Syndra y el Smolder… Ahora bien, hay que aguantar. Por lo menos… ¿Qué? 25 minutos, más o menos. Bueno. La típica. Composición de Leite. Ganas el early. Oye, Sky, cuando salgas a fumar, abre la ventana, tío. Porque ahora huele todo aquí. Pero que no fumo. No fumes ni bebes. No, no fumo ni bebo. Oye, Sky, ¿qué es eso de que… Si te pones a entrenar los pulmones… Aumenta tu rendimiento. No entiendo eso. No he entendido la referencia. Claro, vamos a decir… No he entendido la referencia. No he entendido nada la referencia. Vale, vale. No he entendido la referencia, gente. No he entendido… No pongáis ratitas. No he entendido nada. Es interrogante literal. No he entendido nada. Tepe al moco, chat. Ahí estás. Oye, mola mucho el Tepe al moco, eh. Bueno, somos del Profesor, ¿no? Partida de Profesor Got. Ayer se lo marcó, eh. Sí, la verdad es que cuando juega un carry… Sí, sí. Importante que no se le vaya la partida de las manos a Vitality. Que esa Kalista no se ponga ultra por delante y es no volé. Tienen Nar que debería dominar a Casante. Joder, pero… El Brown va bien contra esta… En líneas también. ¿Contra quién? ¿Contra Kalista? Sí, está bien. Ya, pero igualmente… Kalista-Rakan deberían ganarte, ¿no? No, no, sí, pero me refiero que puedes hacer… Sabes, que no te maten, básicamente. Si consiguen sobrevivir, Necro sería brutal. Venga, que pite ya… En medio… Pipi, pipi… Venga, ya. La Syndra sí que me sorprende un poco más. No sé quién gana en prioridad, si Syndra o Taliyah. Es la única línea que tengo así un poco en el aire. Pero desde luego, arriba y abajo tienen mucha ventaja a Giants en el principio. Que no saquen ventaja de más. Si Vitality sobrevive los primeros 15-20 minutos… Perfecto. Vale, balance de ir aquí… Invade empieza abajo. Tienen hacer vertical jungling Giants y jugar en la jungla de abajo. Y esto va a significar… Claro, van a jugar StrongSight en top. A no ser que quiera responder a esto Vitality. Vamos a ver qué es lo que proponen en el mapa. A ver… Mira cómo… Mira cómo espera en el Tribus. Mira, 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 mira. Pero claro, es que Smulder tampoco es capaz de hacer mucho aquí, ¿no? Ya, una carga. Un poco más. Bueno, venga, va. Es que Smulder al level 1 es… Acabo de entrar al chat de la Kings League a insultar y acelerar la victoria. Ya me he concentrado, gente. He puesto jodeos todos, jodeos todos, imbéciles, imbéciles, imbéciles. Ya estoy. Eh… Eh… Joder, ya me quité Eva, joder. Me cago en la puta. Ya me quité el sitio, tío. De verdad, Skyn, tío. No he hecho nada. No me he movido. Estaba tal cual así aquí. Me he sentao. Perdón. Bueno. ¿De qué estabais hablando? Disculpadme. De que Smulder es useless. Sí, es un bot. Mira. Ay, Dios mío. Ya empezamos la partida. Ay. Hostia, la juegan mal mecánicamente. La lista. Patrick creo que podría haber matado. Le van a divear. La puta es que mira esto. ¿Dónde está el TP de cobertura? Ay, Dios mío. Se va a venir victoria de Giants. Hostia, me acabo de cagar. Encima, échate por allí. Esto es TP al moco, eh. A ver… Lo han visto, lo han visto. Bien, bien. Gracias, gracias. Por favor. Profe, ya, ya. Profe, ya. Profe, ya. Profe, ya. Profe, ya. Profe, ya. Ojo. Profe. Joder, macho. Este tío… Pero macho en level 1, tío. Se mete contra el jungla nivel 3. Joder. Os lo digo totalmente en serio. Ni tan mal. No ha muerto Smulder y se va a farmear la wave. Pensaba que salía peor esto. No, pero si no fuerzas tanto, no se muere Braum. Ya. Ya había salvado el dive. Joder, macho. Pero ya… Joder, macho. Joder, de verdad, lo del profesor, tío. Es que está provocando, no me jodas. Es por ti un gameplay y es esto un poco, tío. Qué es esa jugada rara, eh. Qué mejor investigación, eh. Ya. Hostia, de verdad. Chicos, ¿qué es esto? Se ha puesto a pegarle autotacks, tío. Joder. Hasta aquí está bien. Y ahí para atrás. Cuidado. Cuidado, en medio. Veteo, el stun es bueno. Pero es un tres contra uno. Douglas le flashea en la cara. Cuidado con esto. Las piedras se mueren. Ya, ya. ¿Por qué no tiene flash? O sea, ¿por qué no tira el flash, Diego? ¿Después del stun? Ya. O antes. Solo kill ahora de Oda en un momento, eh. Vamos a ver. Ay, Dios mío de mi vida. 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 Pero tranqui. Está Smulder. Ya, pero es lo que dice Quentin. Simplemente cuando ves a Raels y flasheas, la jugada cambia. Es como me guardo el flash, me he muerto. Bueno. Vale. Ay… No creo que venga solo kill. No, no creo. Tiene que pusear, ¿no? Toma. Vamos, Veteo. Va, despierta, eh. Vamos, Smulder, farmea. Esto está rarente, pero… Sí, ayer jugó bastante bien. Vale. Joder, me acabo de cagar encima, eh, tío. A ver… Por favor, profe, eh. Va. Por favor, profe… Tiene razón lo que decía Reven. Por lo menos se ha quedado a Smulder o algo. Sí, y Cali está flasheado. O sea, Smulder ahora está bastante tranquilo. Si la jugada le han visto y le bajan a mitad de vida… Sobre todo, tienen talilla… Por favor, meeting to bot no, eh. Meeting to bot y dive a Smulder no me gusta, eh. Tenemos que cubrir eso, por favor. Vitality. Pues… Douglas no está muy cerca. No sé si quiere simplemente resetear o pasear todo para el bot, porque no ha ido a comprar aún. A ver, siendo sincero, Spitz lo que tendría que hacer es campear medio y bot, pero criminal, eh. O sea, que Bceo no pushe ni una aleada y juegan para Smulder. Es la buen condition de dejar por detrás a Smulder, tal cual. A ver cómo lo juega Giants. Esta cara no tiene mana. Me sorprende que Smulder ha empezado con espada de Doran. Ya, que lo normal es el anillo, ¿no? Sí, pero… Claro, pero con el anillo lo que haces es simplemente… Pues eso, ¿no? Nada de tradeo, pocos tradeo. Es que Calista te va a tradear. Ya, por eso. Así que seguramente la espada de Doran en este match… Claro, claro, por eso me refiero. 27… Claro, pero entonces tienes esos problemas de mana. No, no, claro. Muy bien. Mmm. Bueno, primer dragón para Giants… No se puede hacer mucho. Esto es normal, esto es normal. Tienen Calista y Smulder para Vitality. Y Talia en medio, que de momento está dominando bastante a Syndra. Sí, el pick de Syndra es algo que no se suele ver ahora mismo, pero… Bceo supongo que está confident. Sí. En el matchup. Yo no creo… De cargas va muy bien. Lleva 32. Ahora cuando te da 40… Yo no creo que esté mal Syndra, la verdad, ¿no? Si Karthi sigue pillando waves… Está de puta madre. Ya. A ver, aquí el Profesor se va a calentar, ¿no? Esto es una calentada histórica. No tiene flash Calista… Arre, que no se calienten. Sí, que pilla la oleada y ya está. Oleada y sin más. No necesitas nada más. Sí. Y han visto a Peach, además, ¿no? Pero lo bueno es que Bceo tiene presión. Así que eso está bien. Tres para tres está bien, mientras no se calienten de más. Vale, buena Q de Brown. Me gusta. Bueno, está bien. Le he echado un poquito. Le había puesto la pasiva. De puta madre. Karthi que sigue farmeando. Y en medio… Lo puede matar, ¿eh? ¿Ulti? W ulti. Una flash. Ah… Bueno, ha flashed a Taliyah, eh. Me sirve una barbaridad, eh. Sí, sí, sí. Me sirve una barbaridad. Está jugando mal Giants. Se tendrían que habilitar la Taliyah y luego rotar a bot. Ya. Claro, para hacer el dive todos, ¿no? Sí. Vamos a celebrar eso. Sí, sí, lo está. Gente, jugamos en cuanto acabe este partido, ¿vale? En cuanto acabe este partido… Vayan avisando. Vayan avisando a todo el mundo, por favor. Estoy nervioso. Hostia, Kassate ganando en farm arriba. ¡Ojo! Le puedo hacer el link. Cuidado, es level 6. Foton… De momento no lo quiere buscar. Cuidado, eh, que en forma de mininar le puede sorprender. De momento, como dices, Kain, bien. Vitality estabilizando un poquito la partida. Es verdad que quizá la kill de Haelysang ha sobrado, pero bueno… Ni tan mal. Está bien. A ver, en bot esto es lo que tiene que pasar. Si no sacas esta ventaja con la Kalista, ¿pa qué juegas, coño? Sí, pero que podría haber pasado esto sin que se muera el profe. Sí, eso es verdad. Aquí yo creo que… Te tendrían que sacar farmeo y alguna placa, ya está. ¿Giants va a pushar la wave del canon? Sí, está ya con dos molders, por cierto. A ver, esto es raro por parte de la bolding de Vitality, eh. ¿Sí? Sí, porque… Es que puedes hard pushar y Kalista va a perder una oleada. No sé qué están haciendo. Tal vez lo ha hecho para ítem Kalista, supongo. Que tenía botas en Berserker y se ha quedado para eso, pero es bastante greedy. Y van a jugar para larvas, ¿no? A ver qué hace Kalista. Van a vaquear. Ahí está. Vale, 40 cargas. Pero ahora Kalista pierde la oleada, pero entiendo que tenías Berserker. 40 cargas Bteo, con eso ganas doble Q. Vale. Y Smulder 44. Y level 6 Smulder. Está muy bien la cantidad de cargas que tiene Smulder. ¿Sí? Está bien. Está bien. No lo ha visto. No puedes tener muchas más. No lo ha visto. Odoamne no lo ha visto. Se va a comer el puñetazo de B. Vamos a ver si Odoamne puede flashear. O va a tener que flashear. Me imagino que el flash lo va a tener que gastar, ¿no? Llegas, Casante… Puñetazo, muerto. Puñetazo, muerto. Está muerto, ¿no? Está muerto, está muerto. ¡Oh, esto qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Importante. Qué bonito esto, tú. Y Kevin… Oh, y sin Tepeo Doamne y sin flash. Esto a Casante le da la vida, eh. Mínimo alguna placa. Cuidado en medio, Bteo. Cuidado en medio, Bteo. Bteo ya sí que domina más. Vale, está muy bien ahora mismo Foton, eh. Porque ya les sacaba minions de antes. Cuidado, cuidado. Cuidado, profe. Tienes flash, profe. No te preocupes. No defiendas el rojo. No defiendas un rojo, por favor. Que tu top lane está por delante y tienes un smolder, macho. Tranquilo. Qué ganas de que el profe pille seis, eh, tío. Oye, Gilisan… Dentro de lo que cabe, midiendo bastante bien, eh. O sea, está… Se le nota caliente, pero se está controlando. Sí, caliente, pero controlado. Se está… Caliente, pero seguro. Sí, sí, sí. Tiene el cinturón puesto, podríamos decir. La correa, ¿no? Sí, tiene un poquito el cinturón puesto, la correa… Está caliente, pero se para. Y aquí Odomne ha tenido muy mala suerte. Bueno, tampoco sé por qué se ha metido tan deep. Quería ganar visión… Claro, a guardearlo. Ya, pero coño, meter ese guard… ¿Qué es esto? No, no me digas esto. No me digas esto, por favor, ¿en serio? Me vas a dar una kill en el smolder con el flash. Vale, vale, vale. La ulti de Karcic la ha tirado al aire. Es difícil tirar esa ulti de Smolder, pero bueno, me sirve. Flash de Kalista me sirve mucho. Si llega a matar a Smolder, me vuelvo loco. Tienen que irse, que le van a forzar flash de Smolder quizá con la R. No, yo creo que no, ¿no? Sí, hostias. Hostia, han venido directo. Coño. ¿Puedes saltar, Haily? Bueno, venga, va. Madre mía, han venido con todo. No es seis, ¿cuál le queda? Han venido con todo. ¿Pueden matar a Smolder? Tiene que irse a base. Porfa, 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 porfa… ¡Puta! Está viniendo Bi, tiene TP Sindra. ¿Va a tepear Sindra? Vete para atrás y que te maten ellos, que no te mate la Kalista, aunque sea. Ya, le van a reventar a Karcic. Está llegando Bi, ¿eh? Tienen daño. Sí, sí. Bueno, no se la lleva Kalista ni experiencia. Si se queda… Era TP de Sindra. Sindra ha tirado TP rareto, ¿no? Yo creo que sobrevivía si se quedaba en torre. Con el tiempo que a Chocarci, Sindra la liaba con el TP, yo creo. Además, Smolder es tu condición de victoria, ¿sabes? Es una de carry pocho, pero es tu condición de victoria. Hostia, no tirar TP ha sido un poco de huevón. Yo creo que ahí podía hacer cositas, la verdad. De hecho, Sindra podía haber tirado TP nada más vaquear, ¿no? Aquí estaba en base. Bueno, aquí ya no hacía falta. Aquí no hacía falta, pero… Y aquí sí. Aquí… Aquí sí. Aquí te peas en torre. Encima está viniendo Bi, ¿eh? Y mira la wave de medio, no vas a perder nada. Está neutral. Y no te pueden divear porque no tienen wave. No sé, es raro. Encima es Smolder. No puedes permitir esto. Ah, decían que no tenía TP. No lo tenía, puede ser. Qué putada. Puede ser que no lo tenga. Qué putada. Vale, si no tenía TP, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo pensaba que sí que tenía, pero… La Kalista va fuerte, pero… Sí. Sí, puede ser que estaba buh. No tiene flash Kalista. Algo es algo. Pero bueno, las demás líneas no están malas. Si no, tenía mucho sentido. Tenía bastante sentido el TP ahí. Qué putada. A ver si… Solo Giants no tiene que romper la partida. Mientras siga así even, está bastante bien. Segundo dragón. Ahora Smolder está en un mal momento. ¿Esto puede ser kill? Si pudiésemos rascar un kill en algún sitio, gracias a esos hacernos dragón, sería brutal. Y Gabi… Creo que está muerto, ¿no? Tiene flash otra vez. Me cago en la puta, que lo he recuperado. Muy bien, con el destello. Bueno, flash. Flash por flash. Flash por flash. Cuidado. Cuidado, aquí, Vceo. Cuidado, aquí, Vceo. Cuidado, aquí, Vceo. Madre de Dios. Vale. Cuando al limite… Se puede morir, eh. No, porque te van a buscar el engage. Madre mía. Kalista sola todo esto. Ya. Me parece bastante… No le están dando recursos a Kalista y están dejando libre a Smolder. Ya. Bueno, Smolder casi 75 cargas. No está mal. A partir de las 125, se estabiliza mucho Smolder. Sobre todo, a partir de las 125, carga cada vez más rápido. Claro, por eso. Porque ya tienes el splash de la Q. Sí. Entonces… A los 75 también tiene un pequeño upgrade, si no me equivoco. Sí, al año no es… Inicialmente la Q es un cargo… El splash ese. Pero… Sí. Es que aquí, en este parche, está rotísimo Smolder. Aunque hay equipos que no lo priorizan. Es bastante curioso. Casi siempre está baneado, ¿no? Yo después… Dragón de nube va a ser. Alma de viento. Mal ha dicho uno de Riot. Después de ver lo que decía el otro día Canekro, lo de T1, yo ya… Bueno… Eso me pareció… En mi vida he visto algo así. Más con un equipo como es T1. O sea, Smolder el hiperleiter es una locura, ¿no? Sí. Es el… Puede que sea el mejor, ¿no? Debería. 100%. Es que es un eldero. Han visto a Haile. Aunque ya está en el live, pero… Que luego le pega una cuba y la web vuela. Ya. Vale. A ver, mil de oro, pero… Es que es lo que tienes, ¿no? Cuando juegas a Smolder, quieres sobrevivir. A ver, jugar Smolder es un poco coñazo, tío. Pero bueno, lo que vamos a hacer. Que ya vas, dos dragones por detrás, una Kalista por delante. Es risky, la verdad, pero bueno… Ahí está. Sí, pero en términos de oro no tanto. O sea, quiero decir… No, no, no. No está mal, Vitality. No está mal, pero… Son mil de oro de ventaja… Pero es lo que dices, Cain. Lo que da miedo es que la partida se rompa. Claro, claro. Ellos ya saben a lo que van a jugar. En el momento que juegas… Tienes también una Syndra, que tiene que escalar también. O sea… Cain se está dando cuenta de que tiene que hacer mid prio en tu bot. Es como tienes que jugar el mapa. Han tardado un poco. Guantelete ya para Kasante, que va muy bien. En la top lane, por cierto. De hecho, va empate en minions. Tiene TP, tiene Fantasmal. Y Gnarr se está colando. Es que no solo tienes el Smolder, sino también un Kasante en tope. Ya. Es que tienes una compo muy, muy buena para después… Luego, minuto 25 o así, las fights cinco contra cinco. Pasa que, bueno, a ver si consiguen llegar a ese punto donde no sea una locura. No tiene Flash, Patrick. No tiene Flash, Patrick. Ah. No tiene Flash, Patrick. Ya, pero viene también Talía… No tiene Flash, Patrick. ¡Smolder, mátalo! ¡Bien! ¡Vamooos! Vale. No, llégale esto. Está muy bien, o sea… Patrick no tenía Flash, pero se supone Ignar perfecto. Cuidado con Jacky. Cuidado con Jacky, si no sabemos… ¡Me gusta! ¿Quiere que no tiene Flash? ¡Tiene limpiar! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, ahora hay que irse. Ahora hay que irse, pero no está mal. Viene Kasante, viene Kasante, viene Kasante, viene Kasante. ¡Bien, Karthi! ¡Sedo, Karthi! ¡Ayudadle! ¡Ayudadle! ¡Joder, la puta madre que me parió! Está bien igual, eh. Y aquí está muerto, Douglas. A ver… ¡Tiene la Q! ¡Tiene la Q! ¡Bien, bien, bien, bien! No, esto se firma. Sí, sí, claro que se firma. Kill para Karthi, kill para Syndra… Shutdown para Syndra, sí. Kalista no está involucrada en ninguna de las muertes. A favor, me refiero. Bueno, bien. Calentada. Vaya calentada aquí de Yaya. Sin ningún tipo de respeto. Y el profesor lo ha jugado bastante, bastante bien. Esa ulti ha sido muy buena. Y a ver qué ha pasado… Aquí Vitalik se ha separado, es lo malo. Ya. Ahora para huir… Aquí la R de Taliyal les ha… Sí, porque ¿ves? Gilisang se va al otro lado. Creo que lo hace bien, porque si no moría… Karthi quité hacia el Tribush, tiran el TP y aquí se han separado. En el bocle de dos y de tres. Pero tal vez no podían jugarlo mejor. Sí, porque si llega hasta el Kassante involucrado, yo creo que hace cositas, ¿no? Está bien. Pero Kassante no ha podido ni pelear. Sí. No sé si el TP de Kassante podría haber sido en Tribush… Sí, recordemos que es una PECA que ahora escala bastante, ¿no? Sí, cuando tenga… Ahora, desde hace años ya, desde hace muchos meses. El pick son las 120 cargas. A partir de ahí es cuando no escalar más. Tiene 83, ¿no? Karthi tiene… Muy bien, eh. En 80, ¿qué tienes ya? Evolución de QW. ¿Nos llevamos el heraldo? Sí, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Vale. Es verdad que es primera torre para Giants, pero está bien llevar objetivos con Smulder. Y, como decía Kencro, casi 125 Smulder. Habíais dicho que ahí estabiliza bastante Smulder, que empieza a ser mínimamente un campeón. Nos llevamos… Hombre, sí, voy con Vitality. Sudo la polla hoy. Obviamente. Es que la polla, vamos. Y vosotros deberíais serlo, vamos. A no ser que seáis de Giants, no me jodas. Torre de medio me encanta. Torre de medio me encanta. No va a caer. Sí, sí que cae. Torre de medio me encanta. Llevamos los casoncillos de Vitor. Torre de medio me encanta. Qué bonito. Esa torre de medio… Hombre, la verdad es que con Smulder, al 16, estar a 700 doros lo firmas siempre. Literal. Las cosas como son. Es verdad que ese alma de montaña puede joder un poquito, pero lo firmas mucho. Y Casante por delante también es… Ah, no, no está por delante. Es que le he visto 1-0, pero no. Pero está muy bien. Está de puta madre. Está muy bien, la verdad es que sí. Está en un punto bueno. Y Smulder, camino del segundo ítem y camino de las 125 cargas, eh. Cuando las pille y se pone en medio, es difícil de parar, eh. Sí, sí. Y empieza a ser un campeón, por así decirlo. Ahora Kalista tendría que estar 1.500, pero por delante 1.300. ¿Y está a 600? Está a 600. Muy importante este dragón, eh. A ver qué hacemos. Punto de alma no interesa. Sería muy importante, tío, que Casante haga buena teamfight, eh. Que tenga un buen flanqueo… Que se lleve a Patrick… Sí, sí. Por decir uno, eh. Patrick o Jakis. Sí, pues que da igual. O sea, casi lo que pueda, tío. O el NAR en versión… Sí, el NAR en versión mini… Lo que sea. Eso es. Bueno… Ahora Vitality tiene que jugar inteligente. O sea, no tienes por qué forzar. Puedes castigar… Van a regalar este dragón. Puedes castigar fallos, pero tampoco es tu momento de forzar extremadamente. Yo creo que lo van a regalar, porque no tiene TP. Veteo. Lo va a recuperar ahora el TP. Está bajando. Está bajando, sí. Mmm… A ver, lo van a pelear. Si pelea esto, Vitality tienen que hacerlo bien. Smolder… A mí esta pelea me da miedo, eh. A mí también. Sí. A mí esta pelea me da miedo. ¿Ulti? A ver, gana mucho tiempo, pero… Uf, esta pelea a mí no me gusta nada, eh. Esta pelea me parece que… No viene a cuento de nada esta pelea. Pues esto… Es que esta pelea la pierde siempre. Sí, a no ser que tengas una buena iniciativa en Kalista o algo así. Lo vas a perder. Con la calentada del que te cuento… Pero hemos metido… O sea, han hecho un front to back tal cual por la puta cara. O sea, es que claro… Y es raro porque Syndra estaba bien posicionada para presionar top. Ya. O sea, que estaban en tempo perfecto. Cedes el dra… Bueno, sí que es cierto que ceder este dragón es feo porque tienen punto de alma. Ya, pero si no lo cedes para hacer esto, cédelo. Exacto, sí. La verdad. Eso sí. Al menos ha sido solo un kill, eh. Ya. Es la típica, que peleas cuando tienes que pelear y son cinco. El problema ya es el dragón. Creo que en esa situación sí que van a pegarse, ¿no? O sea, no le van a dejar el punto de alma. A mí me parece que entrar al dragón sin ningún tipo de setup preparada, en plan que tan quiebra muy a ver qué pasa, pierde siempre en este minuto. Y contra Kalista de Arrel de Aliyah. O sea, es difícil. Pero bueno, ya está. Como dice Reven, solo ha sido una kill. Por lo menos yo qué sé. Vamos a quedarlo con lo bueno. Lo muy bueno para Vitality es que en la próxima pelea tienes las 100 cargas de veteo. Yo no sé si incluso las 120. ¡142 Smulder! Ya, va subiendo cada vez. ¡Hostia, cómo sube esto, tú! Cada vez que lo veo 30 más. Claro, porque el Smulder ahora, lo que decía Reven, como tienes la Q evolucionada… Te formé hasta la wave. Te formé hasta la wave. Y ahora empieza… Objetivo 225, ¿no? Sí. Sí, eso es. Y tiene Smulder 4 minutos 15 hasta el alma. No sé si va a llegar, eh. No creo. No creo. Pero va a llegar Syndra muy fuerte. ¿Cada cuánto es una wave? ¿30 segundos? 30 segundos, sí. No llega, no llega. Son 8 waves, 8 por 6… No se va a quedar lejos, eh. 48… No, se caería como en 200. 200… Si pega a campeones, cuidado, eh. Claro, que nosotros solo hablamos de los minions, correcto. Si rasca 20 de pegarse y tal… Pero claro, 20 son 20 habilidades a campeones. Sí, es bastante. No llega. A priori no llega. Por poquito, pero no llega. Las 275, gente, son el parche que han puesto en el live, pero este… Este es el 225, correcto. Este es el anterior. Sí. Aquí sí que hay el hotfix, donde le nerfean un poco, pero no… Pero sí, estando roto. Claro, pero no es esa versión. Y el objetivo de Syndra Quentin son las 120 cargas, que es el máximo, ¿no? Sí. Con 100 consigues el ejecutar de la R, que cuando le queda bien 15 % de vida o menos lo matas. Y con 120 ganas el 15 % de estado de AP. Qué guapo el doble execute entonces de Syndra y Smulder, eh. Claro. Ese doble execute flipas. Está muy chulo. Sí, y hasta VT 500 de euro. Lo que me preocupa es el alma de montaña, tío. ¿Creéis que es suficiente para parar a Smulder? No. A ver, es que tiene dos tanques bastante fuertes, eh. Giants, pero vamos a ver. ¿Tienes tanques bastante fuertes? Tanto real como NAR. Bueno, el NAR tiene Trinity, ¿no? Bueno, a mí NAR tanque muy fuerte no me parece un tanque muy fuerte. Y Rakan también se compra MR. Rakan es soft. Bueno, es semitanque, pero… A ver, tanque, va con una puta trina. Hombre, a ver, joder… Yo creo que me ganar… Escúchame, que Kenkor ha visto en Corea como un Smulder y va contra B, chavales. Por eso he dicho que no. Me ganar la aguanta. Me ganar, una polla la aguanta. Es verdad que el alma de montaña es una putada, pero Smulder con 400 cargas… Hostia, da miedo, eh. Y ya tiene el Shoshin. Ahí lo tiene. Ojo, si entra mil de oro por delante. Ojo el momento en el que llega Beteo, eh. Beteo ahora mismo es el carry principal de Vitality. Los itens… Tiene las cien cargas, Beteo. Cien cargas, mil de oro por delante, level 14. Y le faltan 50 a Garcin. Está en un buen momento Vitality. Sí que es verdad que de aquí… Llegan justitos… De aquí a cinco minutos Reven estarán en su mejor… No en su mejor momento, pero estarán en un muy buen momento. De aquí cinco minutos Vitality tiene todas las de ganar. La putada es, tienen que pelear en dos. Y que no pase nada raro, por favor. Que no haya cazado a Hailey-San, que no pase nada raro. Por Dios mío. También ahora ya con el corazón de hielo casante que va full armadura, por cierto. No tienen nada prácticamente de resistencia mágica, pero obviamente va a ser un auténtico pedrusco este Photon. Recordemos que vamos con Vitality porque nos viene muy bien. Profesor, cuidado. Cuidado, profesor. Tiene el pivote, puede pivotar. Le han metido las piedras. La ulti… Joder, otra vez. Para hacer el disengage, al menos. Es la única que tiene. El personaje tiene que ir para antes, ¿sabes? No es un handicapé, o sea… Sí, bueno… La va a tener el dragón. Podría haber gastado la ulti y haber muerto. Correcto. Mirad cómo suben esas cargas de Smulders, señores. Mirad cómo suben esas cargas de Smulders. 187. Vale, vale, vale. En campamentos también subes. Y os recuerdo a todo el mundo, gente, que en cuanto acabe nos toca a nosotros. La adicción al MDK vuelve. Avisen a todo el mundo. Sábado de tarde. Sábado de disfrutar o de sufrir. Ya lo veremos. En cuanto acabe este partido, supuestamente seis y media y son las seis y veinte. Va a ser quizá un poquito más tarde, pero bueno, por ahí, gente. En cuanto acabe esto, básicamente. ¿Y esto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sé. Diez minutos más, quince… Ojalá que dure quince minutos más. Significará que Smulders está en su putísimo prime, en su pick. Me jode que Karci no tenga botas aún, eh. Bueno, se suele hacer aposta, ¿no? Esto pasa mucho. Encima te dan mucho CDR y con este campeón te interesa sacarlas pronto, yo creo. Qué pena, tío. Me da la sensación de que ahora mismo es el único punto donde puede ganar Giants de toda la partida. Exacto. Si esto lo aguanta Vitality, va a tener toda la ventaja, porque obviamente ya llegará Smulders con 225 cargas y tres ítems. Pero ahora mismo Giants creo que todavía lo puede ganar. Cuidado aquí. Cuidado con el destello. Esta zona es peligrosa. Cuidado, quiere meter Foton. Uy, Foton ahí quizás se ha equivocado. Esta zona puede ser peligrosa. Puede ser bueno. Jackis cazado, pero a Jackis no le sigue nadie. Las piedras son buenas. Jackis se puede morir. Llega la ulti de Smulders. La ulti de Smulders le deja Bumi tocado. Cuidado con Jaime ganar. Jackis se va. Jaime ganar, cuidado. Jackis se va, Jackis reventado. Que alguien le corte el back, por favor, que tiene TP. Que alguien le corte el back, por favor, que tiene TP. No le va a cortar nadie el back, me cago en la puta. Ha vaqueado en una zona que se puede ver muerto perfectamente. Bueno, por lo menos no Jaime ganar. Algo es algo. Vuelve con el TP abajo. Por lo menos no Jaime ganar, algo es algo. Vuelve con el TP abajo. Ignar dando la vuelta. Ignar dando la vuelta. Ignar dando la vuelta. Ignar dando la vuelta. Van a por Karci y lo han pillado. Lo han pillado, lo han pillado. Qué bien ha dejado a Ignar. Y también los dos carries ahí juntitos, tío, lo han dejado… Sí, la verdad que troleada de Vitality. Esto es Nashor y Alma de Montaña. Joder, macho. De verdad, tío. Joder, macho, de verdad, tío. Yo creo que Karci se ha metido en un spot raro del dragón. Hay que decirlo. Karci se ha metido… Ay, Dios mío de mi vida. Joder, macho. De verdad, tío. Y Bceo se ha metido juntar con él. Joder, y a Poryakis hay que comitear más, tío. Se está baqueando delante de todos vosotros con TPE, por Dios mío. Que alguien le corte el Bacayakis. Vaya troleada. Lo he dicho, es la única ventana que Giants puede ganar. Sí. Y Giants ha ganado la teamfight. Bueno, es lo que hay. Se lo ha comido todo, Karci. Y se mueren los dos carries con… Bye bye, Koi. No, no. Golder, no lo celebres todavía si dependemos de nosotros mismos. Todavía no nos sentirles que estamos vivos. Nos viene bien la derrota de Giants, pero nosotros si ganamos sábado y lunes estamos dentro. Da igual lo que haga el resto. Espérate que no gane mi 10. Calma, calma, calma. Que algunos se creen que estamos eliminados con este resultado. Ya, bueno, lo de siempre. No, no. Nos viene bien que gane Vitality, pero no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que no… Que todavía tenemos que perder nosotros. No nos saques todavía la pala. De hecho, espérate que… Todavía Vitality no ha perdido esta partida. Tiene la pasiva dentro de poco. Le faltan 15 cargas. Le faltan 15. 14. Esta pelea, con lo bien que había empezado sobre Jackie, no puedes perderla sin la vida, joder. Ya. Me cago en la puta, tío. Digamos que ahora Giants tiene otra vez el push de la partida y Vitality tiene que aguantarlo y remontar otra vez ese oro. Sí, ¿por qué están buscando esta jugadora? Porque mola aquí. No hay nada y mola. Se pegan. Se pegan. Bienvenidos a Alec. Si ahora mismo se pegan es una troleada tremenda. Encima no tienen ni las cargas. Carci, cuidado. Yo no sé qué está pasando ahora mismo, la verdad. Jugando muy agresivo, Vitality. Quiero entender que están defendiendo la zona. Supongo, sí. Y recordad que Smulder, a los 225, es un power spike tremendo, pero de ahí va a más. O sea, que si tienes 400, ejecutas en un mayor rango. Que a los 225 está bien, porque tienes que ejecute. Buena ulti. Qué bien, Juli-san. Buena, buena. Y espérate. Ay, qué bien. El profesor. Veteo no da un puto stun. Esa ulti clave. Veteo no da un puto stun, eh. Creo que le cobran por dar stuns y no quiere que le bajen el sueldo. Madre que me parió. R de Smulder para limpiar. R de Smulder. Vale. Se quedan cuatro cargos. La torre la cae, pero… Sí, pero es una tier 1, o sea… Baron power play de 2k, eh, chustita. Sí. De momento… Aún queda un poquito, pero no tiene pinta de que vayan a pillar mucho más, ¿no? ¿Qué pueden pillar? ¿Torrete quieres de top? Sí, están pingando top. Sí, están pingando top. A ver, en un minuto yo creo que quizá pueden, eh. Sobre todo porque… La era de Thalía, ¿cuánto se detiene? Le queda algo más de la mitad. Cuidado aquí, eh. No tienen visión. Lo ha visto Haily, ¿no? Sí. Lo tiene marcado. Ah, vale, pero iban a por él. Tiene flash. Está muerto, ¿no? ¿Salto? ¿No puede saltar? Lo de Haily son criminal. Este tipo de situaciones me parece pegar un puñetazo a la pantalla. Es en serio, o sea… Dios mío, tío. Es acojonante. Toma, te tiro una Cuxi, pues te pongo cuatro… Iban a por Beto ahora y Beto está muerto. Hostia, de mi vida. Qué bien lo ha hecho, Beto. Buen flash de Beto. Bien lo ha hecho. ¿Aquí pelea? No es mala pelea esta, que están bajo torre. Tiene las cargas Smulder. Ignar está muerto casi. ¡Tiene las cargas Smulder! ¡Tiene las cargas Smulder, eh! ¡Tiene las cargas Smulder, eh! ¡Tiene las cargas Smulder, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya enteada de Saiyans! Menos mal. ¡Madre mía! ¡Tiene las cargas Smulder! ¡Hostias! Menos mal. ¿Cuánto dinero se ha llevado Smulder? Pues tres kills con shutdown y ya tenía las cargas antes de la pelea. Saiyans se acaba de meter la soga en el cuello y solos, eh. Madre de Dios. Esto ha sido raro, eh. Y ahora con estos… Acaba de ganar la pelea Beto con el paso que ha dado pa' esquivar el doble de la Khan. Sí, sí, sí. Muy bien, eh. Y el Smulder pegando a placer… Estaban todos juntos, no podían hacer nada. Ha sido el escenario perfecto para… Y se le sacaba el Nashor, obviamente. Sí. Muy bien, muy bien. Puta que tengan el alma. Ya. Pero creo que… Mirad este pasito, chavales, ha ganado la pelea, eh. Ahí está. Pam. Y flash para la Q de reina. Y aquí, mirad la torre, eh. Aquí le está reventando a Ignar la torre, tío. Ya. La está tanqueando él, le pega Jacky, le vuelve a pegar a Ignar, casi le mata, se va para allá… Qué locura ese Smulder, eh. ¡Hostia, Ignar saca 100 de vida! ¡Qué barbaridad de campeón! Ignar saca 100 de vida, me cago en la puta. Por fin aparece Photon, por cierto, que ha podido teamfightear con Casante. Una lástima que no haya muerto Ignar, pero bueno, no nos vamos a quejar. Cuidado, aquí. Es buena, ¿no? Es buena, ¿no? ¡Bien! Eh, tiene flash, tiene flash, tiene flash… No, 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 tiene flash. ¿Tiene flash? ¿Le quiere chasear? Marca. Marca. Vale. Llegamos. Aquí te puede meter hasta la cocina, si quieres. Llegamos, eh. Llegamos, 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 llegamos. No. ¡Ah! 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 Bueno, está de puta madre, tío. Aguante. Está de puta madre. Le han quitado el flash para el dragón anciano Arrel. Por cierto. Y con la tontería, Carci tiene 260 cargas, ¿sabes? Sí, sí. No, 260 cargas y tres ítems. Llegamos, sí, gente, llegamos. Somos The Vitality, coño. Llevo los gallumos The Vitality, ya está bien. Joder. ¿Pero qué? Déjale eso. Claro, chicos, vamos con todo el mundo. Bien, échate mucho cuajo, todavía no se está enterando de nada. Un momento, por favor. Vais contra Jaian, qué hipócritas. Cállate la puta boca. Ojalá quede los últimos, hostias. Dios de mi vida, por favor. Dilo, coño. Voy con mi puto equipo, ¿qué queréis que haga? Este de aquí, no sé qué queréis. ¡Dios! No tiene flash, está muerto. A ver si puede… No. Anciano llega. Por lo menos. Joder. De hecho, aquí, si es inteligente, lo dejan vivir lo máximo posible. Sí, es lo que están haciendo. Tendrían que haber hecho delay ahí, pero… Cuidado aquí. ¿Qué es esto? ¡Trocos ahora! Una puta troleada. ¿Qué coño ha pasado ahora? Hostia puta, tío. Y TP a la espalda. ¿Qué cojones es esto, tío? Pues estos dos… Estos sí que están delayados, eh. Para… Que se alejen todo lo posible del equipo. ¡Hola! Hostia puta, Vitality, tío. Y alguno todavía te vende que son un gran equipo y que van a ganar la LEG. Joder, la gente con los Bounos. Se pega una calentada con los Bounos. Algunos en el chat. Veo un equipo de la LEG ganando un B1 y dice… Cuidado, ¿por qué ganas la Champions League y la Youth League? Me cago en la puta madre de Dios. Vaya, 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 vaya. Hostia puta, Dragon Anciano. Pues nada. ¡Madre, madre de Dios y de mi vida! ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Pero qué cojones acaba de pasar! Ya. Pero es que ¿se ha muerto Betheo? ¿Se ha muerto Douglas? Hostia, vaya win tradeada de manual, tú. Vaya win tradeada de manual, tú. Bueno, pues nada. ¿No acaban con este Hélder o sí? Bueno… A ver, el problema es que va a venir Hélder con Naso. Pero creo que no acaban. Joder, macho. Con este Hélder, depende. Pero una cosa. Se ha muerto Betheo, han cazado a Douglas, te para la espalda y se ha muerto la Boldi. ¿Pero qué cojones ha sido esto? No. Le han cortado el salto a Karci encima. Vaya hinteada la madre que me parió. Lo que no sé es cómo se ha muerto Douglas, pero bueno. Nadie lo sabrá. Mmm… Me cago en mi puta madre, tío. Cuidado con esto. Están encerrados, ¿no? No, está bien. Ay, Dios mío, tío. A ver, hay que contar el tiempo que les queda de dragón. Son dos minutos, ¿no? Va. Sí. Que se les alargue todo lo posible el varón. Que tengan que ir a base. Ahora van a divear con todos. Tienen que limpiar ahora todas las waves posibles. Sí, tenemos que limpiar oleadas. Esta puede ser buena. Esto sería muy bueno, eh. Tiene flash. Pero que no lo matan. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Pero ¿qué están haciendo? Hostia, esto es raro, eh. A ver… A ver… Te ha matado Amner. Intentan forzar también por el Elder. Sí, y está en bot encima. Pero cuidado, esto… Cuidado, es un 5 para 4. Te pueden acabar la partida. Te pueden acabar la partida. Es un 5 para 4, eh. Ha gastado la ulti, ¿no? Sí. Pero es que Sindra no está en la partida. Si hace falta… Se vende inhibidores. No pasa nada. 100 por 100. Pues yo creo que aquí Bteo tendría que ir a por inhibidores. Esto es muy bueno. No, tiene invade. O sea, tiene el back international. Ah. Esto es muy bueno, porque cuando vuelvan… Está bien, lo que han hecho. Les quedan 30 segundos de Elder. Vale. No, ya no queda Elder. Está muy bien. Va a quedar nada, eh. Giants tiene dragón anciano, Nashor y alma de montaña. Sí. Pero son un juggernaut. Vitality tiene Smulder. Literal, eh. Sí, sí, sí. 300 carguitas. Giants tiene todo, Vitality tiene Smulder. Carta de Nashor, literalmente. Carta de alma. Carta de ganar el mid-game. Carta de también el puto ancestral. La partida del profesor… El profesor es increíble, tío. Smulder. O sea, yo espero… De verdad, este equipo de Vitality… Espero que no pueda hacer nada. Si no significará que el nivel de Europa… Lo peor es que nos han ganado nosotros. La cosa es que los dos equipos tienen Elder por Smulder, claro. Imaginaos el nivel que tenemos nosotros. O sea, es una cosa de locos, tío. 30 segundos de dragón anciano. Espérate, hay que pasar algo. Instala al profesor. Profesor, aquí hay un web. ¡Oh! ¡HELP! 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 ¡Joder, de verdad! Siempre pasa algo, tío. Es que de verdad, tío. Hostia puta, tío. Vete el hocico. ¡Aquí abre web! ¡HELP! 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 Joder, tío. Diez segundos de Elder. En vez de usar la cusa y mete la cara, es increíble. Diez segundos de Elder. Por favor. Hay que regalar lo que hay que regalar. Cinco segunditos. No, ya no tienen el Elder. Muy buena ulti, eh. Pero es que ahora no. Ulti y ahora con la cuya limpia. Vale, ya no tienen Elder. Ahora sí que se puede pelear. Ya no tienen. Y defienden Nashor también, ¿no? Es una locura lo que aguanta. Bueno, Smulder tiene 307 cargas. No sé, Karo. Esto es ilimitado, ¿no? Obviamente. Y cada vez pegan más sus habilidades y tiene más rango de ejecutar. Empieza por un 2,5% o un 3,5%. Sí, luego va a subir. La partida de Vitality no puede ser peor, ¿eh? O sea, han perdido los cuatro dragones, el Elder y dos Nashos. Madre de Dios y de mi vida. Siete objetivos se ha hecho ya, Jans. Cuidado aquí, Smolder, ¿eh? Bueno, tiene flash y limpear, Karthi. Si no lo tiras ya, pues... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, Karthi. Ya si no lo tiras, Karthi. Apaga y vámonos, tío. ¿Podemos cazar a Jackis? ¿Qué dices? Tío, que le ha dado... No, que de verdad no... No, no, le matábamos y le formabamos el flash. Hostia, iniciación. Ahí va. Ahí va. Bueno, Veteo tiene por lo menos el Zonias. Llega la ulti. Karthi no está pegando nada. Os de Karthi. Veteo está vivo. ¡No, no! ¡Patrick está casi muerto! ¿Lo matas? No. No lo mata. No lo matan la vida. Veteo, vete, por favor. Veteo, vete. Se acaba el Nashor. Seis segundos, Nashor. Veteo, veteo. Vale, Patrick está reventado. Se está recuperando. Vale, no tienen Nashor. No tienen Nashor. ¿Se puede aguantar esto, no? ¿O qué? No, es inhibidor para ellos, creo. ¿Sí? No, yo no era de limpia. No, yo creo que se acabo. Es que el wave clear de... El wave clear de... Piensa, además, Revee, que cuando relga hasta flash ulti ya no es tan fácil hacer enganch, ¿eh? Partida de 45 minutos. Claro, piensa que cuando hace flash ulti rel ya no es tan fácil enganchear, ¿eh? Mira, mira. No será la replay abajo, ¿no? Podemos matar a Revee, ti. Mira, mira lo de la... Ibai, míralo, tíralo para atrás. Pues no lo han hecho, Revee. Me estoy poniendo de los putos nervios. Pues era gratis. Gratis. La matábamos. Pero creo que el equipo está bien. Hostia, Veteo no ha dado un puto spurt en toda la partida, ¿eh? Es una puta cosa de loco, chavales. Carci, tírala ahí y se come todas las piedras con todos los dientes. Ya está duplando. Bueno, han aguantado. No soy el dragón haciano. Algo es algo. Algo es algo. Es maravillosa. El profesor hizo la misma partida contra nosotros. 0-6 el tío y ahí remando con… Por cierto, Carci no ha gastado dos aboners. Eso sí, está al 15. Sí. Molaría. Level 16 y cuarto hito. Cuidado ahora las cazadas. Por favor, un minuto. Sale el Elder. No hay inhibidores, no hay presión de mapa. Y esto… 16, Carci, ¿cuándo? Funnel para Carci, eh. Todo para Carci. De hecho, piraos de medio. Sí, 16, va. Dejadle la experiencia. Va a comprar, va a comprar. Tiene BT. Oh, va a tener la sanguinaria. Hostia, no te dicen… Y voy a comprar… A mí, es 5 segundos que han llegado. Guau. Que cabrón la puta, tío. ¿Qué? Mira a Kairi-san. Guau, chicos. Hostia, tiene cuatro ítems. ¿Cuándo subo al 16, Carci, tío? No lo sé. Tío, de verdad. Va a llegar a 500, cargas a 16. Pues sube después del 15. No, no, no. Sube ya al 16. Porque están… El otro gilipollas. Están sus solos líneas al 18. Qué gilipollas, Reven, de verdad. No sé, yo doy la info. Tío, se va a comer un meganar, Carci, ¿eh? De manual. Pero de manual. Haz una 16. Se celebra, va. 16, cuatro ítems, 355 cargas, macho. ¡Yakis! Ay, ala, que ha esquivado, Yakis. ¡Ahora, ahora! ¡Llévatelo! ¡Que nadie le pega! Nadie le pega, tío. ¿Qué pasa? ¡Míralo, él se ha comido ulti! Se ha comido el meganar, ¿no? Lo he dicho. Se ha comido el meganar. Se ha comido el meganar, lo he dicho. Le va a tirar el ulti al Zonya, peteo. Se ha comido el meganar, Gigi. Gigi de manual. ¡Pero que Carci no pega! Es el primer Smulder que no hace nada, ¿eh? Pero haz algo, el del palito. ¿Quieres hacer algo? Tú… O sea… Es increíble. Esto es una banda criminal. Vamos, a mí que este equipo… Escúchame, que alguno te dice… Mi talento, coño, que os podéis pasar algo con Tornero. Es increíble, tío. Es increíble. Alguien te lo dice. Chai, por maníacos, te lo dice. Voy a mediar rápido mientras empezamos. Están mejor que nunca, gente. Están mejor que nunca. Pero, tío, una cosa, ¿qué ha sido esta última pelea? Nada, sí. Pues nada, han perdido. Bueno, avisen, 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 avisen. Y avisen también a los del chat. Miren, esta gente… Pues esta derrota nos viene muy mal. Bueno, ¿qué le podemos hacer? Es lo que hay. Lo bueno es que dependemos de nosotros mismos. Ganando sábado y lunes estás dentro, porque básicamente superarías a SK, que tiene tres victorias. Pero, madre de Dios, en mi vida, yo no entiendo nada. Smolder, cuatro ítems, 360 cargas y no ha muerto nadie la teamfight. Es difícil, es que pasa eso, eh. Ya, es difícil, es difícil. Es difícil, eh. A ver, también el arma era muy buena, eh. El arma de montaña era buena. Sí, el arma de montaña era bastante buena. Un poco que ha sido por eso. Se han quedado todos a 200. No, 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 no. ¿Cuando han ido a por Jacky's, qué ha pasado exactamente? ¿Cuándo? Acaban de ir a por Jacky's ahora que estaban cerrados con Cassante y no había ningún tipo de juego. No pasó nada. Nada, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal. Los vibes del equipo y todo, por favor. Estoy nervioso, eh. Madre de Dios, sí de mi vida. Madre de Dios, esta partida me ha impactado, eh. Esta partida me ha impactado, eh. Normal. Lo bueno, señores, es que si entramos en playoff, igual Vitality es un rival tuyo. Se puede jugar esa partida, gente. Si ahora estáis todos negativos en el chat, se puede jugar esa partida. Por lo que sea, esa partida se puede jugar. Oh, sí. No, 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 no vais a ganar. La vida no. Pero es que ahora en el chat van a estar en playoff. No, no, no. ¿Qué dices? Pero que estos os ganaron. ¿Por qué decís que no sé qué? Que no me han conseguido. Si Vitality te pueden perder perfectamente puede estar top 4 de Europa. Perfectamente. Lo que está muy claro es que si no hemos ganado, es que no tenemos que acelerar en gran partida. Si lo hacen los demás, es que tienen que perder. Mi, 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 mi. Casualmente, el primer mensaje del chat no está suscrito. ¡Lol! Pero si aquí… Una cosa, Rasky. En serio, pon modo subs. Eso es verdad, tío. ¡Lol! Porque el chat lleva abierto para todo el mundo. Luego miren y dicen… ¡Lol! ¡Entonces no se puede escribir nunca! Siempre modo suscriptores. Mola porque dice… Pero una cosa, el chat de la Lek no le he visto modo suscriptores nunca. Ya. Nunca. Es acojonante. La pasta que estoy perdiendo es increíble. Soy gilipollas, de verdad. Soy gilipollas. Es increíble. Hostia puta, tío. Lo que faltaba encima, madre de Dios. Joder, lo que faltaba encima. Madre de Dios, lo que faltaba. Se me ha aparecido el diablo. Joder. Lo dice Fran, lo siento. Antes de activar el empufador. Voy a poner el aire. No, no. No es a propósito, chicos. Vitality Top 3 duró para mismo, eh, Cuenti. Bueno… Es duro. Bueno, no pasa nada. Vaya pirata el Heilsdán. Pues ese nos ha ganado, Pablo, imagínate. Así está. Con un Otilos de los 6. En nuestra defensa diré que cuando le pillamos el playoff le partimos la cabeza. Todo hay que decirlo. ¿Por qué Dios nos dio estas manos? Hemos jugado cuatro veces contra el profe y le hemos ganado tres. También es verdad. Las manos de cerdos, Kain. Bueno, tú no tanto. Y Rebe tampoco. No, que por qué Dios nos dio estas manos manos de cerdos, ¿sabes? Esta derrota nos viene muy mal, eh. Sí. Que, repito, sigues dependiendo de ti mismo y no te tienes que fijar en el resto. Pero las cosas como son. Tocan las pelotas. O sea, ves a un Smulder con 400 cargas y 4 ítems y has perdido. Pero que está la gente, Ibai, que te dice… No, no, yo quiero los rivales más difíciles porque les tengo que ganar a todos. Y luego, en 2021… 21 o 22, no me acuerdo. Te dicen, bueno, en Madrid contra el Liverpool no mereció ganar. Ya, el Liverpool tuvo un bracket muy difícil hasta la final de Champions. Venga, ya, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? ¿Yo bien? ¿Vosotros? Regular. Regular, ¿no? Sí, acabamos de ver una partida de 38 minutos de Vitality yendo con Vitality y encima Vitality ha perdido. Ha sido dura, ha sido muy dura. Sí, la verdad es que sí. Smulder ha sido un poco pegando ocho horas en hacer daño. A mí este gameplay del LoL me aburre mucho, tío. Lo de jugar a que tu ADC, pille 4 ítems y luego en la Teamfighter tiene 4 ítems, se cague encima, a mí esto me aburre muchísimo. De verdad, os lo digo en serio. Es que prefiero perder rápido, de verdad. No, necesito 4 ítems para jugar. Tiene 4 ítems, ha perdido 5 por 0. Joder, vale, vale. Por favor, Lucian contra Kalista, hostia, todo el rato. Venga, cosas así. Venga, va, mentalidad. Yo es que vengo muy confiada. Mirwin va a robar 3 nasos hoy. Hostia, espero que no llegue a todos. Bueno, la verdad es que no, con 1 me vale. Si son 3 nasos es que no estamos haciendo lo que no. Con 1 me vale. Claro, claro, claro. Si a 1 y así ganamos. 3 dragones, que se hace supa. Vamos a ganar, por cierto. Venga, va, va. Te lo dudas. Sí, tú tranquila, Paula, que vamos a ganar. No, yo estoy tranquila. O sea, confío mucho en ellos. Así que me ríen tranquila. O sea, no, tampoco. Sí, es verdad que esta victoria de Giants no sé a qué ha venido. Joder, la gente quiere que ponga la de Mematan. Es increíble. Con esta no hemos ganado un partido este split. Yo de verdad lo de chat es acojonante, tío. Cuentín, ponte a cantar. Te lo pido, por favor. No van a parar nunca. Vale, vale, vale. El acoso que recibo. Yo aviso, canto fatal, chat. Lo sabéis. Sí, ya lo sabe. Pero de verdad, es que con esta no hemos ganado un mapa. Bueno, la gente quiere que la ponga. Cuentín, ponte a cantar, pero de verdad, como si lo sintieses en el corazón. No, no, sí, lo siento mucho. He aprendido. Solo por este equipo. ¿La has estudiado? Sí. Dale un poquito de palma, Revena, Cuentín. No. Hostia, va, que lo sienta un poco, tío. Que tú eres… Yo tengo… Yo soy arrítmico y… Y también. Pues como nosotros, Reven. Reven, descoordinados imbéciles. Eso somos nosotros. Este es nuestro grupo. Esta canción del chat… Esta canción del chat… Aquí tenemos que preguntar, ¿Cómo te Sandra… Gracias. 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 Para la música. Fuentín, aquí no tienes un rol. Pero que profesional. Es tuya. Pero que profesional. Gente, en la vida solo se hacen dos cosas. Discutir… Y discutir. Y cantar. Y discutir. entonces, ni cantar ni jugar al LoL, ni estimear ni discutir con Sky, bueno, eso sí lo hago bien a veces. Estoy intentando recuperar de lo que acabamos de ver, pero estoy jodido la verdad, o sea, no pasa nada, pero Denko In Game José Carmona y 6 más con Pucho, y te invito a que lo busques es que cuando decís las cosas y ni las buscáis me toca la polla, tío. No te calientes Díselo, de verdad, es rojo No te calientes nada un poco por triple sin saber realmente El tío ese no tiene ni puta idea Hoy vamos a ganar, eh, Cuentín enzarzándose con el chat Ayer estabas de muy buen rollo, Cuentín Demasiado buen rollo ayer No me mola nada, Cuentín No te pega ese papel de buen rollo ¿Qué me queréis? ¿Te ha enfadado? Un poquito no Claro, según vosotros es 6 Carmona y 6 más con Pucho O sea, van 12 ¿Pucho no es el hijo de Luis Enrique? No, ese es Pacho Lo ha preguntado en el chat Ay, Dios mío, no voy a discutir La verdad, chicos, que ahora mismo no me salen muchas palabras La verdad, me ha dejado jodido esta derrota Sinceramente ¿Por qué? Porque si perdemos nosotros, entonces Vale, chat O sea, si perdemos nosotros No voy a discutir O sea, es una victoria de Giants Que te da igual Pero que te da igual Si ganas Nos obliga a ganar Pero si perdemos Estamos muy jodidos La verdad Estamos muy jodidos Este partido Es más importante Que nada de lo que hemos jugado hasta ahora Yo creo Porque los best of five Que hemos jugado Obviamente son importantes Los quieres ganar Pero es que ¿Qué es más importante? Que lleve este WhatsApp ahora Y me voy a volver No me miráis el móvil, coño Ahora es el WhatsApp Pues no te vas a mirar Como si me dices Mira qué hombro tengo Ibas a decir algo, claro Es de WhatsApp Yo es que me toco el hombro, tío Y joder Pues tío, pues te miro el hombro, coño Esto está ya, eh Nada, Rasky Tú en la de Snow No, pero lo he dicho Creo que es el partido De los más importantes Que hemos jugado No, de temporada regular El más importante Hombre, seguro Porque nunca habíamos estado En temporada regular Siempre habíamos estado Y luego El más importante Pasaría a ser el de mañana En función de los resultados Bla, bla, bla De hecho, es más El split pasado Llegamos a la última semana Con tres victorias Cuentín El lado rojo, va Y el corte estuvo en El lado rojo, va, va Tres Tres, o sea que Casi te Tres porque Rogue y Carmine Cor Ganaron dos Claro Con una victoria No, no La última semana A un periodo de todo Estábamos dentro Ya Nunca habíamos estado En esta situación Bueno Por eso El chat Tío, todo el rato Me maten Me maten Y ahora te piden la otra Es que son unos hijos No, no, no Gente, gente Concentración Y focus Vale Va a empezar el draft Ahí está Vamos, va Hay sonido Vale Nice Estamos del lado rojo Va, vamos señores Están habiendo los baneos Calista está abierta Smolder abierto también Smolder y Calista abiertos Sí Ari Si se puede Se escucha Yo pillaba Calista El tirón Como nos la dejen Yo no creo que sea Ari Firstpink ¿Va a ser Ari Firstpink Tal cual de Manuel? Podría ser Joder Sería loco Yo creo que Adam Siempre enseña a Ari Ah, sí Creo que sí Sí, sí Siempre enseña a Ari Me jodería que piden Calista Está abiertan eco Suele ser Firstpink También Me jodería que piden Calista Y Ferry como power Pues Calista, tío Nosotros Está Talilla open Calilla open Calista al final Ah Puta Ya Yo también quería Calista Es que como nosotros contestemos con Smolder Nos vemos en la partida que acabamos de ver ¿Sabes? No, no, no Nosotros no me jodas Que bueno Puede estar bien No me jodas Me acabo de cagar encima 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 Lo siento A mí me gusta No puedo omitir mis sentimientos Autobusazo Al que no le guste Primero que me chupe el apoyo Que se vaya del directo Yo estoy jodido De verdad Lo digo en serio No, Ibai Si es positivo Si es como me salga de los huevos Ahora estoy jodido Lo que está claro es que ahora Ellos deberían coger el Nautilus Y nosotros contestar con el Braum Ah, van Renata Uh Renata, Smolder no le jode tanto Porque Smolder su daño es como principalmente habilidades Entonces no te hace la chica Hostia puta Ya, los autos Pero habilita muchas cosas A mí no me gusta nada Smolder A mí Renata me da por culo más por otras cosas Hostia Aquí vamos Hostia, vale, Blanc Madre mía Aquí tal vez vamos Braum en bot Sin reventar Smolder puede ser top Yo no lo veo, chavales Smolder top Podría serlo Lo prefiero, eh Uf, no sé yo Smolder top Podría serlo, eh De verdad te lo digo Smolder top Depende de qué matchups Es súper bueno Y stackeas más rápido Aún que en bot Bueno, claro Y estiras el flexpick hasta el final De Smolder No, no, puede ser muy bueno Smolder en top Contra Aatrox es muy bueno Contra Melés en general De hecho, la Nico también es flex En nuestro equipo Smolder puede ser top, eh Y me gustaría muchísimo Van a reventarnos el early Calista-Ari, señores O sea, es lo que hay Es lo que hay ¿Qué contestamos nosotros ahora en bot? No, no Si a mí Smolder Ya no es que no me guste Para nuestro equipo No, es que a mí Smolder en general Me da pereza Acabo de ver lo que es Smolder Cuatro ítems Cuatrocientas cargas Cuarenta minutos Regalando objetivos Llega la teamfight Se ha posicionado mal Hemos perdido Joder, gracias Ya Gracias A tomo por culo O sea, hemos dado Tres Nashors Cuatro dragones Y un Elder Para que este señor Tenga cuatrocientos cargas Y pierde Le pasó a Komp también En una partida Ya Por ejemplo Pero Confianza a los chavales No, no, sí, sí Claro, que le voy a hacer Está Ivern abierto Pero creo que con Nico No me encanta tanto Ivern La Ivern es más rollo O sea, Nico es más para un Hula Que también Pero si metes el Ivern Eso ya es un viega autobús Está abierto chinzao Paula, estás petrificada Está abierto el Gragas Ya, yo también estoy petrificado Falta cuarto y quinto pick Ya, ya CF que se va Sí, pero que ya está claro En lo que vamos a jugar Skyn Si me refiero Tranqui, tranqui Vas de traje Y te has puesto gomina Está claro en lo que vas Sí, sí, sí O sea, y me ha sido tú Skyn O sea, ya sabemos A lo que vas Grabar un vídeo Promocional A currar Está currando, exacto Olaf baneado A ver Olaf baneado Uf Qué pereza Me da Smulder Pero como concepto Es que me da igual Que lo juegue Supa O que lo juegue Viper Gente No sé si es pasar el chat No me gusta nada El concepto de campeón Mirad esto, eh Van de Jax y Van de Olaf Que creo que son campeones Que contra Smulder Debería ser muy bueno Es que quizás no estamos Haciendo mucha parte No, porque Claro Y Adam es el mejor pick De Olaf Es el mejor pick de Adam Sinzao aquí Es lo más fuerte Que queda yo creo Sinzao me gusta La verdad Vi estaba Estaba baneada A ver A ver el last pick Vamos a ver Hay cositas por ahí Yo no veo tan claro Algunas Qué bling piqué a Adam aquí El Horn El Casante Casante Tienes Casante Bolíbears Bolíbear en la jungla Pueden hacer la típica Bolíbear contra Top Bolíbear contra nuestra compo No es bueno No Ir haciendo nuestra composición Uf, durete Puede ser Bolíbear, Gragas Cosas así Renekton Un Renekton de una blimbing De toda la vida Smulder Top, Reven Paja histórica Contra Renekton Puede ser peligroso La verdad Contra Renekton No me lo pillaba Smulder Top Pues juega tú un Casante Contra Renek Mirwin No tengas vergüenza ninguna Contra Casante Incluso Orn Incluso un Rumble Podríamos jugar Uy, la Ani La hacen bastante contra el Alari Es Nico Top Nico Ad Top Es Hostia Estoy totalmente cagado Y no tengo ni pito ni culo Es Nico Top No tengo ni pito ni culo Nico Ad Top Contra Renekton A ver, Nico puede ser AP Top Pero Nico Top puede ser AD Sí, sí No, pero digo Que por poder puede ser AP Pero va a ser Nico Ad ¿Sí? A ver, pues que puede ser Nico P O sea, es decir Nico Ad Es como Vamos a ver Nico Ad Para que me entendáis Es como si fuera TF Top Entre comillas Pero yo creo que es mucho mejor de AP Y Nico AP Pues es la A ver, otra cosa es que vayas con el Lasortut y tal Para Split Y todo el resto O tienes o la Nico clásica O la Nico Ad Rollo TF Rollo Ari No sé si Qué tal funciona ahora Yo supongo que con Tarrenekton Bien Es como la A y la AD Luego Ah, luego A ver, Mirwin Hay que pensar que es un jugador Que ha jugado a A y a d Contra Renekton Por ejemplo Le gusta este concepto Ahora lo veremos Ahora, puede ser Nico AP Puede ser Nico AP Perfectamente A ver ¿Qué es mejor contra Renekton? Me imagino que las dos cosas van bien Tiene rango Tiene stun Se debería defender de los gankeos A ver, la Nico Ad Es mucho mejor en línea El tema de Nico Es en el uno contra uno Es una bestia Porque con la pasiva Hace muchísimo daño Con autoataques Y el daño base De las habilidades En el uno para uno Mirwin Debería ganar Y sacarle ventaja a Renekton Problema que tiene En los gankeos Porque encima Renekton es un campeón Que habilita mucho A los gankeos ¿Qué pasa? Que a la vez Tenemos un smolder Entonces Si vas arriba Abajo estoy libre Claro Y Reven Esto lo hemos utilizado Pero no lo hemos dicho Para flexpiquear Nico Y meter Ani contra Ari Claro Que Ani contra Ari Es la respuesta Que se está viendo contra Ari Ya la jugó ayer Caps Y obviamente Es uno de esos campeones Que funcionan bien contra Ari Por mucho que tengas salto Te comes el tibers Te quedas completamente parada Si llega a Xin Zhao Ari es bursteada Y obviamente Ani tiene muchísimo rango De autoatack Y debería estar bien Aunque hay que decir una cosa Caps se llevó la primera sangre Y aún así en línea Perdía un poquito en minions Ani es más para neutralizar a Ari Ya Que para reventarle la línea O depende de cómo quieras jugarla Esa eres un lock Exacto Puedes hacer la mítica De tengo el oso Te lo tiro Mitad de vida Gano prío Que antes se hacía mucho también Igual juega Pero sí que verá Que Caps en línea contra Ari No nos esperemos ahora Que sea el counter de Yo digo counter A nivel de neutralizar a Ari En general en la partida Porque uno contra uno Caps no dominó tampoco a Ari Lo que tiene Ani también Es que es muy fácil Jugar alrededor de ella Para gankear O sea Es que Ani te hace Flash stun Y estás muerto Es muy difícil sobrevivir Y tenemos contra Kalista Xin Zhao Ani Nico Son campeones evidentemente Que te van a ir al cuello Que te pueden buscar el flanqueo Y que una cadena de ACC Sobre Kalista o Ari Puede ser absolutamente definitiva Ya no contó Braum Que a lo mejor Llegar a la backlane con Braum Es más difícil Y obviamente va a estar más con Smolder Setup evidentemente rara Smolder lo hemos jugado una vez Y nos salió mal Ani la jugamos por primera vez Pero es verdad Que es como respuesta de Ari Y Nico Top También aparece por primera vez Por lo tanto Son campeones que no hemos visto Durante este año Habrá que ver cómo funcionan Smolder ya sabemos lo que es Señores Smolder es de escalado Y de no escalado Súper escalado Tiene un escalado definitivo Objetivo 125 cargas Después 225 cargas Al menos en este parche Para pillar el proc del dragón anciano Y de ahí Sky en vez de 200 Puede tener 500 Mejor A mí me gusta mucho La compo ¿Sí? Sí Me encanta Porque tienes una teamfight Muy fuerte contra Kalista Siempre se suele decir Que los 5 contra 5 Los pierdes contra Kalista Tenemos Ani Nico Ani Nico Xinzao Cuando a Xinzao Tú habilitas a Xinzao Con CC Una vez que Xinzao Puede entrar a Meles Buenísimo Necesita esa primera iniciación primaria Para que Xinzao Puede entrar con la W Y obviamente Puede ser muy peligroso La compo mola mucho Y sí que es verdad Que tenemos un Smolder Que en línea es débil Pero os lo he dicho Arriba tenemos Un matchup Que debería ser muy ganador ¿Sabes cómo me hubiese encantado Esta setup Reven? Con Kalista Si en vez de todo esto En vez de Smolder Tenemos Kalista Pero claro ¿Sabes qué pasa con eso? Que entonces Tienes el contrarreloj tú Exacto Vamos full of the game Tendrían un Acerio Tendrían ellos un Smolder Exacto Sí, sí, sí Bueno Son estilos Pero Reven Lo que no podemos hacer entonces Es estamparnos No, es estamparnos A las peleas Lo que no podemos hacer Con un Smolder Es level 11 Esta pelea es rara Vamos a pelear A ver qué pasa Porque nos vamos a estampar Lo que no podemos hacer Gente Es level 11 Bueno Technical Paws ¿No? Parece Lo que no podemos hacer Con Smolder Es hostia El minuto 10 Esta pelea es rara Vamos a pelear Hostia Triple para Kalista Estamos jodidos O sea Ahora sí que hay que meterle Un poquito de paciencia Esta partida De verdad os digo Creo que va a ser Super importante El matchup en la jungla No en el uno contra uno En sí Sino Cómo van a decidir Pacear Y jugar alrededor De qué líneas Porque lo dicho Arriba Como campeona A Nico Puede ser un desafío No Reven No van a gancar A Nico nunca Yo creo que esto Va a ser un proteja En la bold Pero es que aquí Hay mind games Entendéis Tienes que hacer sangre En bot Sí pero me da igual Que haya mind games Porque a mí Si tú vas a top Aunque mates a Nico Para mí es worth it Bueno depende Yo creo que sí Si nosotros sacamos ventaja En bot Si simplemente el Smolder Medio farmea Pero la Nico AD Como se quede por detrás Reven Protejan a la bold Nadie juega para top No va a ser a D Protejan a la bold Yo creo Y si matas a Nico Que tampoco te aseguran A matar a Nico Hostia Si Smolder no tiene ningún Gankeo Que pille Que pille y cargas Van a ir a por Smolder A muerte Pues es que Siempre se juega igual Siempre es el passing Hacia la bold Y no le ha dado grande Y van a intentar nivear O sea No digo en plan negativo Digo que en plan interesante O sea El Yoja tiene una partida Que tiene muchas decisiones distintas Porque puedes jugar Defiendes alrededor Juegas a defender a Smolder Juegas a tu línea fuerte Donde puedes sacar ventaja Que es Ani Que es muy fácil de gankear O juegas a predecir Que van a saber Que va a ser el bot Entonces van a ir top Porque Nico También es un flanco fácil Donde nos pueden sacar ventaja El Yoja tiene una partida por delante Y yo estoy con Sky No es fácil la partida para boli Al principio es muy fuerte Pero luego Braum es muy bueno Contra boli Ani puede ser muy bueno Contra boli también A jugar va Y de hecho es que la compo de De 10 Tiene poco rango Así que mola mucho También es verdad gente Vamos a darle una chance a Smolder Porque es verdad Que la partida que lo vimos Lo vimos contra G2 Quizá no es el mejor partner Para probar a Smolder Pero sí que es cierto Que yo Smolder Fuera de que lo estemos jugando nosotros A mí en general No me acaba de convencer Por el gameplay que tiene A muchos en el chat Quizás os pasa Lo acabamos de ver en Vitality Y obviamente Por cierto es Nico AD Sky Y de hecho Ataque intensificado Espada de Doran Esto es ¿Sabes por qué lo hace? Porque si os fijáis Segunda rotación Siempre está baneado Twisted Fate Y para mí es lo más parecido Tener a Twisted Fate En el equipo Salvando las distancias De que no tienen absolutamente Nada que ver entre campeones Pero es lo más parecido Que puede haber a TF Sí porque lo hace Hilaria en top Ahora mismo Metes presión En el uno contra uno Va bien con Tarrenekton Tienes el stun No hay carta amarilla Obviamente la ultimate de Nico Ahora No va a tener Tantísima importancia Pero es el mismo concepto Tener una de carry en top Que pueda ganar el uno contra uno ¿Qué pasa? Sí, de hecho Creo que este matchup Es muy duro para Tarrenekton Si no recuerdo mal Cuando se jugaba Nico AD a Tarrenekton Lo revienta Lo revienta No puedo hacer nada Por eso Twisted Fate También tiene estos matchups Donde el TF AD Te revienta la línea Esto es lo mismo Incluso Nico te diría Que es mucho más abusiva Es que yo recuerdo A Nico muy abusiva Contra Tarrenekton Pero luego Evidentemente Sky Pierdes esa fortaleza De Nico flanqueando La Nico AP Tira ulti a cuatro La ulti de Mirwin Es una puta mierda Aunque es verdad Que le puede servir Para cazar a alguien También os digo Yo creo que es AD Pero podría seguir siendo AP Puedes hacer aún La del Kennen La típica Empiezas con espada de donna A mí con ataque intensificado No, no, no Para mí es imposible O sea Esto debería ser No sé si se rusea La hoja de furia de Gincho Ahora Hoja del rey Gincho Witchen Este tipo de objetos Sé lo que te haces con esto Sí Vemos a Boliviar Y luego Felicidad de ataque Para bloquear la pasiva Pero que además Cuenti que es para ganar Uno contra uno Mirad el Yoya Se ha saltado el azul Se ha saltado todo Quiere gankear nivel 2 Está Boliviar también por la zona No la he visto Ha flasheado Queremos ir a por la bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera sangre! ¡Vamos! No puede meter auto Vale Sí, sí, sí No tiene flash No tiene flash ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Proteged a Smulder! ¡Proteged a Smulder! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Lo mata el Yoya! ¡Lo tiene que matar el Yoya! ¡No tiene daño! ¡Un otro ataque! ¡Bien! ¿La UEF está bien? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! No, pero no puede pushear la osina No creo que pueda llevar Chavales, ha sido un 3x1 en bot Me sudo la puta polla a la UEF Los minions me dan igual ¿No lo mata? No creo, ¿no? ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vamos ¡Va, va, va, va! Madre mía Ha sido un 3x2, gente Perdón, un 3x1, me he venido arriba Sí, pero… Sí, pero tú tienes a Smulder Eso te iba a decir Tú tienes a Smulder, gente Qué bien, Álvaro, tío Muy bien, Álvaro, sí Muy bien Qué bien, tíos Hostia, el Yoya Lo tenía claro, ¿eh? Y no hemos matado en medio de milagro ¡Oy! Hostia, doble para Smulder level 1 ¡Me parto la polla! Que pena, sí No le llega a pegar la torre Y se muere este también Y se muere Boli Ya Madre de Dios, sí de mi vida Creo que al Yoya le pega un minion Ahí le ha pegado un minion Sí, le ha pegado un minion Pero bueno, mientras no se muera Es lo que pega Boli, eh Lo que hubiese sido trágico Es que no se muera aquí Boliviar O se muere el Yoya Sí, a ver Se le ha quedado la wave acá lista Sí, aún así, Chef Creo que decía Que hemos hecho algo mal Probablemente en bot Sí Tiene cero minion supa Hostias Y aún así tiene ventaja de oro A ver la wave esta que viene Porque tiene que ser un buen rebote Sí, por favor Que no nos di bien en esta wave Hostia, la wave se ha quedado muy mal Hostia, esto es una puta mierda La wave era muy importante No tiene el might Nah, pierde el azul Hostia, es trágico Trágico, trágico Nivel 4 Nivel 2 El Yoya Trágico Trágico, eh Trágico ahora mismo, eh Trágico media, eh Bueno, tiene el smite, ¿no? Para el sapo Va a haber pelea de smites No, pelea de smites no Tenemos que literalmente Quedarnos en el vaporador Cuidado, cuidado el Yoya Dios, lo que pega a Boliviar, tío ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es lo que pega a Boliviar? ¿Lo va a matar a Ice? No, ¿no? Uf, menos mal que la tanquea Tiene que pillar nivel 3 Sinzao Bueno, ni tan mal Te pide el nivel 3 Sinzao, por favor Ahí está Sí, es nivel 3 Sinzao Se tiene que ir a base, literal Bueno No, por favor, no te comas eso, eh No te comas la tormenta, eh Que va a quede debajo de Thor No, se va a quedar, ¿no? Da mucho miedo La putada de todo esto Es la cantidad de experiencia No me jodas Lo hace bien Álvaro Cubriéndole la salida Sí, sí Lo que pasa es que ahora Pueden divear, ¿no? No sé si pueden divear Con el Inquebrantable Ellos no tienen summoners Al menos, algo es algo A ver, lo bueno es que El Inquebrantable a Kalista Hace que no tenga ninguna habilidad ¿Sabes? Sí Creo que no pueden divear Tienen dos minions Bueno, venga, va, va, va Vale, bien, bien Señores, que estamos con Smulder, eh Calma, eh Que estamos con Smulder Calma, eh Por delante en oro, eh De momento Sí Van al dragón Joder, Lagón Infernal El primero Me cago en la puta Que me parío Sí, bueno Pero esto iba a ser así Kalista es lo que hay Tiene presión en early Tiene dragón La putada ha sido Ya Eso ha sido jodido Lo ha jugado bien Fleskowi al final ¿Sabes? O sea Pero bueno Y bueno Ya hemos visto un poquito Lo que es Bolivar en early Obviamente Sabemos que tiene muchísimo daño Mirwin en top Por cierto Mirwin en top casi mata O casi mata O casi se matan Doble flash O casi mata O casi lo matan No lo sé Se ha vio a botas Cuidado Cuidado con estos bot No Se ha comido muchísimo daño Supa Ya, esto es dive, ¿no? Esto es dive, ¿no? Sí Sí, pero creo que podemos correr Sí, podemos correr Podemos correr Sí, algo es algo Viene Ari Ari con ulti, por favor No nos calentemos No nos calentemos Tenemos que respetar Vaya campeada Madre de Dios Contábamos con ello O sea Vaya campeada Madre de Dios ¿Van a querer retrasar al Smulder? Sí Joder Retrasando al Smulder Bueno Es lo que hay Calista contra Smulder Es lo que hay, gente A tener paciencia Ya, pero aquí La sangría esta es histórica Esta es una sangría de cojones Pero muy tocha Sobre todo por tema de experiencia Que esta es al 3 y el otro al 5 Sí Es una puta fumada Uf Me cago en la puta, tío Bueno Arriba Mirwin Metiendo en presión Ante un Renekton Siempre es una buena noticia Le va a meter la primera placa Mirwin que está Ganando la línea Ya vemos como es un anico Totalmente ad Con esas grebas de Berserker Como me encanta ver a Mirwin Estos campeones Lo tengo que decir Se ha llevado el Joya Los Kevins Y se quiere llevar también El Cangrejo Hay que aguantar, gente Sabemos lo que tenemos en bot Y como dice Skyen De momento no estamos tan lejos Nos hemos llevado dos Kevins Una puta Joder, los primeros dragones Dragón infernal Y gestec, macho Que es verdad que no hay alma De esto Pero como dragones individuales Toma bastante los huevos La verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Sí En cuanto A ver dónde tiene la ventaja Aunque con todo lo que ha pasado en bot Sí que es cierto Donde sí que nos sacan Es en experiencia No tanto en oro Pero en experiencia Claro, en oro te sacan 70 En oro no es nada Pero la experiencia a veces es importante Por el nivel 6 Sobre todo El nivel 6 te pueden forzar muy fácil Tú serás 5 probablemente Y eso te puede complicar Este matchup Es que es duro para Renekton Sí, sí Me gusta Es que no puede jugar Quieren buscar volver abajo yo creo Sí Es verdad que ahora por lo menos Tenemos summoners Algo es algo Level 4 Summoners Bueno Algo es algo 3 para 3 nunca podrán divear Pueden divear con la midrío Si se mueve Ares Sí que pueden Bastante fácil Menos mal que tenemos Dos Kevins en el dragón Si no Menos mal Menos mal Aquí no hagamos tonterías Aquí nada de tonterías Por favor Es 6 Seo Que puto miedo me da eso Por favor Tiene que saltarle No, ya el bar nos falta No, nos estamos bien Muy bien El yo ya está por bot Vaya campeada Vaya campeada histórica Seo que se la pela todo Esto con Dago Con ello Debería Sí, sí, sí Pero eso cuando decía Rebe lo de jugar para top Si es que lo de top Chavales Los que somos topliners En el chat Ya sabéis que somos Una pedazo de mierda No se acuerda de nosotros Ni nuestra madre Aquí Todas las partidas Son iguales Vale Se le ha quedado el yo ya Sí No sé cuánto le quedará Para el 6 A Chinzao Sería interesante saberlo Y aquí cubriendo todo La brofa está tocaete No estamos tan mal Se mueve Tiene TPA dentro de poco Pero creo que no le va a dar Para esta oleada Sí, pero me lo debería haber avisado Frescowee, me imagino Sí, sí, sí Él está miendo Y no tenemos TPA La brofa ha perdido mucha vida Sí, diría que está muy bien No hay dive Viene el yo ya cubriendo Vale, vale Muy bien Muy bien Frescowee lo ha caleado Frescowee tiene TPA en poco Muy bien Y el yo ya que siga nivel 5 Madre de Dios Vaya partida La madre que me parió Level 7 ice Por cierto Level 7 ice Qué barbaridad Tío Se tiene que quedar chinzao ¿O no? Lo de ese está siendo Madre de Dios Se tiene que quedar chinzao Bueno, es que no se puede farmear Vale Level 5 Sopa Saco me de un golpe de torre ice Salgo, salgo Todo suma Todo suma Hay blue ahora Quieren robar el blue Frescowee tiene el TPA disponible Santo Dios Iré mi vida Santo Dios Me está poniendo de mala hostia esto Me está poniendo de mala hostia esto Tío, eh Putísima madre Pesado Del co-streaming Siempre preguntáis ¿Qué pasa? No sé qué has preguntado Tío, os pego una pregunta A mitad del mapa Que es bastante jodida La verdad Vale Por esto ha jugado Este señor Toma, toma Toma, toma 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 No tiene TPA No tiene TPA Esto hace otra placa Sí, sí Adame está jodido Le está rentando Ay, Bálvaro está muerto Puede huir con el inquebrantable Tiene Geali donde tiene todo Sí Vale Vale de Dios, tío Qué cojones Está siendo un campeón histórico Pero bueno Es lo que hay Sí, no sé Es que no sé Pero Lo del nivel Mirad la barra morada A la izquierda de los summoners Eso es la experiencia Ah, no Sí, sí, claro Sí, sí La barra morada es la experiencia Sí, sí Pero claro El tema es que tienes que tener clicado El campeón Para ver quién tiene experiencia Claro, claro Entonces si no lo clican No lo podemos ver Claro, ese es el problema Bueno ¿Qué decías, Quentin? No, que te iba a decir Os digo una cosa No estamos tan mal Os lo digo de verdad Sí que se ve la barra Lo que necesitamos es el level 6 Ah, la barra Hostia La barra está muy cómoda La barra se ve ahí Sí, sí, se ve Pero hostia No la había visto Hostia, no la había visto en mi vida Ah Vale Han puesto esa barra en el espectador Tiene razón, sí Hostia, pero se ve muy poco Te tienes que fijar un montón Qué cojones Hostia No me da pa verlo El problema es que si tiene poquita No se ve A veces es mejor ni verlo Yo ya tiene que gastar la ulti Llega el curar Llega Álvaro Para lo que está pasando 500 de oro no es tanto Vale, flash de Renata ¿Hacemos esto? Cuidado, Supa Cuidado, Supa Flash de Limpiar Flash de Sheo No hay ningún TP que podamos tirar Ya, por favor, muévete un poco, hijo En serio Claro, claro Muévete Porque es que coño Hay cuatro tíos en perma Hostia No podemos jugar esto De ninguna manera, tío Ya No sé, tío Es que acaba de tirar TP a medio Encima A ver, también te digo Frescowey tampoco está habilitado Venga, sube al 6, Supa Ahora Ahí está Tiene ulti para limpiar esto Pero estamos aquí jodidos ¿No? Buena R de Supa Buena R de Supa Llega ulti de Kalista Pero Frescowey tiene que llegar Vale, pero sale bien Se ha dao para el chistado Vale, vale, vale 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 Álvaro, qué bueno eres, tío Sí, Álvaro Álvaro, qué bueno eres, tío Ha jugado todo píxeles Y aquí, espérate Bueno, por cierto Lo bueno, Reven Es lo que te decía Mil win línea gratis Por lo menos mil win línea gratis Y lo bueno de eso Es que no solo escalamos Superbien por el smolder Mira, mira, Álvaro aquí Madre mía, tú Álvaro lo ha jugado Álvaro lo ha jugado Perfecto Menos la primera Q Todo perfecto ¿Por qué no se mueve Frescowey Nunca, tío? Porque si llega a él abajo Lo cazan en mitad Te están esperando Ya, también es cierto Están en la zona del tribus No puede fechequear Claro, no puede entrar A ver, poder darte La puta vuelta por arriba No, pero entiendo Lo que quiere decir, Reven Es verdad que depende Cuando te muevas Encima, te mueves contra Ari ¿Hasta qué punto Queremos pegarnos Ahí en el tribus Un 3 para 3 Vamos ganando la partida Vamos ganando la partida Con smolder, señores Y Kalista solo 300 de oro por delante Señores, cuidado Que estamos ahí Este Drake podemos pelearlo Yo creo El problema es la falta De visión de abajo Ya Pero teníamos oslo Ani tiene el destello Tenemos objeto en Yoya Ya, pero no tenemos visión No podemos ir El Yoya se ha llevado Una triples Ha puesto 600 de oro Por delante 4-1 Esta partida Está siendo muy dura De ver en bote, tíos O sea, qué pesados La madre que me parió Pero Claro, cada vez estamos mejor Obviamente ya Cuando vas pillando experiencia Tres placas para Mirwin Que le saca 800 de oro A Renekto Adam tiene que estar Hasta la polla De hecho 300 de oro en bot Con las placas Y la que están liando Y el farmeo que saca Estamos de puta madre Estamos de puta madre Lo único que es una partida De ansiedad Porque no paras De estar sufriendo Lo jodido hubiese sido Que ese tío le saque 1500 Y además Que en Kro Bolly va perdiendo efectividad Es decir No es lo mismo Gankear a Smolder Level 3 Y Brown level 4 El Yoya le saca nivel Por eso Ahora ya Ahora ya es diferente Los gankeos en bot Brown tiene ulti Smolder tiene ulti Summoners Claro Supa el nivel 3 Es una mierda Supa con Segador de Esencias Y level 7 Es más difícil Aguanto un poquito más Queremos matar en medio Esta torre se vende Contrario es muy complicado Tiene mercs El Yoya va muy fuerte Ahora mismo también Sí De hecho Un 3 para 3 en bot Cuidado Pero la torre está al caer Hay que tener cuidado Con la brof El ulti Gana mucho tiempo El ulti bajo torre Cuidado con esto Va a tirar Álvaro La ulti Para limpiar Y llega la ulti De Smolder Se puede morir ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos! Cuidado con Ari Por favor Cuidado con Ari Vale A 100 de oro Smolder Señores Ari se está moviendo A 100 de oro Smolder Señores Esto lo firmo Bueno y arriba Y arriba La que le está pegando Mirwin estremendada La cara de Adam La Nico AD Los del chat Los que sigáis a Mirwin Desde Stonebringers Ya sabéis que se venía Esta guarreada Estaba claro Nico AP Mis cojones Nico AP No juegaste una Nico AP En la puta vida Vale ¿Hemos visto a Xeo? Creo que sí que lo hemos visto Lo que quería decir de Renekton ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Es que pensad que Renekton ¡Hoy me ha encantado! ¡Qué paliza en topo! Me ha encantado la Nico AD Os lo digo en serio Que es rollo TF Salvando mucho las distancias No juega AP En la vida Que paliza La ha pegado Se ha llevado primera torre Estamos casi dos mil de oro Por delante Con un smolder Que se haya llevado Mirwin La primera torre Cuando se la estaban a punto De llevar en bot Brutal Y lo segundo Renekton Está hecho para ganar la línea Un Renekton por detrás Es un saco de boxeo Para que te peguen Y además Si te fijas Reven El hecho de mandarle Un matchup de Rangel Le fuerza a ir PTA Que no es la mejor runa de Renekton Ni de cachondeo Luego en términos de objetos Tiene a Tiene 13 cargas Ni tan mal No, no, va brutal No, que va muy bien O sea Porque Ah, que tiene 115 cargas Supa Claro Pensad que No ha podido farmear mucho Pero ha trateado que flipas O sea El smolder Cada minion que farmea Es una carga Pero cada habilidad Que le da a un campeón Le da carga también Tanto la W como la E Es que escucha Esto es la 7 kill del equipo Es que va 3-2-4 No, no, creo sinceramente Que el trabajo de Álvaro y yo Ya en bot De aguantar eso Junto a Supa Ha sido una locura Lo que han salvado en bot Gente ha sido una puta locura Y ahora Bolí no es lo mismo Que hace 5 minutos El bolí del 15 No es lo mismo Que el bolí al 9 Ya vas a por Supa Cuidado que Supa Tiene un ítem Tiene un ítem y medio No, no No Vaya guerrera Hemos pegado en bot Con cojones de toro español A Leraldo Que se lo lleven Me la pelas Aquí tenemos que respetar Ari está en medio Y tenemos a Ani en bot Así que tenemos que ir Con cuidadito Madre mía Adam te tienes que ir No, Adam no puede jugar Lo que pega la Nico Lo que pega la Nico Que tampoco es tan rara Nico a D Se conocía de hace mucho tiempo Y Mirwin es un tío Que va a jugar a Ari a D Por lo tanto Esto te lo puedes Más o menos imaginar Pero me ha encantado Ese flex pick del final La verdad Yo me he quedado impactado Sinceramente con Smolder Pero claro Veo un Smolder Que está a 400 de oro de Kalista Lo firmo todos los días De mi puta vida Obviamente vamos Vaya guerrera Hemos pegado en bot Con cojones de toro español Hemos pasado 125 cargas En Smolder Así que ya El wave clear en medio Es muy fácil Sí, sí Y claro Y ahora Vitality V10 Perdón Skain Se queda con la sensación De Hemos jugado Absolutamente Toda la botlane Y no vamos ganando La partida Les queda ahora mismo Yo creo Unos 10 minutos Para apretarnos Y que Kalista Yo creo que unos 7 minutos Por ahí Cuidado Cuidado Pueden ir a por Nook Nook se queda sin ulti Para el dragón Creo que no le va a recuperar No Hostia La condición de victoria Que les queda Es apretarnos en los dragones Yo creo que es Apretar en los dragones Y por lo menos Es que hay un alma de nube Que está bien Pero no es la peor No te O sea No es la peor de todas En Ari es peligrosa Por el tema Y en Bolívar Para cazar a Smolder Sí, pero Pero Prefieres la de nube Desde luego Como lo ves Paula De momento Yo también te digo Yo soy el Adam Veo que juegan todo abajo Que no sacan realmente Lo que tienen que sacar Y que encima no estamos bien Y el otro ya tiene las cargas Me vuelvo loca Y más Yo soy el Adam No, no Y encima es Adam Encima es Adam Ese tío está ya implosionando Yo creo No sé si implosionando Pero desde luego Que ha tenido una línea Muy complicada Cuidado en estos sitios Con Vamos a por Tier 2 Creis A ver Vamos a ver Cuidado Van a por Álvaro Álvaro que quiere aguantar Tira la ulti Álvaro Puede ser bueno Brauma aguanta mucho Seu en problemas Llega la ulti Por parte de Smolder La ulti de Renata Que solo le ha dado a uno No está nada mal Porque Seu prácticamente No puede ni pelear Seu prácticamente No puede ni pelear Se va a ir para base Boliviar No tiene ni flash ni ulti Tampoco tienen ulti De Renata Lo puede regalar B10 Porque no tienen jungla Podemos medio No tienen jungla Vamos a ver qué pasa Puede haber pelea Sus 5 contra 4 Llega el dominus de Renekton Puede haber pelea también Frescowicz tiene el Tivers Vamos a ver qué pasa Quien se lo lleva esto El Yoya se lo puede llevar Vamos a por la bro Mirwin que se quiere poner por delante Renekton Se ha ganado todo el mundo Álvaro es Dios Álvaro es mi papá Álvaro diste Protácanse detrás de mí Nos llevamos el dragón Paramos el alba Completamente Y Zupa Que diría incluso Ahora mismo Que se ha puesto Por delante de Kalista Lo mejor que ha podido pasar La kill para él Cuidado con esto Han querido pelear 4 contra 5 Me sorprende bastante Cuidado Cuidado Van a por Álvaro Álvaro puede estar en problemas Le han ruteado Viene Frescowicz Frescowicz tiene el Stunel Yoya pega una barbaridad No va A sobrevivir finalmente Último golpe No me lo creo No te puedo creer No me lo puedo llegar a creer Tío No me lo puedo llegar a creer Tío Joder No me lo puedo llegar a creer Tío ha sido malo Hostia puta Yo creo que ha sido un bait Hostias Si te fijas Pasando la vuelta instantánea También os digo Estamos muy bien Tres veces a uno de vida La Ari Tiene que recordarla de línea Es verdad que En el LoL no existe la suerte Pero esos diez de vida Gente duelen La verdad Duelen un poquito Calentada tremenda Es 4 contra 5 Confiaba en revivir Con la W de Renata Se ha calentado Pero ahí no tienen que pelear Esto es muy bueno Para nosotros Llevarnos este tercer dragón Porque de esta forma Ya no están a punto de alma Y ya los siguientes Deberíamos llegar Con las cargas de Smulder ¿Sabes? Que es lo que ha pasado Antes han estado obligados A pelear un cuarto dragón Con 200 Hostia puta No me lo puedo creer Tíos También os digo Joder macho Era kill para Smulder Encima Joder La madre que me trajo Las cargas de Smulder Van para arriba Mira los 177 Bueno es que va mejor Que antes Va mucho mejor Que Karci Y Karci antes Ha llegado a tener 400 Está a 180 Bueno 300 Recordemos que A Giants contra Smulder Ha necesitado Alma de montaña Dos Nashors Y creo que un dragón anciano O dos Un dragón anciano Cuidado Cuidado Y a ver Llega Llega el oso Llega la ulti de Smulder Por favor Está muerto Kill Kill Vamos Está bien Shutdown Otra vez a uno de vida El puto Bolivar De los cojones Mirwin Que mientras tanto Sigue en operación Meterla Operación 200 mil Tiene Quinto 100% Y yo no sé si ahora Que buscas Wittchen No me ha gustado El flash de Supa Me ha jodido tirarlo Pero es lo que hay Gente Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Vamos Es un shutdown Lo que se hayan llevado Es un shutdown Es cierto Y Frescobuy Que se lleve un poco de oro También está bien Porque casi todas las kills Se las había llevado Supa Y bueno Casi todas no Todas las kills Las tenía en el Joya y Supa Así que que Frescobuy Esté un poco por delante También nos viene muy bien Adam está completamente Pura la partida El Renekton Saco de patatas Ahora lo que tenemos Es que aprovechar De esta Nico Hay que aprovecharla Con todo lo que saca Bueno Nico con Ginso Nico ahora mismo Es el AD carry del equipo Cuentín Sí Bueno Dos ítems Y sobre todo Cómo funciona el personaje Doble pico Supa Lo bueno de la hoja de furia de Ginso Es que ahora la W Proquea dos veces Doble pico Supa ¿No? Para pillar Eso es porque es exactamente Cuentín Pues uno es para El Shoyin Y el otro Porque tendría el oro Para otro Podemos pelear aquí Y el otro no lo sé ¿Queremos entrar? Cuidado con esto Puede haber pelea Me da miedo esta pelea Vamos a por boli Llega la ulti por parte de Renata Cuidado con esto Y Teleport también La Q es muy buena Sieve está muerto Sio está muerto Tiene que utilizar La llamada del destino Tiene que utilizar La llamada del destino Le queda muy poco Para recuperar el flash A Frescowey La ulti de Nico Está flackeando Frescowey Ojo con la Dani Gente La ulti de Nico No la puedo utilizar Para hacer engage También os digo Es como cuando se juega No puede hacer engage Con esta Nico No sé si la ha tirado Para protegerse O simplemente la ha fallado Y la ha tirado al aire Pero no esperéis Que sea una Nico Que flanquee Porque es una puta mierda Tenemos que ayudar a Supa Esto es lo que hace la Nico Que tenga 15 Esto Pero no va a tirar Ninguna ulti a nadie Prácticamente Le faltan 15 cargas Para llegar a los centros 25 Para Supa Está muy bien Minuto 22 Está muy bien Está muy bien ¿Por qué ha hecho Lo del doble pico Tú crees Skyim Porque tendría oro Para el pico del Shoyin Y otro más Sí, yo creo que para eficiencia Sí, eficiencia sin más ¿No? Sí ¿Cuánto le quedan? 219 Las va a tener Le faltan dos Las va a tener en el dragón Vamos Sí, sí, sí Vale ¿Y tiene Shoyin ahora? Sería brutal Y el Yoya 5-2 En la partida Con corazón de hielo ya El Yoya ¡Sí lo tiene! Tiene Shoyin Está gordísimo Shoyin y cargas, ¿eh? Sí Estamos en una posición Vamos, va Alégrate un poco, Paula Por favor, en serio Que estamos bien A ver Alégrate un poco, por favor Que estamos bien A ver Estamos bien, pero Sí, sí Pero estamos Pero con calma Claro, claro La torre de medio Que no cae Mirwin que no tiene flash Nos quedan dos cargas Para tener las de Smolder Me parto la polla Tiene una buena ulti De fresco, güey, tío Hemos visto muy pocos osos En lo que llevamos de partida Va En la teamfight ya lo pilla En la teamfight ya pilla La pasiva Sí, es verdad Que aunque no pille esto Claro A la que pega una Q Álvaro se pone por delante Mirwin se quiere también Vétero un poquito por delante Ya tiene las cargas No nos calentemos Ya las tiene Supa no tiene flash Pero tiene las cargas Estamos con Smolder Ganando el minuto 23 Esto es importantísimo La torre de medio Que está muy tocada También os digo Es un dragón Que de momento No es decisivo para nadie Ojo fresco, güey Pero es agradable Para ellos es punto Cuidado con Adam por detrás Lo hemos visto a Adam Pueden colapsar ¿Quién se lo lleva? Se lo puede llevar el Yoya Parece que nos lo llevamos nosotros ¡Vamos! La Europa está muerto El Yoya Se lleva el dragón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es Nashor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Álvaro, que aguanta Álvaro Poneos detrás de mí ¡Vamos al Nashor! Ojo Doble para fresquito Puede haber pelea El Yoya quiere nivear ¡Se quiere! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está ¡Vamos! Vale Y Melz te ha sonreído Melz te ha sonreído ¡Qué bonito! ¡Joder! Primera teamfight Que ganamos en un puto año ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Quién lo han hecho? Vamos, tío ¡Qué bien que hemos matado a la Renata Antes de que quiera el derro Muy buen oso de Frescowy La one shoteado La ha pegado Y Álvaro está haciendo una partida No, la partida de Álvaro Eso es increíble Está increíble Y la de Supa Que los dos han tenido Que jugar una botlane No sé Que si son Skyn y Shiro Salen 0 y 0 La guerreada La guerreada que hemos pegado en bot Es una locura Y mentalmente la hemos aguantado Es que yo creo que es más chung Incluso aguantarla mentalmente O sea, esa presión No paran. Ahora ves a este boli y ahora ya nada. Pero boli era insoportable, tío. Y ese Renekton… Pues mira, Renekton… Van a por Adam, Adam en problemas, Adam es totalmente useless. La paliza que le ha pegado el bueno de Mirwin. Adam al T4. Que no le ha dejado jugar la partida. Adam está en plan sacándome de aquí, por favor. Ese Renekton es Adrián Zaytor en las FlexQ. Hostia, cuando enfocan Adam en la cámara, gente. Que te hay que tomar las voicecom, la verdad. Hostias. Qué bonita. Vaya tilcada. Oye, esa Nico a de top, tío. Qué bonita, qué recuerdos. Le saca dos mil y pico, la tiene que sacar por ahí. Míralo. Vamos a intentar, por favor, sin throws focus, eh. Por favor, sin throws focus. Vamos a por la torre. Tiene flash for Skowey, eh. Vamos a por la torre de Inibidor. Un buen flash. Pega ya, eh. Tragón ya pega, eh. Smulder pegamos. Ya pega, eh. Tenemos el Tibbers. El Tibbers por delante. Tibbers que tanquee la torreta. Es que es un Smulder por delante, minuto 25. La torreta que ha caído. No, Nuk se tiene que ir. Cuidado con esto. Nico nos la pone en el medio. Coi, lo que pega Smulder. Ahí lo que pega Smulder. Calma, que Milwin tiene un gran CP. El Inibidor que ha caído. Estamos ganando con Smulder, el minuto 25. Esto es el mundo al revés. Vamos a por Nuk. Lo que pega Smulder es una locura. Supa se calienta, por favor, que no vuelva la locura. Medio, medio. Que no vuelva la locura, eh. Medio. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Muy buen push. Muy buen push. Estamos ganando a V10. Quedó tercero en el split pasado. Ojo, Freskowy, eh. Viene de reventar a Fnatic ayer. ¡Ojo, Freskowy! Cuidado con esto. El Team Versus es bueno. ¡Qué bonita la teamfight! ¡Qué bonita la teamfight! ¡Qué bonita la teamfight! Esto es GG, señores. ¡Qué estopeada, joder! ¡Que no nos entierren todavía! ¡Que no nos entierren todavía! ¡Que este muerto está muy vivo! La torre de Nexokia ha caído. Cuidado, cuidado. Viene Erick con todo. Cuidado, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que esto está controlado, Reven. Tranquilo, que esto está controlado, Reven. Tranquilo, que esto está controlado, Reven. ¡No te cagas encima, Gafitas! Tranquilo, Reven, no te cagas encima. ¡No te cagas encima, Reven! ¡Ahora sí que te puedes cagar encima! ¡No, Virgü en la batalla! ¡Va, va, va, va! Bueno, está muy bien. ¡Dos y niñones! ¡Dios, cuidado, joder! Calma, 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 calma. Qué pena, sé muy cómodo. Pero prefiero que hagan esto. Calma, calma. Ah, no pelear como hemos hecho estos días. Calma, 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 calma. Aquí tres Kowy, tío. Los tenía ahí juntitos, míralos, tío. Le ha dado a tres. Les hemos reventado, tío. Aquí ya hemos diviado de más, ¿no? Aquí, vamos a por las torres. Sí, no teníamos mucho al lado, ¿no? Aquí inhibidor y baqueamos, ¿no? Aquí ya estaba… Oye, qué cerca estáis. Supo de matar a todos, tío. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí, que Mirwin ha visto el ulti, que ha plaseado. ¡Ah! Pero mira, eh. Si llega a 7 AP, nos guansotea, claro. Ay, se ha sentiguao. A medias. No, no creo que no. Creo que era simplemente un… Eh… Tú, tú, pero que le saca cuatro K del Mirwin, ¿eh? Final del… Casi cuatro. Tiene casi todo ya. Sí, sí, sí. Total. Kalista tiene shutdown, por cierto. Sí, se ha llevado una triple ahora. Se ha llevado una triple, Kalista. Cuidado. Eso sí, Smolder tiene… 263 cargas. Ellos no tienen flash hasta un poco ahora mismo. ¿Y qué se da? Bueno, bueno, bueno. Van a for Adam, Adam tiene flash. Hay que matarlo, ¿eh? Adam tiene flash, está llegando el Yoya, la piña que no tiene rango. Pues… Pues… Pues mira, no vamos a ver si el buh o no nos la pela. ¿Te ha atacado el Yoya? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha ido pa'l otro lado? Buh, 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 buh. Lo matábamos al Renekton, eh. Buh total, eh. Buh total, eh. Mirwin le saca cuatro casas a Renekton, tío. Sí, es verdad. Es preocupante porque al resto no le sacamos ventaja a nadie, pero bueno. Bueno, pero Smolder, solo por ser Smolder, es como si te saquen 2.000… A ver, Tamina ahora se ha llevado una triple… Sí, hombre, prefiero un Smolder al 30 que Kalista, eso es verdad. Hay que ir a top, ¿no? Mira cómo va a caer solo, no te preocupes. No, si top va a caer… Vamos a divear a Adam. ¿Está muerto o no? De hecho, Adam no tiene el destello… A ver, llega el stun. Adam está muerto, ¿no? Tiene el calibrador de estera, que aguanta, eh. Puto estera, ¿qué? Falta daño, chavales. El dragón nos la pela. ¿Nos la pela? Sí, de momento sí. De aquí rotar hasta el dragón… Aquí, cuidado, eh. Adam, cuidado, porque se ha ido muy tocado a base. No hay oleada, Reven. No hay oleada, eh. ¿Rotamos aquí hasta el dragón? Sí, parece que sí. Sí, vamos al dragón, ¿no? Ah… Supa no tiene sabores, eh, Reven. Cuidado. Bueno, va. Seguimos. Preskowy, no tiene flash, pero como alguien se acerque le pega… Vale, ahora Mirwin sí que tiene oleada. Ahí está. Sí. Y Adam no tiene flash ni ulti. Lo que baja las torres, eh. Madre… ¡Viene con la puesta, tú! Todos los ataques básicos. Ojo, cuidado, Álvaro se pone por delante. Quiere hacer el engage el Yoya. El Yoya va por Sheo, Oh, Sheo gasta la ulti y Renata también. Qué buena chupa. Sheo gasta la ulti y Renata también. Vale, pues tiramos top. Sheo gasta la ulti y Renata también y Mirwin está en el carril superior metiendo y metiendo presión. Esto es para tirar top. Solo queda una de Nexo, esto es para tirar top. Como dice Reven, ya han gastado dos ultis muy importantes. Es que si tiras tres inhibidores en el League of Legends es jaque mate. Sí, prácticamente sí. Estoy con Reven. Vamos, vamos. El Inhibidor que va a caer y solo una torre de Nexo. Y ahora vienen dos Ways con dos Supermillón cada una. Teleporta a la espalda. Teleporta a la espalda y Teleporta a la espalda. Nadie lo estamos viendo. Nadie lo está pingueando. Cuidado con esta tigra a la espalda. Supa se muere. ¡Supa! ¡Está caído! ¡No muere! ¡Supa está vivo! 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 ¡No cuadra para Supa que no nos entierren todavía! ¡No hagáis lo de la penta, eh, hijos de puta! ¡No hagáis lo de la penta, hijos de puta! ¡Hijos de puta, no hagáis lo de la penta! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Vamos, coño. ¡Calma, Reven, calma! Madre mía. ¡Calma, Reven, calma! ¿Cómo se ha puesto la torre de Nexo, Reven? Reven quería los cinco en la fuente. ¿Cómo se ha puesto cuando no hemos terminado, Reven? Buah, ha dado la cara que lleva, tú. Tío, es nuestra mejor partida del split, la más jodida de todas. Es impresionante. V10 ayer reventó a Fanatic, eh. Lo digo porque este equipo es una puta piedra, eh. Este equipo es una puta piedra, eh. Paula, ¿qué te ha parecido la partida? ¡Qué stomp! Menos mal. Para la partida no sé ni lo que me ha parecido, tío. ¡Qué locura que V10 han hecho! Es que son ellos, ahora mismo ya son los que eran en la anterior jornada. Simplemente que no lo estaban mostrando. Ya siento que por fin han vuelto a ser como estaban jugando ellos y como lo estaban demostrando. Y en un momento muy jodido, además, eh. ¿Cuándo hace falta? En un momento muy jodido. Me alegro un montonazo de este plazo de game. Que se motiven para mañana, después de esto espero. Joder, han jugado de puta madre. Ha sido una locura. Minuto 25, casi termina la partida uno en Molde, eso en mi vida. Ya no se mufa. No, no. Paula, ya no se mufa, un aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias. Por cierto, si pierde Rogue, están eliminados. Pues bueno, un poquito de Manolo y grano. Qué putada la partida de Giants, eh. Pues mira. Qué putada. No, ahora tiene que perder Kakorp. Sí. Ahora si pierde Kakorp… Qué putada la partida de Giants, tío. Uf. De verdad. Es que, tío, me cago en su… Vitality es increíble, tío. Pero bueno, eh. Nosotros a lo nuestro. Yo tengo que admitir, ha habido un momento que se me han subido los huevos a la garganta. ¿Cuándo? Cuando he visto Supa nivel 1, 0 minions, Kalista 21, casi nivel 4… Ya, pero te lo digo, eh. Porque, claro, es que lo que hemos… Supa 0 minions, con dos kills, se vive un poquito más tranquilo. Cuando le da… Ya. Pero cuando estás tan por detrás, a nivel de experiencia, da igual que tengas 3.000 de oro, que si eres nivel 1 y otro es nivel 4, te divía muy fácil, ¿sabes? Lo de que se haya cumplido el tuit que he puesto antes del partido, gente, qué locura es. Por cierto… Euskaldo, el de Jesús de Nazaret. Es importante, hemos adelantado SK con los resultados de hoy. Sí. Habrá que ver luego de cara a clasificación, pero… Otro que está en la pelea. Y es importantísimo el Carmine Corp-Eretics del final del día. 100%. Vamos con Heretics. Todos erectos aquí. Si pierde Carmine Corp, tenemos asegurado el desempate. Como peor escenario. Sí, es verdad. Bien. Es cierto. Porque se quedan en dos aún. Y importante también que Rogue pierda ahora. Pero más importante… Si tengo que escoger, prefiero que pierda Carmine que pierda Rogue. Gente, el último partido del día es clave total, eh. El Carmine Corp-Eretics, eh. Sí. La verdad. Buah, tú, esta partida ha sido… Y esto, putos minions que no están en la puta torre y tienen menos rango. Aquí el autoataque que le ha pegado… O sea, la torre pegando la supa hasta tomar por culo, tío. Porque sin minions tiene más rango la torre. A ver. ¿Este qué tal es eso si está sonando? Bueno, la leque se ha petao. Qué bien que hay. Qué trabajazo de Jolla también en bot, eh. La que ha salvado, eh. Esta es la típica partida que sale el small de dos campos detrás. El Jolla se ha saltado un campamento por ir a bot, eh. Ya. No, no, ha sido clave todo eso. Y esta pelea… Esta play de Álvaro, madre mía. Gente, gente, qué bonito esto, tíos. Qué bonito esta victoria contra V10. Cómo se ha ganado, eh. Cómo se ha ganado. Qué guerreada hemos pegado. Mirwin. Cómo se ha ganado. Y tan bonito. Todos los que han venido a ver si perdíamos hoy, venga, toma por culo. Chao. Chao. Venga, adiós. Chao. Y alguno lleva desde la Kings League. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao, chao. ¿Me voy a…? Chao, chao. No, no, eso ya se ha ido. Sí, no, no. Esa es la que ganamos… No, no, en cuanto queda una torre de Nexo, chapan. Claro, claro. Chapan y se caen en casa. Hay que enzarzarse todos los días. Hay que enzarzarse con el chat. ¿Están zarzados en… ¿Qué encro me he enzarzado yo? Nada, nada, nada. Rota a los calzoncillos. Lunes todo el mundo igual. La verdad, gente… No, es que no te preocupes. Yo he venido sin calzoncillos. Yo tengo que decir una cosa. Yo cuando he visto a Smulder me he cagado. Yo también. No, no te ha gustado. No, pero es que a mí a Smulder no me gusta en general. Me parece un campeón, tío. En serio, es lo de las cargas. A ver. La verdad que nosotros no hemos jugado lento. Está roto. ¿Tú piensas…? ¿Has visto el nerfeo que le hace en Smulder? Sí, que está roto, pero que no me gusta, Reven. Me pone nervioso. Pero claro, si a un campeón le pegan tremendo nerfeo… También piensas, Reven, que yo venía… Pero tú piensas que yo venía de ver el de Karthi. Completamente desbalanceado. Veníamos de ver el de Karthi. El tema de las cargas. El de Karthi porque iba a contar un alma de montaña. Si no llegan a tener alma de montaña, el de Karthi… A mí lo que me ha sorprendido es lo de las cargas, eh. Pero que en Bold Day no se acaban… Pero que ha habido un momento… 20-0 en minions. No sé si 35 por detrás. Es verdad que con las muertes estaba ahí. No, de los tradeos. Pero en cargas iba que te cagas. Y todavía, gente, no estamos clasificados ni muchísimo menos, eh. Pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Es más, pase lo que pase, pase lo que pase… Hay que echar cuenta. No creo que… No, me he equivocado. Te ibas a decir lo del desempate, pero no. Entrevista en la Supa, ¿no? No, no. Iba a decir que pase lo que pase, si ganamos a Fnatic estamos dentro. No. Pase lo que pase, si ganamos a Fnatic, como mínimo forzamos desempates. Aunque gane Karthi Korps. Pero tendría que ser triple desempate. Aunque gane Giants y aunque gane SK. Sí, Karthi Korps mañana ¿contra quién juega? Lo tengo aquí, espera. Joder, mira que lo he mirado. Karthi Korps mañana contra… Te diría que Vitality. Me suena a mí también. Mañana no el lunes, gente. Mañana no el lunes, gente. El lunes, gente. El lunes con Werlyb. Contra V10. No, V10. Hostia. Y V10 con un 4-4. V10 va a jugar ese partido, eh. Y encima es el último. Sí, sí, pero qué V10. Hombre, ¿qué te crees? ¿Que a V10 no le mola el poder dejar a Karthi Korps fuera de la LEC en el último partido? No me jodas, creo que sí. Solo por ese detalle. Luego podemos hablar efectivamente de… Te juegas tercero, cuarto, sexto, sexto. Si pierde Karthi Korps al final del día, si nosotros ganamos a Fnatic, da igual lo que pase en el resto. Pero es verdad que si pierde Karthi Korps al final del día, nosotros podríamos estar clasificados o perdiendo el lunes. Ya. Hola, gente. Estamos de vuelta aquí en la LEC. Tengo a Supa conmigo. Gente de España apoyando. Cuentín en el plató. Estabas animando incluso a ti mismo. Supa, he visto un clip de esta jornada que luego hablaremos de él. ¿Qué quieres decirle a la gente que no cree? Ahora están hablando de las declaraciones de Supa donde decía que era el mejor, que yo tengo mi opinión, confío en mí mismo. Desde luego tengo que demostrarlo. Pero dirán que soy el mejor cuando me vean con el trofeo. Pese a la victoria de hoy, el lunes jugáis contra Fnatic, es una partida crucial. ¿Cómo sentís dentro del equipo? Esta victoria no va a venir muy bien. Estamos jugando muy bien. Estamos en un nivel muy alto. Pese a las derrotas. Va a ser más como un bufo de equipo de cara a los play-offs. Que más de confirmar que estamos jugando bien. Es una victoria importante. Porque, bueno, mañana no. El lunes vamos a jugar todavía mejor. El lunes, correcto. Just play. Just play, just win. Absolutely love that. El player del juego va a ser El Yoya. El Yoya será el MVP de la partida. El MVP de El Yoya, ¿eh? ¿Cómo ha sido para ustedes que llegan a la Vuelta? Porque, como mencionaste, un poco de atrás y atrás. ¿Cómo habéis visto vosotros la vuelta? ... que un veterano o lo que sea. Nosotros ahora mismo no nos centramos en personas en el Pacífico que se centren en una cosa o en otra. Sino que simplemente jugamos como equipo. Todos tenemos claro que el objetivo es ganar juntos. Y, bueno, pues ahí lo tenemos. Declaraciones, sopa. Entrevista flash, pero literal. Bueno, gente, hay que estar orgullosos del equipo una vez más. Volviendo a dar la cara en un momento muy caliente. Obviamente no estamos clasificados. Podría ser un gran pase o un gran paso, mejor dicho, para estar más cerca y, como mínimo, casi, asegurar los desempates. No hay que olvidar, gente, que este equipo hace un mes nos llevó a quedar top 2 de Europa, cuando la realidad es que todo el mundo nos ponía últimos y han sido cuatro rookies españoles y con un quinto formado en España que se han juntado. Por lo tanto, calma, gente. No perdamos la cabeza. Sigamos confiando en el equipo, como lo habéis hecho muchos en el día de hoy. Y hoy hemos tenido un gran partido contra un B10 que venía de reventar a Fnatic. Un xeo que estaba en su putísimo prime en el día de ayer. Y hemos ganado a un equipo que ha sido de los mejores, el Alec, estos últimos 8, 10, 12 meses, ¿no? No, B10, mundialista, subcampeón, un split… Y el split pasó tercero, sí. Así que cuarta victoria, que le hacemos a B10 entre los play-offs y esta partida. Así que, gente, a seguir confiando. Creo que ha sido un gran partido. Creo que ha sido un partido de muchísima resistencia en Botlane con un Joya y Álvaro que han hecho un grandísimo trabajo, sin desmerecer, por supuesto, a Supa, que creo que ha tenido bastante mejor Smolder que Carci, por ejemplo, que lo habíamos visto en la partida anterior. Así que, dos partidos clave, gente. Ahora, que pierda Rogue, porque, bueno, quedaría ya un equipo eliminado, aunque es verdad que… Sí, que pierda Rogue, así te dejas de líos. Aunque, bueno, que gane Rogue porque se enfrenta SK el lunes. Se enfrentan igual y se juegan la vida. Que pierda esta… Pero si gana Rogue, el lunes se juega la vida con SK. Ya, bueno. Claro, que tú vas con la idea… Bueno, sí. No, no. Que pierda esta Rogue y que gane mañana. Yo es que soy fan ahora de eliminar rivales, pero bueno, también puedes pensar como tú de… Mira, que se eliminen entre ellos. Ya. Yo estoy de acuerdo con Quentin. Que se eliminen a Rogue. Puede ser. El tuit es la mufa, es verdad. No hemos puesto tuit. El tuit es la mufa, ¿eh? Y la camiseta. Nos hemos enzarzado con el chat. Con Rogue es decir que lleva la camiseta. Es verdad. Pero bueno. No, no. Yo es que hoy me he puesto unos calzoncillos especiales. Hemos ganado gracias a mí. Bueno, sí, gente. Si pierde Rogue, está eliminado. Sí. Sería duro para Rogue otro split seguido. Hay que decir que muchos están con la coña de… ¡Oh, Rogue! Lo del año pasado le ha pasado mucha factura. Y cuando hicieron el roster, todos les ponían top 3 y top 4. No, que era mucho mejor equipo el nuestro. Eso lo he leído yo. Y ahora es la maldición de Quentin. Ya, ya. La maldición de Quentin. Mercenarios de Quentin, MDK. Venga, va. Ahora vengo. Madre mía. Ayer G2 jugó muy bien con la partida de Rek'Sai. Esto tendría que ser una partida rápida. Lo de la Rek'Sai. Me sorprende que no la hayamos visto más. Ahora que lo estoy pensando un poco. Sí, la verdad. Y Rogue, la verdad es que está… Ay, perdón, ¿te ayudo? Sí. El último partido del día, señores, es clave. Ahí está. El último partido del día. No, ya es que ahora ya todos. El último partido del día. No, este también. También tengo una cosa. Como aficionador LOL está interesante. Hombre, como aficionador LOL, chavales, la jornada de electo ya ha sido la polla. La verdad. Hablando de otras cosas, gente que le interesa el Valorant, la final de mañana, Sentinels contra Genji. Que han ganado 3-1, ¿no? 3-1 a Paper Rex. Genji contra Sentinels. Bueno, la final de mañana de Valorant, gente. De la Masters. La gente que sepa de Valorant, pues lo disfrutarán más que yo, claro. Estamos a nada, tío, de sacarnos la presión ya de… Estamos en play-offs. O sea, a partir de… No, pero eso es importante, Skyn. Ya no es una cuestión de clasificarte para play-offs que también. Jugando como este mapa, tío, yo estoy tranquilo. No, ya, ya, pero tío, que llevamos muchas semanas… Hostia. Duritas. También hemos vuelto a cantar, por cierto. La cosa es esa. Aunque haya hecho el ridículo y la gente me haya dado con razón. La putada ha sido la victoria de Giants, pero bueno. Ya, ya. ¿A quién juega Giants el lunes? Giants juega contra… No, Roggen no. Heretics. Contra Heretics. Heretics a las cinco. Hostia, Heretics juega hoy contra K-Corp. Y mañana… Heretics puede ser aliado, sí. Bueno, vamos a ver. Heretics, literalmente, son nuestros aliados. Y Diego puede, porque habrá que ver los resultados. Pero si gana, es aliado, correcto. Literalmente, eh. No, you guys. Así es. Conocer hasta ahora… Several más… Seguida vamos a ver no. Internet de nuestros datos. Hazmente. Sento al müssen. Voces. Ciencias. Y eso mismo importante. Darles doble踪. Gracias. Para la gente como TeamFan, que no entendéis muy bien cómo son los Pixivans, está la selección de elección y bloqueos. Entonces, cada equipo tiene tres personajes bloqueados y después de eso se elige uno por parte del que está en el lado azul, dos del lado rojo, dos del lado azul, uno del lado rojo. Después de eso se invierten los roles de bloqueos, cada equipo tiene dos y se cierran las composiciones con cinco personajes para cada uno, eligiendo el rojo el último. No es las tres victorias, el lado rojo, por cierto. Que sí, Quentin, lo dicen. Vale. Pues mira, joder, encima lo preguntó el chaval, que sí, Quentin, no, joder, hay gente que es gilipollas, bueno, da igual. Me ha parecido triste ser mi personaje, eh. Me ha dado pena Quentin, ahora mismo. O sea, está el pobre chaval TeamFan viéndonos, que no se entera nada, por lo menos que lo entienda. Nada, TeamFan, gracias a ti por valorarlo. Me ha dado pena, eh, Quentin. Y le meten 600 segundos. Yo también he dicho… Álvaro, coño, a por un café, hostia, espabila. Hostia. Pero hay mucha gente, escucha, eso sí que lo comentamos, Poco, hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea de LOL y viene a verlo por el equipo. Mola. Eso mola mucho, tío. Y luego otros muchos que… Que también vienen por el… Que llevan viendo a los muchos, señor. Sí, también, eso sí. Hay una mezcla de todo, tipo. Y luego está la gente… Están los haters, están los fans, están los fans, hay de todo. A ver, al final nosotros, yo llevo vinculado al LOL 10 años, Quentin 11 o 12 o incluso 13. Y Quentin también 13 años, al final llevamos toda la vida en el juego y muchos todavía no seguís desde esa época, ¿no? Entonces, al final, a ver… Porque la gente es verdad que dice… Hostia, los de KOI no tienen ni puta idea, ¿no? Me refiero a la gente que sigue el equipo. Porque es verdad que sois o algunos sois un porcentaje grande o no tengo ni puta idea, me lo estoy inventando. Pero hay un porcentaje de gente que ha visto poco LOL o puede ser mi padre, aunque mi padre ya lleva viendo tiempo LOL o mucho tiempo LOL, mejor dicho. Pero luego hay otros muchos que aquí estamos de los más veteranos y de los más históricos del LOL, gente. Las cosas como son. Hacemos muchas bromas con Reven, pero Reven lleva jugando al LOL desde 2013. Ya ha competido, coño. Y fue el primer gran streamer de League of Legends allá por 2015. Aparte de que fue jugador profesional, Skyn también fue jugador profesional y competió en la mejor liga de España. Yo llevo narrando desde 2014, Quentin desde 2011, Kenko hacía gameplays en 2011. Hostia, chavales, aquí somos muy Olesculpto 2, la verdad. Muchísimo. Entonces, hay muchos que obviamente nos conocéis desde esa época incluso. Y muchos estáis por aquí. Entonces, a ver, eso de que tal habrá gente que es nueva. Y yo me alegro que haya gente nueva, porque si no, qué coñazo, que nunca nadie nuevo pueda ver el LOL. Claro, claro. Como por ejemplo mi padre o como por ejemplo Marcos, ¿no? Que trabajamos con él. Eh, pero Marcos está enganchado, eh. Me frío muchísimo. Pero yo te diría que en cuanto a conocimiento de LOL, debemos ser la comunidad que más gente tenga que sepa del LOL. Principalmente porque nosotros llevamos toda la puta vida vinculados al LOL. Y somos encima, eh, cinco. Que saben mucho de LOL. Cinco, viene Paula, viene Ander. Ander, por ejemplo, lleva jugando y casteando muchos años. Porque ha estado más desvinculado. O sea, es así. ¿No? Es que, y luego aparte, esto a lo mejor suena muy y tal. Nos queda poco para llegar, no sé si es que a lo mejor ya están en ese caso y reven, de llevar la mitad de la vida con este videojuego. Con este videojuego. Eso sí, de pronto, eh. Total. Y luego, bueno, falta en Mellado y Shiro, ¿no? Que vendrán en 2025. Eso es. Pero bueno, ahí estamos, gente. Gané creo desde el 2011. ¿Cuándo fue tu primer gameplay de LOL? 2012. Sí. Yo me abrí el canal en marzo de 2012, creo. Y yo cuando empecé a comentar bronces offline, porque lo hacía solo en Discord con Nanclares y Ander, aunque creo que alguna fue incluso online 2013. Lo que pasa es que yo al LoL jugué en 2009, la beta. Sí, cuando se podía comprar el juego. Yo al LoL 2011, 2012 empecé a jugar al LoL. Sí, sí, claro. ¿Tú cuándo ibas comentando LoL? Sí, 2011. Fue finales de 2011 que me… ¿Cuántaste tu primera partida, LoL? Fueron un showmatch del equipo español que se fue a Corea, el de Jain, Araneae, Ekster, que no me sabía el nombre, Peke y Baveta, que jugaron contra un equipo de comunidad que hizo Juanma Castillo, porque era un showmatch. Y ese fue mi primer partido. Luego de por eso, pues sí, claro. Oye, una cosa. Para que veamos los conocimientos de Quentin. Quentin, ¿nos podrías decir, para iluminar al chat, todos los campeones del mundo de LoL, de equipos, incluso alguna pequeña anécdota o cómo llegaron a ser campeones de algún partido y demás? Vale, mira. Primer campeón, evidentemente, Fnatic, que tenían… ¿Cómo se llamaba este chico? Ah, voy a quedar mal. Susei, que fue MVP del campeonato. Sia, Knight, Peke, Melissane y Lamia. Bueno, Lamia era la de Karrie y Melissane en el support. Luego ese Fnatic que entró en crisis no fue al Mundial de la temporada 2. Temporada 2 TPA, con Stanley, Lil, Voltoy, Bebe y… ¿Cómo se llamaba el support? No me acuerdo el support de TPA. Bebe, ¿cómo se llamaba el support? No me acuerdo el support. No me acuerdo el support. Bueno, temporada 3, primer Mundial de Faker, que remontan 1-2-1 en semis contra Prey, que estaba en el equipo de Najin. Que bueno, ese equipo es histórico. Impact, Bengi, Faker, Piglet y Pumandu. Que es gracioso porque… Mira, aquí hay una anécdota muy buena. Pumandu no era Pumandu, era Mandu, pero como era con Piglet, se pusía un Piglet y Poo. Para hacer la de Winnie the Pooh, que estaría baneado completamente en China. Pues no tengo ni idea. Creo que el presidente chino, el tema de Winnie the Pooh no le mola. Luego, temporada 4, ganó Samsung White, el gran año de los sister teams con el Samsung dominador, Samsung Blue, que ganó todo en Corea, menos verano. Que fue el equipo de Katie Arrows. Katie Arrows, que de aquel entonces tenía, por ejemplo… Bueno, un equipazo. Someday, rookie, jugó en ese equipo. También estaba Kakao, era de Carrier Arrow y el support era uno que vino aquí a Europa años después. Entonces, Hachani. Y ese Samsung Blue, que era, bueno, pues con… Ya, doble ítem de support, ¿eh? Por parte de Robe. Bueno, no sé si sigo contándolo, me callo. Continúa, cuénteme, eso va a apoyar los ítems de support. Vale, Samsung Blue, que era el equipo del que a Dade le echaron… O sea, a ver, no lo echaron, pero cuando llegó temporada 3, Samsung Galaxy llegó al Mundial y se quedó fuera en grupos. En aquel grupo que estaba con Gambit, estaba con Fanatic y se estamparon. Y entonces hicieron un equipo, uno de los sister teams, metiendo a Dade en ese equipo, quitándolo de la pareja con Dandy, que era histórica allí en Corea. Y ese equipo fue el que dominó Corea. Luego llegó al Mundial y tuvimos la gran versión de White. Con Looper, Dandy, Paun, por supuesto con Mata y con Imp. Luego, 2015, viene la época del gran Tiguan, que gana 2015-16, se reparte Corea con Rocks Tigers y luego ganan MSI 2016, Corea 2015 los dos splits, pierden la final 2015 en MSI con Eduard Gaming. Ese Tiguan también tiene una buena anécdota, ese KT de aquella, porque ese KT en 2014 jugó para descender. Descender de lo que era la Liga Coreana. Para bajar la segunda división. Sí, pero Faker se sacó el carro con el KS, hizo un KS con Guantelete y ganaron fácil esa serie. O sea, SKT estuvo cerca de segunda. SKT, el equipo de Faker, porque el otro quedó top 4. Taifin muerto, ¿no? Bueno. Continúa, Quentin, perdón. Y ese SKT, que era el 2, el de Faker era el 2, el 1 era el otro, en 2014 tenía un equipo que fue la base del gran SKT 2015. Tenían a Marin, tenían a Tom, por supuesto, Easy Hoon, Bangui y... ¿cómo se llama? Super Wolf. Y ese equipo luego del T1 de Faker peinaron a todos, menos a Faker y a Pound, a Faker y a Bangui, e hicieron el T1 de 2015. Que ese fue el año donde viene el primer gran éxodo coreano y se cargan los sister teams. No existe Katie Rolster, Arrow y Bullets, pasa a ser solo Katie Rolster, T1, S&K, deja de existir S&K y solo queda T1. Samsung se deshace, la gran mayoría va a China y bueno, en fin. Y ya me callo, porque es mucho denso. Y estamos en 2015 y quedan... Continúa, ya que esto termina. 2016, lo gana otra vez SKT, con el cambio de Duke por Marin. ¿No vas a prestar atención? A ver, a ver, continúa. Por Duke con Marin, que es Duke, Bangui, ahí incorporan a Blanc, por supuesto, Faker, Bangui y Wolf, eso no cambia. Y ese equipo, bueno, que es la gran anécdota para mí del año, es cuando le dejan la anidralía abierta a Rocks Tigers con Pinut, que fue el mejor jungla de Corea del año. Pinut casi a día de, mucha gente se reirá de él, pero ahí estaba. Y 2017 fue el primer mundial que Faker no ganó. Es decir, hasta Faker, hasta 2017, todos los mundiales donde Faker había ido, los había ganado. En 2017, todos los mundiales donde había ido, iba a la final. Y fue aquel gran Samsung con QB, Ambition, Crown, por supuesto, Ruler y CoreJJ. CoreJJ que ya había hecho el rol del support. Jugó en Dignitas de AD Carry, malísimo. En 2018 fue el gran Invictus, que fue, bueno, pues aquel de, ¿cómo se puede decirlo? De Sai, Ning, Ruki, Jackie Love y mi amigo Baolan. 2019, el año que gana, bueno, Fan Plus Fenix, para esa desgracia de toda Europa, gana G2 la final 3-0, con Jingguen, Tian, Duinbi, ¿cómo se llama la de Carry? El WX y Crisp. 2020, que fue el Grand Amwon, o el primer año del Grand Amwon, con Nuguri, Nuguri Canyon Showmaker, consiguié decir el nombre, coño, Ghost Iberil. 2021, ese equipo cambiando a Khan por Nuguri, pierde la final del mundial contra Eduard Gaming, que Eduard Gaming pues tenía de aquella, Breeze, ay, no me acuerdo del jungla. ¿Cómo? No me acuerdo del jungla, pero bueno. Bueno, por supuesto, Scout, Viper y Meiko, pero mira, hay cosas que se me olvidan. Ah, Yeye, es verdad, Yeye. Gracias, chat, Yeye. Correcto. 2022, que fue el año de DRX, con aquella remontada el día de Death, el cumpleaños, que se le recupera el nexo contra Eduard Gaming, que venía de ganar. La mejor final de la historia para mí, ¿no? ¿O Quentin? Bueno, para ti, mejor dicho. Para mí también, sí. Sí, ¿no? Sí. Que fue la… Con la mejor narrativa y la final de San Francisco fue una auténtica locura. Quinto mapa late game. O sea, no se puede… Quinto mapa end de… Yo la final que más me ha gustado. Y yo creo que de las mejores finales de la historia de cualquier eSport. O sea, fue una locura. Aparte de que obviamente la historia de Death fue increíble, ¿no? El cuarto seed coreano es otro campeón del mundo. Cuarto seed coreano con un 2-1 abajo en cuartos de final. Están a punto Eduard Gaming al tirarles la base. Se regenera Inhibidor, aguantan la base, acaban ganando la partida, acaban ganando la serie. Y los robos de balón del… Y en la final le remontaron a Tiguan. Los robos de balón del Varus, cosas… De Gumayushi, robó dos. En la final le remontaron a Tiguan un 2-0. Una locura. 2-1. Se pusieron 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, 2-3. Y luego, bueno, por 2022 fue ese equipo que… Ah. Con Kingen, por supuesto, Piosic, Zeka, Defty y Beryl. Que como anécdota, ahí es donde estaba Juan. Correcto. O Yuhan, que jugó ese mundial. Yuhan, que es el actual jungla de Giants contra el que hemos perdido en Superliga. Giants Pride, perdón. Jugó un mapa ese mundial y creo que durante el año también jugó varias veces con DRX. Así que es el jungla suplente del equipo campeón del mundo que ahora, por cosas de la vida, está en Superliga. Que es que la skin del Maokai que, bueno, que mucha gente tiene de campeón, es suya. Es, efectivamente. Porque Piosic eligió… No, es de Piosic, claro. Y luego, 2023, que es el último. Y ya acabamos la chapa. Este T1 con Zeus, Honor, Faker, Gumayushi y Kerya. Que todo el mundo recordará, Quentin, que quizá la jugada clave es el derrape shurimeño de Faker contra GDG. Yo creo que ahí es cuando cambia la serie. ¡Las está buscando! Para mí ahí T1 se convierte en campeón del mundo casi sin saberlo. Todavía quedaba más torneos por delante. Y luego, a nivel de anécdota, T1 en 2022 jugó todas las finales con el equipo de los rookies. De los rookies tampoco, porque es verdad que Gumayushi y Honor ya habían subido al final de 2021 al roster. Pero Zeus sí que era debutante, jugó todas las finales, perdieron tres. Perdieron la de Corea contra Genji, la del MSI contra… ¿Cómo se llama? RNG y la del Mundial contra DRX. La del Mundial y la del MSI en quinto mapa. Bueno, ocurre. Un aplauso para Quentin, gente. Gracias. Y perdón por la chapa. Bueno, pues Skain de todo esto que has dicho solamente ha entendido Maokai. Tío, tengo calor. Pero vamos a ver. Tú lo que no tienes es ni puta idea del LOL histórico, Skain, ¿eh? Skain, dime de memoria el roster de SK. ¿De SK? ¡Comp está muerto! Gracias, chaval. ¡Bien! ¡Shutdown para Smulder! Gracias por venir. ¡Zoelis no se muere! De hecho, viene el boli, viene el oso amoroso. Llega la onda de choque uno por uno, pero... ¡Shutdown para Smulder! Va, Skain, roster de memoria de SK Gaming. Irreleval en la top lane. Tenemos a Nisqy en el carril central. Tenemos a Hex a Kiki2 en la bot lane. Y en la jungla tenemos a Isma. ¿Y el de B10? El de B10. Tenemos a Adam en la top lane. Luego tenemos a Xeo en la jungla. Nuk de mid laner. Y de AD Carry Support, tanto Ice como la Rob. ¡Un aplauso para Sky, chicos! Este chaval sabe. A que digáis que no veo partidas, gente. Este chaval sabe. No, nadie te dice eso. Lo que te dirán algunos es que no ves partidas. Vale, si me preguntas equipos de Superliga, no me sé ninguno. Claro. Eso es verdad. Eso es lo que te dice. Hombre, las de Lek es que las vemos todos juntos. Hombre, sí. No hay que saberlo. Bueno, gente, ha venido bien este momento de… Cuent y en Cuentacuentos porque es verdad que G2 se ha empezado prendo el early y no nos ha gustado mucho. No nos ha gustado mucho. Están haciendo la mítica en bot, pero bueno. La mítica en bot. No le saca tanto, no le saca mucho. Yo no he entendido lo de los dos ítems de support, la verdad. Eso estaba nerfeado. De hecho, creo que es una troleada enorme. Creo que se han equivocado. Yo creo que aún así les ha salido bien, porque han ganado en early. Pero creo que de verdad… Creo que ha sido un misplay y que les puede haber hecho perder como 500 de oro fácil. Cuidado con esto. Viene la pelea encima de Jaik. Jaik, que tiene el flash disponible. Y menos mal que tiene el flash disponible, Brokenbraith, que se va a curar la vida y Atrox se va a quedar sin ultimate. Y menos mal… Qué pesados boli en early, eh, chicos. Bof. Boli en early, tíos, es insufruible, tío. Es rocoso, es rocoso. Luego, es verdad, que pega una caída guapa. Se nota mucho, ¿no? Que al final sigue teniendo utilidad y sigue siendo relativamente bueno, pero luego es verdad que pega un bajón grande, pero, joder, boli, es insoportable, macho. Madre de Dios. Eh… Que Koi ya ha jugado. Sí, pero Zetakín, te recomiendo que te quedes, porque tanto este partido como sobre todo el siguiente son claves para nosotros. No de cara a mañana, porque mañana no hay leg, sino al lunes o de cara al lunes que se acaba la leg. Una pena, la verdad, que no se acabe mañana, porque molaría que fuese un domingo, pero bueno, va a ser un lunes. Eh… A ver, siempre acaba el lunes, eso es verdad. Tampoco les podemos decir nada. Eso no… Se ha sustituido domingo por viernes. Correcto. Básicamente. Skyn, ¿qué tal estás? ¿Bien? Hemos ganado, ¿no? A Skyn le ha aburrido. No, muy bien, muy bien. Estamos… Aparte, ha faltado mucho al respeto, porque ha empezado a mirar el móvil, sé que tiene hambre, entonces ahora está más… ¿Cómo lo sabes? Skyn, cuando se termina la nuestra partida, desaparece. Ya está. No, no, ya va. Hasta que nos vayamos… Pero es que estas partidas influyen en el resultado. Ya, ya. Pero tengo muchas ganas de… O sea, digo, si te gusta nuestro equipo, ¿quieres saber lo que pasa aquí, coño? A ver, pero Rogue están un poco fuera. O sea, las cosas como son, seamos realistas. Ya, pero… El que me mola es el de K-Corp. Bueno, yo aquí, ¿qué quieres que te diga? Sí… Digo una cosa, que Rogue juegue sin jugarse en nada en el lunes, igual eso está bueno. Ya veremos, ya veremos. Bueno, lo veremos. Mira, mira. Cuidado. Porque está bastante fuera. Se viene… Se viene la mufada. Viene Broken Blade intentando rascarla. Se va a tirar con la ulti. Broken Blade tinteando como un auténtico animal. ¿Qué le debe G2 a Rogue? La madre… ¿Qué le debe G2 a Rogue? El split pasado igual. ¿Qué le debe G2 a Rogue? Están fuera, chicos. El split pasado en Rogue ganó a G2 también. Claro que le he ganado, por eso estoy cagao. Hostia puta, tío. Qué locura, macho. Qué locura, macho. Buf. Confiamos en el Mulder ese. Pero que G2 es lo de siempre. Esta partida la va a ganar G2. Si no te digo que no. Siempre dicen lo mismo. Ya te has equivocado. No. Si antes lo he dicho con… ¿Con quién lo he dicho? En el primer partido del Dias. Si dijiste que mal daño os quedo, iba a hacer un 8-1. Ya, esa me equivoqué. Es verdad. Vaya. En la vida Sky todos nos equivocamos. Claro, en la vida todos nos equivocamos. Correcto. Pero también te diré que en esta partida te voy a dar la razón más todavía porque la composición que tienen es donde G2 más brilla. Ahora, minuto a 22, 23, 24. Y les hacen un autoscale histórico. Y están a 1.000 de oro. Aquí tienes Smulder, ya está. Y Caps en Karma. Reven, di algo consentido. Antonio preguntando por qué tiene mensajes de The Mike. A Antonio le está… O sea, me acaba de twitter que por qué le llaman The Mike. Reven. Estoy buscando eso. ¿Qué? ¿Por qué tengo mensajes bastantes llamándome The Mike o The Caucasico con texto? Es una larga historia, Antonio. Es mejor que no preguntes, la verdad. De Antonio a Antonio… Ya, ya te lo contaré. Ya, si algún día nos vemos ya te explico. Ahora me pillan liao por contar. Por cierto, no sabía que a Canecro le sentaba tan mal que Skyn desconectara, ¿eh? Sí, le toca la polla. Hostia. Hombre… Lo ha mostrado, claro. No, no, no. Me tocan los cojones y en plan… Como que no importa el co-streaming. Se ha acabado nuestro partido. Venga, chicos, me quedo afectada con el móvil. Hostia, no sé. No, es que… No, es que a Canecro están así. A ti, Skyn, te parece un niñazo. No, no, no. A ti, Skyn, te parece un niñazo. Ahora estoy hablando con mi madre. ¿A ti, Skyn, te parece un niñazo? Ahora estoy hablando con mi madre. Pues dile a tu madre que a Canecro le ha dicho que es un puto niñazo. No, yo he dicho eso. No he dicho eso. Eso lo has dicho tú. A ver, pero… ¿Tu madre nos ve en co-streaming? No, pero yo estoy haciendo la digestión ahora. ¿Tu madre nos ve, Skyn? ¿Has comido hace tres horas? Ya, pero yo qué sé. ¿Qué piensa tu madre de nosotros, Skyn? No, a ver… Tampoco entiende mucho. ¿Pero qué piensa de nosotros? ¿Piensa que estamos chalaos? El otro día me dijo un comentario, tío. Ah, no me acuerdo de qué dijo. Joder, casualmente no se va a acordar de esto, ¿eh? ¿Qué dijo? Ah, no me acuerdo. Que Quentin es padre, ¿no? Que Quentin sabe mucho. Hombre, padre no sé, pero Canas tengo. Me dijo algo, pero no me acuerdo. ¿A Juana? Sí. Es que… Creo que me preguntó que si Quentin era votante realmente del PP o era broma. Hostias. O sea, pero no estoy 100% seguro si fue eso. Bueno, si te pregunta eso, bien. De todo lo que se dice aquí, oye… Bueno, pa'lante. ¡Ay! Hostia, ha tirado TP en Sama. Tú, 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 esto pinta más trágico. Ha tirado TP en Sama en frente de Estello. Estos hijos de puta apuestan a que pierden, tío. Y se están ahora mismo ganando… Oye, 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 Reven, Reven, Reven… No, 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 Reven, no, no, no. Hola, Valen. Reven, no. ¿Es por ti un gameplay, Reven? No, pero que son dos dragones, tres Ks, eh. Casualmente, contra Rogue G2 pasa de ser un putísimo león a ser un gatito, tío. ¡Niaa! Bro, ¿qué es esto? Acaba de tirar TP a la torre mientras quería flashear. Yo creo que pensaba que tenía que curar. Oye, pero es una puta locura, eh. O sea, yo me estoy contentiendo porque estoy de una puta mala hostia de cojones. Dejadme justificar… O sea, de verdad, me está pareciendo una puta locura, eh, tío. O sea, es que me está pareciendo una puta locura, Reven, eh. Que chequeen aquí las cuentas de todos los familiares y amigos de todos los jugadores de G2. ¿Qué? En vez de tres… No, no, no. Bueno, está soldado en putos facts. No, no, pero a ver, joder. Están pegando la torre a la que no vean. Es que, bro, ¿qué pasa? G2 pasa de ser… Siempre cuando juegan contra Rogue, casualmente son malos. Es que una cosa es perder, otra cosa es decir… Coño, pensaba que llevaba a curar TP a la torre. ¿Esto es una puta coña? O sea, ¿qué cojones es esto, tío? No, la verdad es que me podéis dar palos a mí por mis frases, sí. No, Negreira. Ya sabes, Ibai, del 63 al 78. Enrique Negreira. Hostia, de verdad, tío… ¿Qué pasa G2 con Rogue, Sky? A ver, yo creo que está bien en la partida. Joder, macho, qué pesado. Me cago en la puta, tío. De verdad, macho. Me cago en la puta, tío. Joder, tío. O sea, cuando jugamos nosotros… Yo creo que sois muy dramáticos. Cuando jugamos nosotros, quedamos mejor… Todos aquí cagaos. Agarramos la silla, tal… Hostia, dos Ks por detrás y tienen Smulder, tranquilos, calma. Calma, Kunter. Iber, karma… Sí, porque Sena escalando es mala, ¿no? No pega nada Sena, ¿no? Sena no va a jugar contra el… Sena no va a jugar. Oye, ojalá tenga razón Sky, de verdad. No, no, sí. A ver, que pueden ganar, pero… Y ahora Hansama… La están liando no quiere decir nada. Hansama ya sabe que tiene TP en vez de curar. Ahora ya lo sabe, así que… De puta madre. ¡Pum! Lo que pusí a Rek'Sai, qué locura. Qué locura, eh. Tienen ataques básicos para tirarle esta. Estamos bien, ¿no, Sky? Vale, tal vez sí que pierde. No bad at all. Tal vez sí que pierde, G2. Ahora Caps cazado… Yo me estoy volviendo loco, macho. Capsa me lee, no sé. Yo no estoy entendiendo nada, tío. Es que esta liga es una puta mierda, vamos a ser sinceros. O sea, los Bow 1, ¿qué cojones son, tío? Pero ¿qué es esto? O sea, de repente Caps… No piensas, no te lo he muerto. Caps, tío. Bueno, pues hablemos ya con Razor, para el lunes. ¿No? A ver qué tal estás, eh. Dale un 10 % de Now Witch, Reven. ¿Un 10 % de Now Witch? Pues sí. Es cuando dice… ¿Quieres quitar todo lo que es mío? Tú sabes… Nos viene bien esto, sinceramente. Ya, Santi, es que… Es que… Claro, Rogue llegaría vivo el lunes, tío. Dale un 10 % de Overactive. Tendrías que ver los horarios, tío. Si tú eliges luego el tema de desempates, ¿con quién lo juegas? No lo tiene ni él un 10 %. Claro, es que un 10 %. Estamos locos. Dale tú un 10 % de Overactive y verás que rápido se deja ganar Razor. Ya verás cómo… No lo he llegado a veces. ¡Puntito de alma! Estamos bien, chicos. Tú no verás y sí que lo has liado, Reven. No, ya no soy mufas. Ya hemos ganado. Mmm… Sí, una de 20, cabrón. Reven, desde que decidí invertir en el equipo, chicos… No hemos ganado un mapa. Bueno, hoy el primero. Hoy… Hoy, hoy… Confío en el combat. Qué locura, chaval. Estábamos haciendo lo épico. Estamos bien. Gente, ¿tenéis los horarios de…? La receta fuerte. ¿Tenéis los horarios del lunes? Porque estaría bien que Rogue, si gana, llegase… Vivo a… Al desempat. A su partido contra SK. O sea, que Rogue juegue contra SK pensando que puede estar en play. Ya. ¿Sabes? Sí. Verdad, juegan el uno contra el otro, hostia. Claro, Rogue y SK. A ver, también te digo que estamos aquí y tal… Si tienes que jugar un desempate, ¿con quién prefieres? Con el peor. No, no, pero es que para jugarte desempate… Tiene que perder Carmine Corbao. Ahora, pensándolo… No, no, no. Queremos que gane G2, ¿eh? Tiene razón en el chat, yo no lo había pensado. No, no, claro. Que es que si G2 pierde, mañana Fnatic puede caer primero. Hostias. Vamos a… Ah, y si… Claro, y si gane G2, ¿no? Porque en primera plaza sí que hay duelo directo. Claro. No, 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 no. Ni Rogue ni hostias, chat. Vamos, G2… Sí, 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 sí. Sí, 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 va. Ah, a ver, Rogue tiene tres dragones. Tres mil de oro de ventaja. G2 tiene un dragón. Da la gana esta en la vida. Sí, pero tiene un dragón con… Bueno, 166 car… Joder, Skyn, tío. Es que eres increíble. Cuando jugamos nosotros, le sudo la polla a todo, pero incluso aunque quedemos eliminados por otros resultados. Es increíble. Pero ¿qué dices? Le daría igual. Oye, Skyn, que se juega un Racing Sporting si perdemos todo por fuera y dice… A mí me la sudo en un juego. Es acojuarante, macho. Yo no lo he visto en mi vida, tío. Va a ganar G2. Y ya está. A ver, pero es que en Kralbe Fútbol yo también lo entiendo. Porque sería muerte de Atleti y él nos diría… Es que nosotros no ganamos. No, pero va a ganar G2. Piénsalo, piénsalo. Va a ganar G2. Ya empezamos del chat a poner textos, tío. Y luego contra KK Corp estamos a full. Pido perdón. A Siro, a Karchez, a Skyn, gente de Atleti. Mellado también. Joder, y encima no hay banderas, ¿no? ¿No hay banderillas? No hay banderillas. Yo lo he preguntado antes, pero no sé. ¿Y qué te han dicho? ¿No hay gildas? No me han dicho nada. Joder, por favor. Ayuda, ayuda. ¿No hay gildas pa' pasar esto? Hola. ¿No hay gildas? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Para pasar esto? ¿Para pasar esto? ¿Para pasar esto? Palomita sería God, tío. Reven, me puse una calentada. Unas gildas, unas gildas. Joder. ¿Qué cojones es una isla? Una banderilla, Reven, tío. La ya imaginas, tío. Las meduches de Guichols, que son los que pican un montón. Banderillas… Alerta, meduchil. No creo que haya, ¿eh? O han comprado específicamente. Es que creo que han comprado específicamente. Yo no he visto. Madre, macho, no nos hace caso ni Dios. Vaya puta mierda y encima va ganando el rogue, tío. Y los hacemos por culo, tío. Al menos nos hemos ganado. ¡Ah! Imagínate esto si los hemos perdido. Venga, va. Vamos a confiar en el smulders, va. Si los hemos perdido, bueno, es que ni estaba aquí. No, no, no. Sí, yo estoy, yo estoy. La mala que me va a parir. Yo estoy aunque llueva. Hostia, cuidado aquí… Nada. ¿Le siguen? Nada. Vale. Bueno, flash ulti, bien. Bien. Lo que pasa es que el ulti lo va a recuperar. Alerta, meduchil. 200 de hansama. No va a llegar a 25. Hansama, cuatro niveles por encima de comp, eh. Todo el gilipollas, tío. ¿Qué pasa? Es una realidad. Tienes razón. Ya, pero Senna la está farmeando. ¿Pero qué tiene que ver el hecho de farmear con la experiencia? Pues porque supongo que no habrá pillado tanta experiencia como una de carry, ¿no? Pues entonces la está liando y smulder va a ganar. Sí, ¿no? Eso con la Senna, fast y pasada. Nosotros nos pasó ayer. No tan es aclarado. Cuatro niveles son a lo cura. No, cuatro no, eran dos. A ver, tres y tres. No tiene por qué pasar. La cosa es que Mikis es siete, ahí lo tenéis. O sea, le ha dejado la experiencia al otro. Ya. Claro. A ver, venga, va. Hansama. Nivel siete minutos vendido de las bar 10 son la barbaridad. Doscientas ocho, doscientas diez. Pero bueno, con esta Senna no me ha quedado por atrás, eh. No sé si cuatro niveles, pero alerta a Medushin. Quince cargas en un minuto. ¿Podrá hacerlo? Ahora, Mikis está enteando, por cierto. Level siete uno cinco. Joder. Bueno, nivel siete suena... Ah, bueno, que Hansama tiene teleport. Sí, 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 puede conseguirlo. Venga, va. Pum, pum. Joder, qué coñazo es el gameplay de Smulder, chavales. Es que esto cambia ya en el LoL, por Dios santo. No, hombre, cambia así. Quitando el nuestro, que nosotros al 25… Solo quedan dos partidas, Smulder ya… Ya, está fuera. Nosotros al 25 estábamos acabando casi, pero el resto, madre mía, tíos. Joder. Me sorprendería… Alerta Medushin. Joder. La ha dejado la experiencia, no, se ha muerto cinco veces. Bueno, mitad y mitad, ¿no? Me sorprendería mucho que después del siguiente parche veamos algún Smulder. No, 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 se lo había tomado por culo, tío. Es que es una locura lo que le hacen, eh. Ya. ¿Te pearán en el moco? Pues no lo sabemos, chavales. Lo robará razón. Cuidado. Gente, te pea el moco, está el emoticono en el chat. Le falta una carga Smulder. Ah, ya la tiene, en la pelea la pilla. Ahora es lo típico. Tiene unas cargas, Teamfight. 5 por 0, Nashor y… Vamos, vamos. Está guapo el te pea el moco. Bolivar está muy roto. Sí, Bolivar está rotillo, eh, Reven. Estoy de acuerdo, eh, tío. La que jugamos la reventamos en early, luego troleamos. Ya lo dije yo, el mejor jugular el parche con el Maokai. Sí. Algunos se rían de mí aquí. Es verdad que Iber con Smulder mola, ¿no? A ver si hacemos cosas. Hostia. Reckside ya me da risa, eh. ¡Hostia puta! Vale, bien. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vale, vale! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamooos! 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 ¿Cuándo me haréis caso? ¡Alerta me du shill! ¡Alerta me du shill! ¡Qué bonita es la vida! Sky, no es hacerte caso, es ponerme nervioso. Exacto, no es hacerte caso. Claro, es que a ver, me lo dice un tío que dijo que Maldaios que hoy iba a hacerse un 8-1, eh. Pero, coño… Me dijo un tío que el primer Speed de KOI íbamos a quedar octavos, eh. No, no, pero yo qué sé. ¿Cómo dijo eso? Pero esto es in-game. No, no, pero es distinto, pero esto es in-game. Y quedamos terceros. Pero esto es in-game, claro, no es lo mismo que out-of-game. ¿Sabes lo que te quieres decir? ¡Ay, qué alegría! ¡Vamos, chicos! La siguiente sí que está… Rogue queda eliminado con esta derrota que se pierde, cuidado. Oye, Hans, me hago la tontería en esta pelea, 30 cargas más. ¡Vamooos, dragoncito! ¿Qué cambios harías tú en Rogue, Quentin, para verano? Eh… Yo creo que el staff necesita un rework. Y yo te digo una cosa, eh. Y cinco jugadores. No, no. Yo la Bondain la cambiaba entera, macho. Ya, ya. Cien por cien. Y ya con a Bondain de rel, eh. Para verano, eh. Os lo digo en serio, eh. Rogue es para hacer un remake entero, todo. Todo, o sea… Mantener los que sabes que juegan… O sea, quizá un Larsen. Quizá te quedas Larsen y alrededor de Larsen… Al final, cuando estábamos nosotros con él, la gente lo sabrá, pegó un bajón muy importante durante la temporada. Yo recuerdo la… Pero es que comp… Esto no viene de ahora, viene de hace un año y medio. El split no empezó bien, comp Trimby no acababa de ser la Bondain que recordábamos. Y una vez que se fue Trimby, comp no ha levantado cabeza. Aunque hay que decir una cosa, que Trimby también estuvo flojo en algunos momentos. Pero bueno, estaba flojo, claro. Dentro del primer split, con comp quedamos terceros. Segundo split, quedamos quintos. Claro, es que ahora está quedando último. Pero luego ya, cuando se fue Trimby, buf, ha sido duro, la verdad. Ya. Bueno, fue una Bondain que funcionó muy bien en 2022 y cuando cambió el meta, se separaron y la leg cambió. Fue raro también, porque… Porque es que comp no debería ser tan tan bueno como lo fue. Fue una locura, es que comp estaba considerado de los mejores ADC del mundo. Un tío que era suplente de Vitality. El Lucian era una barbaridad. Era una barbaridad. Lucian ahora no se juega, por ejemplo. Ya, pero cuando se jugó… Y la peor es que la jugada tampoco ha hecho mucho. Ya. Sí, bueno, López, pero aunque le metiésemos ad bien… Ahora mismo está jugando con Zoelys. Muchos estáis aquí con el meme, pero era de los supports con mejor mercado que había en las RLs, ¿eh? Zoelys, quitando Álvaro, era de lo más prestigioso que había. De hecho, el EDLC en su día pedía 100 000 euros por Zoelys. Yo estoy… Zoelys era un jugadorazo. Y es verdad que su último split con el EDLC es muy malo. El EDLC desaparece y acabó ahora con… Acabado en Rogue. Pero, ojo, Zoelys estaba muy bien considerado. Yo estoy 100 % seguro que varios de los que dicen eso son los primeros que decían ¡Madre mía, la offseason de Rogue! ¡Vaya equipazo! Todo el mundo ponía Rogue mínimo top 5. Y con Zoelys había cierto hype. Era un perfil, para que nos entendamos, Álvaro. Salvando las distancias. Salvando las distancias en las que… A mí, Álvaro, antes de que jugase en el LEC, ya me parecía mejor que Zoelys. Y luego han jugado en la LEC y… Yo ahí, por ejemplo… No ha sido lo mismo, pero Zoelys de verdad, ¿eh? Ha sido… Estaba muy bien considerado. Es un súper súper joven de la LFL, que es obviamente para mí la mejor liga regional fuera de la LEC. Pero bueno, aquí no sé qué le ha pasado. Como persona que no opinaba igual que tú, también es verdad que he contagiado, por lo que me decía, gente de Superliga y LFL… Que Zoelys, él y Parus eran los tres mejores supports de… Álvaro, Parus y Zoelys. Los tres muy bien considerados. De hecho, Parus también era muy difícil fichar a Parus, ¿eh? Sí. De hecho, ahora el problema que hay con… Bueno, el tema de… Lo que siempre, ¿no? Las regionalidades de cada uno. Pero bueno… Nosotros preguntamos por Zoelys cuando se fue Trimby y el EDLC nos pidió 100.000 euros de buyout. Y luego el EDLC, bueno, acabó desapareciendo. Ya. No tiene nada que ver con eso, pero bueno, el EDLC después jugó, jugaron mal y… O sea, estaba muy bien considerado Zoelys y lo querían muchos equipos. Lo que pasa es que el EDLC decía… Tiene contrato. Lo siento mucho. Totalmente respetable también, es normal. Y… De hecho, Zoelys llega a ganar la Liga francesa en primavera, puede ser. Sí, era el mejor equipo sobre el papel en el M.A. Master, que luego ganó Carmine Korn. No, Carmine Korn no. ¿Cómo se llamaba el equipo? Istanbul Wildcat. Istanbul Wildcat, te digo que ganar la LFL… Para mí estás ganando la mejor liga fuera de la LEC. Sí, sí, hombre… Hostia, no sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También luego es verdad que a veces el paso de RL a la LEC es difícil. De hecho, le costó mucho a Óscar, por ejemplo. Óscar, las primeras dos semanas sufrió mucho. Las primeras dos o tres semanas lo pasó muy mal y luego… Y luego… Fijaos cómo se fue adaptando poco a poco. Venga, 320 cargas Hanzama. Entramos en el dragón en un minutito. Hostia, G2 full rog style, eh. Melatonina game. Bueno… Gente, el siguiente es… Me suda el cojones. Exacto. Pero el siguiente, con las banderas de Eretix, eh. Erecto Shizoi, X-Titan… Eh… El barco… El barco, Scarf Wolf… Eh… ¿Cómo se llama el sitio este donde salen todos los modernos de Madrid? Hostia, ni idea. Yo, como no salgo… No lo sé. ¿Cómo se llama, gente? Capital. Malasaña. ¿Cómo va a ser capital? Malasaña… Hostia, puta. Me cago en su puta madre. Me cago en mi puta madre. Vaya combo. ¿Cómo le pueden meter ese noca? Pues se van a hacer al majeste. Hostia puta madre. ¿Pero lo pueden defender? No, ¿no? ¿Qué coño van a defenderlo? Joder, me cago en mi puta. Yo confío en Hansama. La que está liando el Arsene, loco. Ya, pero coño, comerte una Sogwi en pleno 2024 es duro, eh. Una vale, pero los cuatro que están juntitos… ¡Vale la caza al aire! Pero nada, aguanta mucho, joder. Son cinco, eh. Es que son cinco y con TP del Arsene. No se puede jugar esto. Hostia, Hansama. Nada, pero no puedes defenderlo solo, ¿no? Bueno, a fin lo puedes ejecutar, eh. Yo creo que intentar defender eso es trolear. Esto es trolear. Joder, al majeste. Me cago en mi puta madre, tío. De verdad, en serio. ¿Qué le debe G2 a Roge, tío? Es que le ganó la… O sea, pensad que Roge ha ganado tres mapas en casi cuatro meses. Y dos pueden ser a G2. No, no. Es raro cuanto menos. Pero ¿sabes quién es el que saca algo de repente? Mira, mira, mira. Mira, mira. Es una troleada histórica. Por cierto, el Rek'Sai este no mola tanto, eh. Rek'Sai contra los que no son tanques no está tan guapo, eh. Rek'Sai contra Cassante mola mucho, pero… Fua, contra Atrox y tal… En línea no ha sacado tanta ventaja y luego es un poco más mierda. Bueno, no sigo siendo fan de Rek'Sai, eh. Me mola. A ver. Ah, que son casi 400 cargas, no me jodas. Una teamfight donde nos den una software a 25. Claro, claro. Pues se la van a volver a comer. 30 o 40 cargas, que encargo fácil. Claro, o sea, si aquí la culpa ya no es del bicho. Si los otros se cagan encima… No, pero si Cassante me lo ha hecho bien, o sea… Por eso me refiero. Sí, sí. De hecho, mantiene el flash. Ahí. Y la Sena de alba es que tiene 120, ¿no? 123. No está mal tampoco la Sena, eh. No son tantas. No, en minuto 31 es bastante estándar. Lo que pasa que… Es nivel 12, eso es lo bueno. Para ir por delante y para ser una Sena Fasting, que no ha farmeao, no tiene tantas cargas. Sí, pero Sena ya pega, eh. 120 almas… Mucho rango, sobre todo. Y aparte que, bueno, que el carry principal… A ver, está entre Larsen y Atrox, sobre todo Larsen. Si metes a 4, joder, con una ulti a 4 Doriano de 3, ya te digo yo que ganas la teamfight. Caps contra nosotros, tío… Acaban de decir, por cierto, que la hermana de Caps acaba de ganar 250.000 pavos, creo. ¿Qué cojones? Ah, sí. Ah, no, que ha ganado, eh… Pasapalabra, perdón, perdón. Ah. Me sacaba y ha sido por otra cosa, perdón. Caps contra nosotros es Cristiano Ronaldo y contra la Roque es Quentin echando una pachaca, jugando a fútbol, tío. Hostia, no le insultes tanto, va. Pon otro ejemplo. Ya, quizás me pasao. Sí, te ha pasado… Me pasao más que en 2016. Lo robará Razork. Lo robará Razork. Lo robará Razork. Héroes o bufones. Hostia, cuidado. El anclazo es bueno, va a haber teamfight. Llega la ulti de Smulder, pero… Está llegando Finn por la espalda. Jake, se tiene que ir. Se tiene que ir G2. Viene el Atros ahí con el ulti. Te peo al Moku. Te peo al Moku. ¿Qué rota está el alma? Joder, si llega a tener este alma, el dragón sería increíble. El slow es demasiado tocho. Es que ceder todos los dragones… Por eso la partida que hemos hecho no tiene sentido. Es que gameplay de Smulder es esto. Ellos con alma, voy perdiendo, tal, 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 tal… Joder, macho Smulder, que se vaya del puto juego, tío. Mira que acabamos de ganar con él. Ya, pero que no me mola. Unas alegrillas para alguno de aquí. ¡Oh! 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 Pepinillo, cebolla, pimiento, gente. Oh, de la huerta. Ojo. No, locura esto. Mira, mira, mira este, mira este. ¡No, no, no! Se va a poner a decir… Nautilus ya tiene el ultimate disponible. Está motivadísimo. ¿Tiene el W? ¿Esto le da armadura? ¿Qué alegría nos han dado? Toma por culo, tío, Skyns. Solamente te motivas con comida, tío. A veces metía que el gordo… No, no, no. Vamos a quitar esto. No, no, no. Sí, sí. A ver, no. Quitad, 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 quitad. ¿Vais a quedar todo ahí, Quentin? No, os vais a esperar que acabe el partido y coméis. Dame una puta banderilla, tío. ¿Lo tienes ahí? O sea, se ha quedado Canecro todas, tío. Con el abu, tío. No, no, no quiero nada, tío. Quitadmelo, que me está amargando G2, tío. No quiero ni verlo, tío. Oye, a ver si me lo vais a tirar. Venga, va. Hostia puta, tío. Es que no me puedo creer este puto melatonina game, en serio. A ver qué pasa. Venga. Ulti de Senna. Cuidado, Mikis. Vale, bien. Mikis está jodido, eh. Hostia, ulti de… ¡No! Molder ha sido mala, eh. Bueno, no te creas. Esto no me gusta para G2, eh. Es que encima Senna, en teamfights largas, te va curando. Va a comerme una puta banderilla. Vale. A ver si hay algo que se jodió. Ah, tú también estás… Yo me estoy comiendo un fuet. No, sí, es que… No pasa nada. Ya estoy yo como aquí, al borde… Es que… Madre, ¿cómo sabía yo que iba a pasar esto? Mira que lo he dicho. Cuéntanos una historia de Deft, tío. Pues mira, Deft jugó… Perdón, estudió en el mismo colegio que Faker. O sea, no es broma. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estudió en el mismo colegio. Creo que Deft era un año menor. Seguro que en el chat me saben confirmar esto. ¿Eran amigos? Pues que yo sepa, no. Pero no tengo ni idea. Y… Y realmente sus dos carreras siempre han estado muy vinculadas. Porque uno debutó un año más tarde, es verdad. Ah, misma clase. No, misma clase no. Eso no. Pero sí que estudiaba en el mismo colegio. Y… Bueno, Faker debutó en 2013. Ganando el mejor equipo del mundo en el mismo momento. Que era Azubu Blaze con Ambition, que jugaba en medio en aquel entonces. El mismo Ambition que luego nos jungla. El Mundial. Y… Pues mira, ahí está. Diez años después, siguen en la LCK los dos. Primerísimo nivel. Dos de los últimos campeones del mundo. ¿Qué crees que tiene que hacer G2 para ganar esto, Quentin? Que no se muera el dragón. Porque como se muera… Ahí sí que no hay daño, eh. Cubrir a Hansama, que tiene 400 cargas. Lo que pasa es que el smonder no pega como muy poco. En el sentido de… A la Frenil le cuesta bajarla. Sí, a la Frenil le está costando, sí. Hansama se está haciendo los lobos cuando van a Nashor. A ver. Pegarle. Venga, va. Cuidado ahora con Finn, eh. Si quieren hacer el Nashor, Finn está flanqueando, como dice Quentin. Buen guard, de todas formas, le van a ver aparecer. Le van a ver aparecer en cualquier momento, queda 4000 de vida. Se quiere meter en el pie del Nashor. Broken Blade tanqueando. Cuidado con la onda de choque, que puede ser muy peligrosa. El combo es buenísimo. Iberne está muerto. Caps también ha caído. Hansama, pígame algo, loco. El GG. Bueno, vamos a comer banderillas. Hay fuguetillo. Qué loco. Ah. Bueno. Es una puta fumada. Sky, ¿no has visto por qué estamos nerviosos? Esto ha sido throweada. Esto ha sido un throwe histórico. Bueno, pues… TP. Al moco. A ver, no pueden defender 30 segundos. Ah, si se lleva… Ay, qué buen TP para cubrir el minion. Que se vaya ya el puto Smulder del meta, tío. Que se vaya ya el puto Smulder del meta. Qué asco, tío. Te lo juro. El puto gameplay este de mierda, tío. Es que los que salen a defender son Jake y Mikix. Eh. Es GG. Bueno, pues… Claro, porque ahora Jake tiene… Pues eso. Qué fumada. Tío, no me he comido una bandería en la vida. La voy a probar. Qué fumada. Es que, tío, el pepinito… Es que, tío, elуса en la vida. Es que, tío, los edificios de la tendencia tienen más fácil retardamento. Lo moco. El cigarrito vale una práctica ser, con una nuevasaw– Sele había de libres de dinero, Y ya está todo el día prevaleñcido. Ya está todo el día. Y ya está todo el día tenía más difícil, Y ya está. Es que, yo seen claro que hay otro развитice protocolo que tiene la medida que le va. Es una prueba, ¡Suscríbete al canal! ¿Las banderillas? ¿Os las coméis paso a paso o todas enteras, hijo? No a poco. Yo no me las como. Paso a paso, Reven, tío. Primero el pepinillo. ¿Por qué pican tanto? Por la guindilla. Con la gracia. Pero pican mucho, ¿no? Una puta oliva porque pica así. Vale, rogués secas antes del nuestro. Qué bien. Es verdad eso, ¿eh? Eso está muy bien, gente. De hecho, mañana agradeceríamos jugar los últimos. Pero bueno. El lunes. Estoy obsesionado mañana. Perdón, correcto, el lunes. Es que es normal. Vale, rogués sí o sí llega con esperanza, gente. Al lunes. De hecho, si rogués mañana… O sea, el lunes, primer partido clave, segundo partido clave, tercer partido clave, el cuarto nos da igual. Y el quinto clave. Es verdad que el cuarto nos da igual y el quinto clave. Es que, de hecho, si mañana gana Rogue a SK… Otra vez, joder. Perdón. Si el lunes gana Rogue a SK, les empatan. ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Si Rogue gana SK, les empatan. ¿A tres victorias? Sí. Se quedan a tres. Y, de hecho… Es que la victoria de hoy es dura, ¿eh? De hecho, ahora lo que le interesa a Rogue es que Carmine pierda. Sí, Carmine pierda. Es más, a todos nos interesa. Si Carmine pierde y Rogue gana, tiene asegurado el desempate. Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Literalmente, ahora, todo el mundo va contra Carmine. De hecho, y tiene asegurado el desempate no contra uno, sino contra dos. O sea, quiero decir, habría tres equipos con tres. ¿Hay algún árbitro de la LEC en el chat? Porque realmente con un triple desempate ¿qué pasa con un cuádruple? Necesitamos… Ahora, cuando acabe la jornada… Mira, de hecho, el documento que nos ha pasado de escenario… Pero, ¿las normas con múltiple empate? Con múltiple empate lo que haces es… Hay dos equipos, que son los que irían abajo y son los que se juegan en la plaza. Y el resto jugaría por seeding, ya clasificado. Pero no sé… Normalmente el sistema Sky debería ser en caso de múltiples empates, resultado directo. En caso de que alguien tenga haber ganado a todos, iría el primero. En caso de que no, el tema de las victorias… Bueno, en segunda vuelta no, porque no hay. El tema del tiempo. La verdad es que no lo sé. ¿Cuál es el criterio? Porque, claro, con una vuelta no hay… El de tiempo te lo falta. O sea, el de las victorias… Si pierde Carmine, tenemos asegurado desempate. Correcto, gente. Aunque tengamos el peor escenario el lunes. Y si pierde Carmine, ganando el lunes estamos dentro, pase lo que pase. A ver, vamos a ver… Si lo pone… Joder. Tenemos que esperar al lunes este. Bueno, importante que ahora pierda Carmine. Eso sí que es súper, súper, súper importante. Madre mía, que Carmine se podría quedar fuera otra vez. Qué locura. Qué locura, qué locura. Y Heretics, que… Madre mía, Heretics, eh. Se puede encargar a Carmine y a Giants. Claro, pero es que aquí solo ponen que se juega el octavo, pero no te dice cuántos equipos tienen que pelear por octavo. Porque si hay cinco equipos… ¿Qué pasa? Se define por los puntos el que ganaron los que terminamos arriba. Ah, es verdad. Es verdad, eso ya pasó. ¿Cómo se llamaba esto? Morel me lo contó. El… ¿AOV o algo así? Morel que estaba en el chat seguro que sabe a lo que me refiero. O el S-O-V, Streets of Val… Eso, S-O-V. Eso es. El Streets of Val, o algo así se llama. Sí, seguramente que… Creo que ha ganado G2. Claro. Creo que ha ganado G2. Creo que tiene muchísimo valor para haber ganado G2. Sí. Nosotros de los de arriba hemos ganado… A B10, a medias hasta arriba. Y quizá Fnatic. Sí, pero no. Sí, pero primero es el Get to Get. Gente, cuando estás con octavo, el Get to Get da igual porque juegas el partido, si hay un desempate. Lo que nosotros tenemos la duda es si hay cinco desempates. Entonces habría que valorar efectivamente el Streets of Val y o este. Que si pierde Kakorp ya no hay quíntuple de desempate. Exacto. Bueno, si pierde Kakorp, podría haberlo, ¿no? No. Porque si mañana gana Kakorp, gana Rogue… El lunes. El lunes, coño. Vale, vale, vale. Ya está actualizado con los… Bueno, 64 escenarios tienen que ser, ¿no? Sí, correcto. No, no. Yo no hago fría aquí en Coro, por favor. Vale, ya están los… Ah, no, no se ha actualizado este partido todavía. Hostia, pero te me has quitado el agua. Entonces sí, tráeme una. Yo tenía la mía aquí. Mía no es ninguna. Esta no está abierta. Yo ni la sé abierta. Gente, si nosotros ganamos el lunes, pase lo que pase, tenemos un desempate asegurado. Sí. Si ganamos. Sí. Y si pierde Kakorp, el lunes si ganamos estamos dentro. Correcto. Y si pierde Kakorp y Rogue, ahora Kakorp. Y los dos el lunes estamos dentro perdiendo. Sí. Eso sí. Pero eso no lo sabremos hasta el final del día. Del lunes. No el de hoy. El lunes la jornada del X-Banger de cojones. Igual que esta, gente. El lunes será mejor que hoy porque ya es el último día. Claro. Ay, Dios mío. El lunes es día de Excel, eh. Qué putísima mierda. El lunes es el típico día del Excel. El lunes es día de Excel, gente. Vale. No, si el Excel lo tenemos, lo que pasa es que… Otra cosa no, pero emoción hay. Bueno, como una banderilla, esto pica como su puta madre. O sea, los escenarios los tenemos. Lo que pasa es que para que la gente no sepa muy bien de escenarios, cada vez que no se juega una partida se multiplica por dos. Es decir, ahora que quedan seis partidas, contando las cinco del lunes, hay 64 escenarios. Me perdí. El lunes hay 32, luego 16, luego 8, 4, 2, 1. ¿Tú te consideras un experto en las matemáticas? No. No, pero sabes, ¿no? A ver, nociones básicas. ¿Por qué hoy había 1024 resultados? ¿Cómo has hecho el cálculo? Es fácil. Son 10 partidos, cada varianza te da… O sea, cada partido te da dos resultados, entonces es 2 elevado a 10. 1024. Claro. Lo que dice Galacurpi, perdón. Galacurpismo. El lunes son 32 porque es 2 elevado a 5. Ahora mismo son 64 porque es 2 elevado a 6. Cuentín, Jaime. Bueno, tampoco… Estas son cosas muy básicas. Lo que pasa es que… Para ti es lo más difícil de las matemáticas, Cuentín. Buah, a mí lo que más me costó con diferencias, ecuaciones diferenciales, pero es que… ¿Cómo explicarías las ecuaciones diferenciales para la gente? ¿Cómo lo explicaría? Pues para empezar, no tienen un resultado como tal. Es decir, tú no sacas un número, sacas una igualdad con variables. En plan de X es igual a Y más K, por ejemplo. Que nunca te vas a salir eso porque eso es demasiado simple. ¿Tú, Cuentín, tienes una carrera terminada? Sí. ¿Qué carrera? Ingeniero técnico en obra pública. Luego estudié… Tú eres de los que le haría las obras a José María Aznar o Florentino Pérez. No, eso es solo de caminos. Yo soy del esclavón inferior. A ver, estudié luego con el plan Bologna lo de civil, pero eso no… Como nunca he ejercido, tampoco… O sea, tú podías haber aprobado una construcción. Sí. Firmar proyectos y eso, sí. O sea, tú podías haber hecho… Poner la mano, sí. La de Faraoni, ¿no? Sí, sí, correcto, sí. Sí, sí, sí. Y luego graduado en el POE. El viernes que viene no vale, gachate. Lo que pasa es que en tu carrera nunca has trabajado de tu carrera, ¿no? No, no. Lo metiste en el LOL. Nunca, nunca, nunca. ¿Tú qué carrera tienes, Sky? Yo, pues mira, me saqué la de la Senda Arcoiris en el máxima puntuación posible del Mario Kart Double Dash de la GameCube. Y yo juraría que acabé todos los tours, la verdad, del Mario Kart Double Dash. Así que todas las carreras a la perfección. ¿Tú, Reven, qué carrera tienes? Yo empecé psicología. Ah, ¿sí? ¿Cuánto duraste? Un par de semanas. Bueno, muy bien. Esas semanitas te enseñaron bien. Aprendí mucho. Estas dos semanas diferenciales en mi vida. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Aprendí cosas que no… ¿Pero un par de semanas de verdad o…? Sí, sí, un par de semanas. Bueno. Estuviste cerca, de acuerdo. Es que fue la época de mudarme a Barcelona, empezar a hacer streams, a hacer vídeos en YouTube… ¿Nunca te ha interesado el tema filosofía? Muchísimo. Pero de la filosofía no se puede vivir mucho. Pero es lo que más me interesaba, la filosofía. ¿Tú, Ibai, hacías periodismo? No, no. ¿O me he fumado aquí…? No. La verdad que pensé en hacer periodismo, pero cuando vi que estaba todo lleno de carroñeros y de mentirosos, como hay muchos en el chat, prefiero dejar esa carrera al lado. Y ahora, lamentablemente, es el sector que más me ha atacado. Ahora lo será. Es verdad eso. Gente, a mí no me digáis nada con el periodismo, que tengo la periodismo Paz. No, yo no eres periodista. O sea, mi primo tiene la carrera de periodismo y Ander tiene la carrera de periodismo. Así que tienes el periodismo Paz. Exacto. Vale. Sí, sí. Entiendo. ¿Crees que te hubiese…? Y mi tía tiene la carrera de periodismo. ¿Crees que te hubiese ido mejor la vida si tuvieses la carrera de periodismo? La verdad es que no, realmente. Bueno, tienes un ondas. La verdad es que tengo muchísimo dinero. Bueno, pero… Pero solo a nivel económico. No, no, a ningún nivel. No, no, a ningún nivel. Ni económico, ni vital, ni de felicidad. O no, a ninguno. A ningún nivel me hubiese ido mejor. ¿Tú crees, Quentin, que la carrera te ha sido… A mí sí. Te ha sido útil en la vida. Sí, no tanto por lo que aprendí a nivel de conocimiento, pero sí en la parte, el tema de sacrificio, resiliencia, entender que el proceso, lo importante no era acabar rápido, sino el hecho de acabar en sí mismo su mérito. Yo animo a todo el mundo a que estudie periodismo porque además creo que en la nueva juventud y la nueva generación de periodismo creo que puedo hacer un gran trabajo frente a algunos periodistas vividores que lamentablemente ya algunos de ellos, no todos, han perdido lamentablemente la cabeza. No todos, por cierto. Así es. Yo no sé. Te digo mi experiencia muy buena, pero hay gente que te dirá que no. No sé. ¿Te gustaría…? ¿Cuántas horas le dedicaste a tu carrera? Hostias, es una muy buena pregunta. Pues muera. Entre clases y estudiar tareas, tal… Yo es que hubo un año Reven… No, hubo tres que iba a clase, empezaba la clase en la siete y salía a las ocho de la última. ¿Sí? Sí. ¿Pero que tenías 250 repetidas o qué? No, de hecho, el primer año de las asesinaturas aprobé cuatro. ¿Cuántos años tardaste en sacártela? Cinco. Que yo creo que viendo la media está bien. Evidentemente no era un prodigio de estos, que se las sacaba año por curso. ¿Qué? Eh… Mi primo, Arcaich, que es aquí famoso por lo de fumar, hizo dos carreras a la vez. Joder, eso te lo he dicho. Periodismo y marketing. O sea, era o mentir o mentir. Yo dijo… Ay, Dios mío. Me faltó publicidad también ahí, sí que ya sabía bien mentir. Doble carrera, ¿eh? Hombre, gente, una hora de clase no, cabrones. Estaba 13 horas. ¿Pasa? Se verá que no todas en clase, pero… Pues… Pero sí que había… ¿Cuántas horas? ¿10.000? No lo sé, Reven. Tendría que curarlo porque, por ejemplo… ¿Qué carrera tienes? La de la vida. Qué grande el Ken Kro. Sí, bueno, tengo… No fuiste a la uni, ¿no? No, sí, tengo cosas de informática, eso. Módulos y eso. Qué grande este tío, ¿no? Para mí, toda la gente que hace cosas tiene mérito. Grado medio, superior… Muchas horas de mus en la cafetería, eso también es verdad. Yo tengo la carrera de los eSports. A ver, el grado medio superior te suelen espabilar bastante para el mundo laboral. Depende a qué centro vayas, pero… Suelen tener… Es que hay tantos distintos… Suelen tener prácticas, entonces… Te hace ir muy preparado, como Ken Kro. Currante desde el día uno. Ya. Tú, Sky, no has hecho grado medio, por lo que sea. No, la superior sí. Sí, tiene pinta. Que sí, que sí. Tú no has trabajado en tu puta madre. Que sí. Venga, va, va, va. Vamos, Eretics. ¡Aaah! Vamos. Vamos, gente. Juste, hoy vas a poder ver cómo apoya a tu equipo. Porque Juste ve nuestro coste y miné. Sí, está bien. Claro, claro. No, no, pero lo ve todo. Y Pablo Beguer, que mañana juegamos contra él. Juste los de ya, ya. Pablo, gracias por el suite, Paulito. Pablo Beguer, Pablo Beguer. Gracias, Paulito, te queremos. Pablo Beguer es casi tanto de Koi… Mira, mira dónde está. Pablo Beguer es casi tanto de Koi como de Porcinos. Le falta poco. Sí, es muy de ocho de los dos. Está ahí, ¿eh? Cosa que no quita que sea de Kiss Buller, ¿eh? Sí, y evidentemente le va a tener siempre cariño al barrio y tal, por supuesto. Pero es mucho de lo nuestro. Este a Pablo Beguer es gente muy, muy, muy seguidor de Porcinos, ¿eh? O sea, de Porcinos de… Pero además, además es que lo ve todo. Lo ve todo, tío. Spursito nos ve mucho también. Sí, además Spurs nos pregunta en plan… Spursito, ¿qué es Marcos? ¿Esta semana qué tal? Mario alguna semana también. ¿Digi Mario? Sí, bueno, y Perchita, lógicamente. Sí, Perchita, lógicamente. La primera semana lo vio todo el mundo. Sí, 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 todo el mundo. La primera semana lo vio muchísima gente que no está… En el LoL, ¿sabes? Gente, ¿creéis que el tuit se nota mucho? Es decir, ¿creéis que a vosotros os ayuda a ver el streaming? ¿Creéis que ayuda a la gente a que venga a verlo? Porque es que si no, no lo pondremos más. A ver, yo creo que… Porque dos días que nos hemos puesto dos victorias, eh. Yo digo que no lo pondría más. No, ¿no? Es verdad que lo hacíamos rollo tradición, porque era como los pasos de canción, tuit, cuente incantando… Yo ya cerraría esta etapa, gente. A ver, después de tantos años… Cerraría etapa, de verdad. A no ser que sea unos play-offs o algo de eso. Ya, a no ser que sea una final… No, no, si yo lo digo por el tema de que dos días que no he puesto tuit, dos victorias. De todas formas, lo puedes… Cuando pones el tuit va a entrar gente que no es de LoL y tal, pero muy poca. Es que no creo que lo creo. Chico, a ver, tampoco… Lo hemos reflejado los números. A ver, seguro que alguien le ayuda al decir, coño, tú, se hemos olvidado. Yo no pongo un punto de culpa, eh. O sea, yo creo que hace años que no pongo un tuit en plan de ser director. Yo no sé vosotros… Yo de mi directo nunca pongo, eh. Eso es lo que iba a decir. Yo no sé vosotros, yo cuando pongo tuit de mí en streaming, que ya ves tú, teniendo en cuenta los números que manejamos aquí, no entran ni cien personas. Yo los que pongo, los que pongo son todas las veces. Yo de mi directo, yo no pongo tuit nunca. Claro, pero que te quiero decir… Yo solo pongo tuit de MadLineScoid. Claro, pero que lo puedes mirar de cuánta gente ha hecho clic y tal. En mi caso, no llega a cien. No, yo no lo miraba. Bueno, es que Twitter te banea ese tuit aparte. Sí, bueno, te mete menos impresiones, sí. Yo lo pongo con los AD que te lo obligas. No ni lo pondría. Ya. ¿Qué es eso? Ceri, Karma y Arban, eh. Me gusta la setup de Kakor. Vale. Es verdad que enfrente, bueno, Oriana Sena me ilusiona. Nautilus. Por favor, eh. Por favor, eh. Aquí un Tampkins estaría bien, pero no creo que lo blindpique Heretics. Yo creo que es Nautilus. Por cierto, si Kakor pierde hoy y el lunes, habrá que dar igual que coño a Matokano. ¿Yasuo? Oh, Sena y Yasuo, no creo, ¿no? Hostia. A Flaquette de Mola mucho el Yasuo, eh. A Flaquette de Mola. Hostia, espérate, que Flaquette ayer dijo que se iba a sacar un Yasuo por Pepi. Es verdad. Nah, es verdad. Pues mira, lo he tuiteado. Hostia. Bueno, recordad que ese bicho puede ir a más sitios. O sea, puede ir a top, en un momento dado, ¿sabes? Sí, pero viendo el combo es raro. O sea, podría ser, eh. Sí, sí. Flaquette que tienes que ganar, eh. A ver, es Flexpick, puede ir top, pero... Tú, Skyn, de esas partidas que has jugado con Flaquette, ¿cuántas veces has sido con su Yasuo? ¿Alguna? Sí, he jugado mucho con Yasuo. Es muy bueno con... El Jhonny no lo tiene tan bien. El Yasuo es muy, muy bueno. Flaquette. Es que el Jhonny tiene una cosa muy buena. Yo creo que el Jhonny... A ver, evidentemente para Bodlin es mucho peor por el tema de deslizar dentro de minions. Jhonny es como Yasuo, versión nerf. En el sentido de más simple. También es más directo. Creo que depende de la línea, depende de muchas cosas, eh. En Bodlin es mucho más útil Yasuo. Sí, 100% seguro. Además, creo que yo... A ver, por lógica, Yasuo existe desde hace mucho más que Jhonny. ¿Eh? Por lo general, jugadores como Flaquette entonces han practicado mucho más Yasuo que Jhonny. Os puedo dar un dato. A ver. Lo digo pensando tiempo, eh. Si llegamos a ganar a Jhonny, ya estaríamos clasificados para el player. Efectivamente. No, no. Es una realidad, eh. Esa derrota nos va a perseguir toda la vida. Hostia puta. Esa derrota me va a perseguir toda mi vida. Encima, una derrota rara. Si nos persigue toda la vida… Pero rara rara. Es que hemos tenido mala noticia. Y encima, gana Noya Vitality y Roe gana Jhonny. Es típica derrota que si ganas el split te sigue doliendo, creo. ¿Qué cojones le de...? Hostia, cuente que estás viendo el perfil de un tío. No, es que me ha puesto uno que no sabía que yo era ex-UPM. Sí, UPM. En Atocha estudié yo. Universidad Politécnica de Madrid. De Universidad de Pasta, ¿no? Y le estaba saciando el LinkedIn. ¿No fuiste al lado del hijo de Tebas a la carrera y al lado del hijo de Aznar? Eso al colegio, al colegio. Ah, al colegio. Al colegio, la carrera, ¿no? La carrera yo pagué… No te creas, 950 euros, 1000 euros el año. O sea, tú no fuiste con… Con la élite de Madrid no fuiste a la universidad. No, a la universidad no. ¿Al colegio sí? Al colegio sí. Mira, hay uno que estudió conmigo en el SEC. No conmigo, pero en el mismo sitio. ¿Y a qué universidad fuiste tú, Reven, en Barcelona? Yo… Hostia, creo que a la V normal, sí. No, si no lo sabéis ni qué. Sí, se acuerda. Buen día. No ha ido a la universidad. ¿Cómo que crees, tío? Mira… Creo que era la Universidad de Barcelona y ya. Creo que no tiene un nombre como tal. Estaba en la zona de Mundet. Algún nombre tendrá, ¿no? Línea verde Mundet. ¿Te acuerdas de algún profesor? No. Pero, Reven, ¿tú no has sido de la universidad, cabrón? Dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Te acuerdas de algún compañero? Dos semanas. ¿Te acuerdas de algún compañero? Me acuerdo del grupo que hicimos así un poco de amigos. Los que fumabais, ¿no? No, no. Pero… Hablé… Es que duré poco, tío. Es que duré muy poco. No me acuerdo ni… Hombre, cabrón, pero no acordaste de la universidad que fuiste. V pone por ahí. ¿Qué te pinta? Es que me voy a acordar… Si llevas una semana ahí, no te acuerdas el nombre del profesor. A ver si ha sido dos semanas, obviamente no, coño. Claro. Ya, bueno. Yo a la universidad también… Conocí… Tenía un grupo… Éramos un grupo de gente ahí, eh. Pero es que… Los primeros años yo a la universidad poco. Eso sí que es verdad. Sí, llevas poco. Mucha academia. Habrá gente que sabe por lo que lo digo. Mucha academia. Academia, sí. O sea, había… Estaba la clase de universidad oficial de escuela. Oye, ah. Perdón, Cuenti. Tranqui, tranqui. No, no, que habían puesto a Vayne. Perdón. Si soy yo el que está dando la chapa hoy. Pesao. Hoy. Ahí está. NAR. NAR contra Olaf. Bueno. A ver, ¿qué queréis que os diga? Eh… Vamos a jugar este partido, gente. Ahora mismo no sé. ¿En qué SEC estuviste, Cuentín? En el que está en el circuito del Jarama, de Ciudad del Campo, muy cerca de San Agustín de Guadalix. Pues es que yo conocer, conocí… No, no, pero ¿qué SEC? SEC, las siglas de San Isla de Cosca. ¿Y eso qué es? Es un… Bueno, no sé si es un santo polaco, me parece. Pero ¿qué es donde estudiabas? Sí, se llama SEC, Ciudad del Campo, el mío. Ah, el colegio. Claro, sí. Ah, el colegio. ¿Y a qué fuiste? ¿El SEC de qué? ¿De dónde? De Ciudad del Campo, el que está al lado del Jarama. El SEC de Ciudad del Campo hay mucha pasta ahí, ¿no? Sí, ¿no? SEC de Ciudad del Campo. Ciudad del Campo. Ah, Ciudad del Campo. ¿Y es como San… San qué? San Isla de Cosca. San Isla de Cosca. O sea, y eso viene de alta cuna. Mucha Ibai, demasiado. Mira, el castillo, por ejemplo. El castillo lo que tenía era un internado. Hostia, Rubén en el chat tiene pasta, el cabronazo también, el hijoputa. Es alta cuna esa zona y tal. Eres un noble, Cuentín. No, no, no. Cuentín esconde. Cuentín iba al colegio con el hijo de José María Aznar, de Tebas y esa gente. El hijo de José María Aznar, ¿no? Ha sido a casa de Aznar. Pero… Calla. Pero yo iba al colegio con… Claro, es que tampoco… Bueno… Has ido a casa de Aznar. Coquín, coquín. Dilo, Cuentín, coquín. Habrá gente que lo sepa. En el chat, ¿quién es? La familia Entre Canales. Estudio allí dos años, uno menos que yo. ¿La familia Entre Canales? Sí, ahora te van a decir quién es la familia Entre Canales. ¿Quién es esa? ¿Masones? La familia… Masones, puro. Yo he estado con ellos varias veces. Luego… ¿Y qué haces aquí, Cuentín? Los de ACCIONA. Estabas con la verdadera mazonería. Ministros de Franco, dicen en el chat. Qué humildes, Cuentín. Bueno, gente, yo estoy diciéndolo a lo que hay. Bárcenas. Alguno diciendo Bárcenas. Yo me siento orgulloso de haber estudiado. ¿Qué queréis que os diga? Aprendí muchísimo. Los de ACCIONA son los Entre Canales. Los Entre Canales. Es una familia. Sí. Sí, sí, sí. Y tú fuiste ahí con ellos, ¿no? Orgulloso, joder. Pues gente, tenía la oportunidad de poder estudiar ahí muy bien. Y esto ha sido tu vida y tus estudios. Claro, no sé. Es lo que hay. Vamos a ver. ¿Qué crees que marcó la diferencia ahí, Cuentín? ¿En el colegio? Sí. Buah, que nos daban una caña que flipas. Yo fui a la universidad y en la universidad sufriba menos que en el colegio. Dentro de que estudiaba mucho, ¿no? Pero… Ya, ya. Pero caña en qué sentido. Joder, que no te pasaba en una. En el sentido de… De conocimiento y eso. ¿Sabes? Ah, vale. A nivel académico. Sí, 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 exacto. Bueno, ya… Perdón, me he parado con los softopics. Yo estoy bastante jodido, Cuentín, pues sí, con los softopics. Porque esta partida me está tocando los cojones, eh. Venga, va, minuto dos. Pero no ha pasado nada, ¿no? Yashuobot. Lo de que Flaket se haya sacado un Yashuobot. Me ha ido Lola, ¿sabes qué perro? Pero Yashu… Es bueno Flaket con Yashu. Sí, pero bueno, se pide Yashuobot. Se ha jugado todo el año, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver. Yankos, que está terminando los picuchillos. Yashuobot, Shaken, que se los quiere robar. Uf, qué susto, loco. Se ha llevado un par, ¿eh? Sí, se ha llevado un par, ¿no? Pero eso da igual, son los pequeños. No sube al tres. Ken pensaba que le había quitado el gordo, yo creo. Yo creo que no, ¿eh? No, no. 100 % no. Pero sí que se ha llevado dos o tres pequeños. Sí, sí, seguro. Encima se ha visto la marca del oro, ¿sabes? En momento Flaket metiendo presión en el carrel inferior de Trymbi, que va con Senna. Está Bolden, Yashuob, Senna. Es rara esta Bolden, ¿no? Donde Senna es support. Ahora sí que va a subir al level 3, Jankos. Boke ya es level 3. El jungla chino de Carmine Corp. Si pierde Carmine Corp, se quedará con talas cuerdas. De hecho, no dependerían de ellos mismos para estar en playoffs. A ver si el Etics nos puede hacer un pequeño favor. Aunque, repito, lo más importante sigue siendo que nosotros el lunes ganemos a Fnatic. Sí. Flaket metiendo presión en el carrel inferior. Daseando. Le van a divear. Le van a divear a ver qué hace Bunder. Bunder con el salto. Lo ha querido prevenir. Lo ha hecho bien, eh. Lo ha hecho bien, Bunder. Lástima. Lástima, porque lo había jugado bien. Primera sangre para Olaf. Y se juega ni por la parte de bot. De hecho, Boa ha intentado hacer la mítica de Flash y la ha sido como el orto, ¿no? Sí. Ha fallado el knock-up del Flash. Ahora. Ay. No lo ha hecho bien, ¿no? No, pero no tenía mucho counterplay esto, yo creo, ¿no? No, probablemente lo mejor era guardarse el Flash. De hecho, a verla. Bueno, se quedó un hit, ¿eh? Si se llevó una kill, uno por uno, unas malas, yo qué sé. Va a Sheiken. Un poquito de Sheiken hoy. Importante que ese Olaf no saque mucha ventaja. Cuidado con esto. Viene Flaket. Quiere pegarse en el 2 contra 2. Va a ir a por upset. Le pone directamente el panel. Le va a cortar. No había cortado nada, pero sí que ha ganado el tradeo. Boa, que quiere venir al carrel inferior. Cuidado con esto. Aunque Subolding está muy tocada. Cuidado, sí. Vale, vale. Aunque Subolding está muy, muy tocada. En medio es Suairo. Aguantando contra Sheiken. Me está dando asco karma. Mira que me flipaba ese personaje. Lo juego mucho, pero me ha dado un asco ya. Ver la perma en mí todo el puto día. Me pazo, me pazo. Es que a ti te gustan mucho los personajes de mierda, ¿eh? Hijos de puta, eh. Sí. Sí, Kencroe es hijo de puta total. Luego saca el saquete y se pone contento. ¡Sáquete, chicos! Mola ser cabrón. Tú fíjate que entras ahí a jugar la experiencia de los demás. Suairo tiene TP. Este de acuerdo, la verdad. O sea… Escúchame, este tiene lo suyo en top, eh. El Sion cuando se jugaba, el hijo de puta ahí. Sion, no sé qué. Cara, cara. A mí me gusta dar asco. Reven, tendrías que probar el Rammus de Baus, eh. Es que… Eso ya no tira, ¿no? Das asco, pero no tanto. Está muy broken. Solo das asco a la de carry y luego, tío. Eso en línea le haces un favor. El que se hace las portas de Magic Pen y tal. Portas de Magic Pen y full armadura. He jugado ya contra dos. Van, ehm… Ceo, 17. Ganan la partida. Porque hacen tanta presión que… Es que la play… Tiene que ir a por Wunder. Jankos, por favor, sube para arriba. Está muerto. Está completamente muerto. Está llegando Jankos. Jankos, tírate ya con la Q. Tírate ya con la Q. No lo ve claro. Esto es una putísima troleada de cojones. Madre de Dios. Está Trimby, eh. Está Trimby, al menos. A ver… Hay una shockwave. Cuidado que no se muera también Trimby. ¿Cómo shockwave? ¿Para qué shockwave? ¿Qué dices? Claro, que se movía su hero y el 5. ¿Qué nivel 5? ¿Va a tirar a shockwave mañana? Te pega el moco, Skyn. Shockwave a nivel 5… A ver, es que he visto a Seiken al 6 y digo… Pues ahí si llega Oriana, tira shockwave… Pero si tampoco estaba Oriana, ¿no? Sí, estaba moviendo. Oriana estaba en los… Qué locura, van a ganar esta partida. Podría llegar a poner la bola. La inteada aquí… Ya decía yo que Eretic, 7-2, me pegaba poco, la verdad. Eretic, 7-2, me pegaba poco. ¡Bah! Mañana no… Guay, que el Alec es el lunes. Gente, mañana no hay lec. No hay lec. Mañana no hay clase. Hostia, qué trágico como van a caer Minden, tío, habiendo ganado Giants también. Va, Flaquette, tío, por favor. Remate esta. Flaquette saca el carro. Nah, esta partida está perdida. ¡Que no, coño, callaos! Se viene. Remate esta, Flaquette, tío. De momento, ninguna… Es uno la que se hace uno pa' nueve. Va, Cabochard, cágate encima. Es verdad, es Cabochard. Puede hacer Cabochard 1-0-9, no creo. Celtics, eh. También te digo, en términos de oro, Eretic está bastante bien. ¿Te das cuenta que van 3-0? Joder, y mirad el Yasuo, está súper cómodo en línea. Mola. ¿Cuántas almas tiene? Y Yasuo tiene buen setup, eh. R de Meganar, eh… Shockwave, cuidado. La Sejuán, incluso. Brutal la R de Meganar para el setup de Yasuo. La R de Meganar… Brutal, brutal. Una R de Meganar, brutal. Va a tirar 0 de la parte. Mejor contigo media casa. Como mucho, Yasuo tira la R con la Shockwave. Es que la R de Meganar… Nunca se tira. Si Yasuo tira la R a la R de Meganar, no les estunea. Ya, puede ser. Porque no llegan a la torre. Pero bueno, igualmente, no les estunea, pero les mantienen el aire. Yo el problema que tengo aquí es que Ribi tiene muy poquitas almas, tío, ahora mismo. Hostia, pero ya está inquietada. Joder, Wunder. Joder, Wunder. Es que Chisepic está metido, loco. Chisepic está metido, tío. No, 1.009 campeón. Hostias. Wunder tenía razón, pero con él mismo. Ya. No, el tema es que no sabe jugar contra los personajes que tienen más lejos que Sol. Ese problema… El otro día era el Graga, que hacía solo kill. Ahora el este, la mano me parió. Joder. Joder, Chisepic, locura. La verdad es que este duelo de top… Chisepic, locura. Este duelo de top era de la élite de Europa hace siete años. Seis, siete años. Bueno, pero no coincidieron tanto en la época, ¿no? Para cuando Wunder era muy bueno, Cabo Schacht empezó a bajar un poquito ya, ¿no? Bueno, tuvo un año muy bueno en Vitality primero. Ya, pero bajo ARL, Cabo Schacht. Ya. Cabo Schacht era más con Tabis y Chachi. Pero que encima ha sido el lado rojo, Heretics, que has cogido el del matchup, ¿no? Sí. Sí. Pero tampoco es que hay muchas opciones contra Ola Ferly, ¿no? Y Yaoi. God. Y Laoi. Ojo. Ese personaje yo lo baneo siempre. Qué pereza, macho. Yo el NAR cada vez te lo odio más, eh. O sea, solo lo pongo a Javier y los coreanos. Luego de aquí en Europa y en el plan Yaoi, chicos, con el este. Claro, que estoy en mini NAR. Ataque básico, ataque básico. Y en mini NAR. Luego estoy en plan Y la gente ahí media hora esperando a que se va a hacer pequeño. Es duro. Gente… Vamos a confiar en el Jashwap, coño. ¿Qué pasa? Que ha hecho gente y se ha callado. Claro, porque así pausa dramática. Bueno, este… Buen trade este de Wunder. Ahora pues hago a perder el minion, pero… La banqueta se la ha fumao ya. Le sacan 1300 en top. Agujerito. Agujero. Sisi Pic. Toma. Trimby level 6. ¿Cómo va de almas Trimby? Pues tiene unas cuantas. 40, te diría. Tenía pocas. Antes 30… 44. Bueno, ha mejorado mucho. No está mal, eh. No, no. Está… bien, está bien. Está… bien. Yo es que lo comparo con Supa y… Está… bien, sí. Una más. Estoy muy jodido. Y Yasuo, desde luego, está bien. Lo que no me gusta de Yasuo… Escucha, vamos a la épica, si es lo que hay. La típica. Sí, vamos a tener que ganar. Sí, sí, sí. A mí en la puta vida me ha hecho un favor nadie. Siempre me pasa igual. Cuando juego a otras cosas, siempre me pasa igual. No, si gana este… Nunca te hacen un favor, macho. Es acojonante de la puta vida de mierda. De hecho, quiero que tiene hasta primas por ganar, los hijos de puta. No te jodernos. Lo que no me gusta de Yasuo es que vas contra un Olaf. Olau creo que es un campeón que decae mucho. No, creo no. Es un campeón que decae mucho. Pero también el AD Carry te destruye. Llega un momento que te cuesta mucho llegar a la AD Carry. Pero si el AD Carry es un melee… A ver, tiene Senna, que también va a pegar bastante. A ver, tienen Wombos, eh. O sea, Show Wave… Esta partida no la gana en la puta vida. A Olaf se la pela. Esta partida no la gana en la puta vida. Ya está. En serio. ¿Por algo en concreto? Pues porque no la van a ganar nunca. Yasuo no es un campeón bueno para jugar contra Olaf, no me gusta nada. Y menos con Takarma. Serie escalada de gratis… Luego vais a verlo. Vais a verlo, Skyne. Hoy no has dado una, Skyne. Pero ¿por qué ha troleado G2? Claro, una troleada historia. Tu racionamiento, Skyne, es… Si tú aciertas, tengo razón y Shedios… Y si fallas, es que han troleado. Pues es que es lo que pasao. La cosa hemos dicho, va a perder. No, no, es que iban 3K por detrás… Es lo que ha pasao. En el minuto 12 iban 3K por detrás. No, yo tenía razón. Lo que pasa es que ellos han troleado. Es la verdad. Yo no… Es la verdad. Dios mío, ¿esa es la correcta o la Shedios? Es lo que hay. No, yo tenía razón. Qué locura la partida de Caps, eh. Le ha sudado todo a la polla, eh. Sí. Increíble, eh. Me han dado una K, me se ha tilteado. Gente, el tema de los desempates, mañana lo contaremos bien. Eh, otra vez mañana, el lunes. J4 contra Karris, inmóvil. La verdad es que Jarvan tiene una set up, o sea, tiene un draft enfrente para jugar de puta madre, eh. Yashuo tiene inmóvilidad como tal, pero contra Ariadna es bastante bueno, contra Senna puede ser bueno. ¡Fla, que Zolin! ¡Pum! Se viene, se viene. Estoy muy jodido, tíos. Estoy muy jodido ahora mismo. Después de esa frase, venía un pedo histórico. ¿Por? ¿Qué? ¿Qué cojones ha dicho? ¿Qué cojones? ¿No te acuerdas? No sé. No lo entiendo yo, verdad. Ah, hay un clip de Reven del TFT, es verdad. Ah, es verdad, eh. Hostia, macho. Estoy muy jodido. Lo vi el otro día. Y con ese tono de voz, me ha recordado a la trompeta. Un pedo en stream y lo timeaste. Gente, descargaos Raid Según Legends. Un pedo en stream. Pero fue una temporada que te la pelabas. Eh, no, me la seguí pelando, pero… No tenía el micro bien configurado y se escuchaba todo. Es que algo se lo veía… ¡Argh! A ver, yo tengo una norma. Yo en mi casa no me pienso aguantar un pedo. No, ni en tu casa ni fuera, Reven. Da igual, ni a tu gusto o poco. A ver, no, fuera… Al revés, son casas. Yo estoy solo en mi habitación y me tengo que aguantar un pedo. Pero un pedo es natural, Reven. ¿Me va a quedar esa justicia adentro? Si mi cuerpo quiere expulsar eso, habrá que sacarlo. No era necesario que en el stream hicieses el gesto del… El movimiento de… No era necesario. No era necesario. Para que corra el aire, cabrón. No sé qué hay dentro. El movimiento, tío. ¡JAKOOOOOOSH! Ojo. ¿Qué coña ha sido eso? ¿Por qué no ha entrado ellas? ¡La madre que me parió! Claro, Flaket lo tenía. ¿Lo mata? Vale, Flaket… Uno por uno. ¿Pero qué ha sido esto? Uno por uno… Yo pensaba que ese Juani lo ha hecho para que entrara Flaket. Claro, pero… ¿Por qué no ha entrado Flaket? ¿Aún puede ganar esto Heretics? ¿Sí, no? ¿Sena? Sí. Mira, mira. Mira, mira, cabochas. Buen flash. Muy listo aquí. ¡Rusha el dragón! ¡Rush! ¡Rush! ¡Matadler! ¡Vamoooos! ¡Qué malo eso, puta, venga, va! Confío. ¡Vamos, Eleti! ¡Vamoooos! ¡Erecto sí soy polla, polla, polla! Cabochas. Gente, voy malamente, chicas… Mucho cuidado con los de ganar, que pensé muy peligroso. ¡Ultimedio, voy malamente! Me va a pegar una tonada histórica. Se me llevo contra el 4, desgraciado. Pero ¿por qué han entrado Flaket aquí? Yo pensaba que Flaket tiraba el ulti, pero no. Es que no ha habido knock-up, ¿no? Sí. La Q, pero será la 1. Ahí, lo ha tirado ahí, ¿no? Ahora lo ha tirado. A ver, te digo, ni tan mal. Luego ha matado. Ya. Pero el engage de Jankos era muy bueno. Ojo, Trimby, que pega mucho ya, ¿eh? Aquí ha pillado un montón de algo. No le ha gustado, ¿eh? Aquí Trimby… No, que dice que ha fallado la cursa de Juan. Es que… Es que he continuado. Estaba mirando a la pantalla de hecho. Se ha taunt para Orián. Qué malo es conocerse, cabrones. Eh… Os digo una cosa. Trimby me gusta, eh, con Senna. ¿Cuántas almas tiene? 69. Son muchas, ¿eh? Son muchas. Ahora va muy bien. Mira que cuando tenía 30 al 8 estaba nervioso. ¡Y segundo dragón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y alma de montaña, cuidado. ¡Vamos, vamos, campeón! Hombre, el alma ya para Kakorps. Si cae, cae tarde. Si acumulan dragones de montaña, caen tarde. Ah, pero Kretik… Venga, va, 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 va. Vamos, Eva, ¿eh? Shutdown para Zuairo, por cierto. Eso es importante. Se van a llevar el heraldo, pero bueno… El heraldo duele menos… Mira, se están haciendo la misma. Tú te haces heraldo, yo me llevo primera torre. No sé si va a caer teleport, pero si lo tiran… Es demasiado tarde. A mí me la pena totalmente que se hagan heraldo… Si Kretik tiene la primera torre en bot. Me la suda completamente. Lo celebra mucho la grana de Kakorps. Pero claro, primera torre para Oriana, es que es fantástico. Ah, que estás chateando. Vale, perfecto. Reven, primera torre para Oriana es fantástico. Que no hablas por el grupo de Alec. Es un cambio que me parece worth it. Porque primera torre por heraldo. Heraldo, como mucho, te llevas una torre. Pero es que quizá el heraldo ni siquiera se lleva esa torre. Sí que es verdad que cuando haces el heraldo ganas como 250 de oro. Sí, pero aparte… Primera torre para Oriana mola, está bien. O sea, es un tradeo que está bien. Está ok. A mí me parece worth it, la verdad. Y más esta partida. Y trippy y pega, eh. Lo muy bueno es que Olaf se ha desinflado. Ya. Porque Kabocha se ha inmolao en el Drake. Bueno, más que desinflado, está controlado un poquito, ¿no? Ha pasado de 1500 de ventaja. Hostias. No tiene destello. Espérate. ¡Yay, yay, yay! ¡Yankos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yankos! ¡Vamos, Yankos! ¡Vos está muerto! ¡Vos está muerto! ¡Vos está muerto! Yankos, no te llevas la kill, por favor. Joder, nada da igual. Más tanques. Y Trimby va a llegar a las ochenta al minuto 16. ¡Vamos! Es una barbaridad. Le he preguntado a Sky qué opinaba del dragón y estaba literalmente en Tinder y ponía… María. María. O sea, una puta locura. Le acaba de desatar un supermatch y se la ha pelado. Sí, sí. Y le estaba poniendo muy cachondo, no tiene sentido. No, no, eso yo no lo he dicho. Eso también, ¿no? Estaba viendo el grupo de la Leg, gente. Hostia. Encima cosas de curro. Os digo una cosa, chavales. Trimby va muy fedeado, ¿eh? Está muy bien. Yo no sé después cómo va a jugar con Sena Support, pero Sena con ya ochenta almas y Youmou. Ojo, ¿eh? Y el Yasuo está bien, ¿eh? No, Yasuo está bien. Ahora se va a comprar algo. Yasuo tiene que comprar ahora, ¿eh? Mínimo la mitad de… Con suerte, cien almas al veinte. Elmas al veinte es una bárbar… ¿Le voy a meter un link? No, no. No puede, no puede meter un link. Vale, soy lo que ha resistido. Kill para Yangtze. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, tepe desduaido! Le están cubriendo. A ver si puede… No, no, no le matan. Con la R de Sena… Ah, encima ha limpiado. Perfecto. Tienes razón, Reven. Ha limpiado, me ganar. ¡Ay, tepe desduaido! Pero Sena no tiene R todavía, ¿no? O sea, tienes razón, Reven, en eso. ¿Vienen? Bien, bien, bien. Vamos, heretics, coño. Se les ha acabado el sweeper, ¿eh? Esto, gente, para que lo sepáis, si pierde Carmine Corp, nuestro peor escenario el lunes sería jugar un desempate contra K, Corp o Rogue. Ese sería el peor escenario, que significaría que Carmine Corp gana, que Rogue gana y que nosotros perdemos, ¿vale? Por eso es muy importante. Porque sí o sí, nuestro pase a playoff sería contra Carmine Corp y Rogue. Repito, como peor escenario, Carmine Corp, Rogue o SK como desempates. Claro, si nosotros ganamos a Fnatic, de hecho, no dependemos de nadie. Si ganamos a Fnatic, 100 % vamos a estar en la siguiente ronda o como mínimo tendremos desempates. Pero, oye, si alguien te lo facilita un poco, se agradece, la verdad. También podría ser desempate contra Giants, ¿no? Correcto, sí. Bueno, podría haber un cuádruple empate o quíntuple empate incluso. Sí. No sé si quíntuple, pero quizá cuádruple podría haber, la verdad. En caso… En caso de empate con esos dos, nos quedamos fuera y juegan entre ellos. No, Paco Scho, siempre se juega desempate. Sí, no, por octavo seguro. Es imposible que te quedes fuera por lo del valor de las victorias, ¿no, Quentin? No, no, por octavo… Por octavo siempre hay desempate. Nunca hay nadie que se vaya sin… Si son tres, no, dice Paco Scho, ¿eh? No, gente. Tercer dragón, ¿eh? El octavo, noveno juegan. ¿Y si es cuádruple empate también? Lo que sí que es verdad es que el quinto, sexto, séptimo, si lo subiera, supongamos que hay cinco equipos, esos sí que entran directo. Hay un escenario en el que sí, no me jodas, ¿en serio? Tercer dragón, ¿eh? A ver, ahora, cuando actualice el DOC… Hostias, no me jodas, tío. A ver, cuando acabe la partida… Bueno, luego lo vemos. Tenen todos los sumes en el cerebro. Yo creo, gente, que siempre se juega desempate. Lo que dice Quentin es que, dependiendo de quien tenga más valor de victorias, quizás asalte una ronda o está dentro directo. Pero yo creo que siempre juegas desempate. Pero por octavo… O sea, a mí, yo creo que el octavo nunca se queda fuera sin jugar. Otra cosa es que hay alguien que entre sin jugar. Claro, eso es lo que yo digo. Eso sí, eso sí. La verdad, ¿eh? No lo sé, gente. Luego lo miramos, ¿eh? Bueno, si lo dice Benincho, no me fío. Me ha calentado. Cuidado, la calentada de Targama. No le sale bien. ¡Choc, güey! ¡El meganar, el meganar, el meganar, el meganar! ¡Vamos! ¡Combo, combo, combo! ¡No ha muerto nadie! ¿Qué cojones? ¡Ahora, vale, vale! ¡Bieeeen! ¡Vamos! ¡Nasho, nasho, nasho, nasho! No, no hay. No hay nasho. Ah, que está el 19-20 solo. La ultimate de Sbuyro ha sido increíble. No entiendo por qué Flaken no ha saltado. Me imagino que estaría… Flaken lo ha jugado bien. Ha saltado luego. ¿Sí? Ha saltado con el meganar. Pero la ultimate de Sbuyro la ha dado a Upset y a Sanker. Por favor, gente, ¿os podéis enterar de lo que estáis diciendo en el chat por lo que ha dicho Pacoso en el chat? ¿Lo podemos preguntar? Yo, sinceramente, no creo que te quedes fuera sin jugar. De verdad, lo veo muy improbable, Cuenti. Por octavo siempre hay desempate. Otra cosa… ¿Por qué no salta Flaken? Joder, Reven, ahora lo miramos, que estamos en un momento muy jodido… ¡Que Paco ha dado una muy mala noticia en el chat! ¡Pero que se va a ir! ¡Que da igual a Sowey! ¡Que Paco ha dado una muy mala noticia! Ya. ¡Joder! ¡Que ahora miramos la Sowey! ¡Que Paco ha dado una muy mala noticia! ¡Qué noticia! ¡Joder, con la puta Sowey! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Que igual te quedas fuera en desempate, gilipollas! ¿Por qué? ¿Por qué le ha dicho Paco en el chat? ¡Dices, vas a fiar de Paco! ¡Pero vamos a mirarlo, joder! ¡No sé qué! ¡Mirad la Sowey! ¡Quién está hablando en el chat! Por octavo… Siempre hay desempate. ¡Eh, qué noticia! No, Paco, tú no te rayes. No, no, si no es culpa tú ya, Paco. Estamos hablando del desempate y… Claro. ¿Podéis mirar la Sowey y estos cuatro, cuatro, cuatro… Pues quiero ver la partida, porque me interesa la puta partida. Pero, por favor, ¿podemos atender a lo que puede pasar el lunes, que es más importante incluso que esto? Pues cuéntamelo ahora. Reven, lo que ha pasado ya ha pasado. La replay la voy a perder y no la voy a poder volver a ver. Esto me lo puedes contar ahora y todo el tiempo que quieras. El tema es el siguiente. Efectivamente, como dice… Mierda. ¡No, no! ¡Cuéntamelo de Paco, joder! Mierda. Ya, pues ahora hay teamfight. Antes estabas viendo una repetición. Esto es una puta teamfight en directo, no una repe. Coño, la repe ya ha visto lo que pasa en directo. Han muerto todos. Esto es una puta mierda. Esto es una putísima mierda. Espera, espera, espera. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tetón! 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 Pero aún así ¿cómo pueden estar? ¿Dónde está el resto de Eretix? Solo falta Eretix. ¿No está Eretix? No. Joder, macho. ¿Dónde está Eretix? Está llegando Wunder. ¡Chisipik, chicos! ¡Ya ha llegado Chisipik! Joder, macho, Wunder. Hostia puta. ¿Dónde está? ¿Dónde está Wunder? No tenía TP y les han pillado. Joder, macho. Me cago en toda mi puta madre, tío. ¡Aaaaaaah! ¿Cómo han podido perder eso? Pues porque es un 4-4-5, Reven. Porque es un 4-4-5. Pero encima es Eretix forzado, ¿no? No, no, les han cazado. Ha liado Paco, momos, bof. Lo ha hecho bien Flakke de aquí, ¿eh? Sí, sí. El Flakke lo ha jugado de super bien. Hostia puta, tío. No tenía TP Wunder, tío. Esto era un throw de Eretix de cojones. Flakke ha salvado el Nashor gratis. Si le mete no capa ahí, igual se lo acarga y todo. Ya. Hostia puta, tío. No estaba Wunder, macho. Me cago en la puta de mi corazón. Ya estoy llegando, chicos. No tenía TP. Si llega a tener TP Wunder, se mueren todos. Sí. El Chocarín es bufé. Bueno, pues ahí está. Triple equipa de acerita. ¡Aaaaaaah! Joder, macho. El tema de lo de los desempates es que el lunes, en caso de que haya varios desempates por octavo, es decir, que haya, por ejemplo, sexto, séptimo, octavo, noveno. Sí. El sexto y el séptimo no juegan desempate, pero están dentro. Pero... Siempre el desempate por la octava. Claro. Pero solo juegan los dos últimos, que depende del S.O.V. No, en el caso de octavo o noveno, esos juegan y no depende de nada. Mejor de uno y fuera. Los que se librarían, bueno, sí, claro, el S.O.V. En caso de que haya empate entre el seis, siete, ocho y nueve, solo juegan desempate. Siempre hay desempates por la octava plaza. Pero claro, solo juegan los dos últimos. Si pierde Carmine Corp, el peor escenario es desempate por la octava plaza. Y yo no estemos dentro sin jugar, Quentin. Pues mira, ojalá. Tiene que ganar Heretics, por Dios santo, tío. Por favor, Bundner, tío. Te lo pido, por favor. Pero, gente, que si hay décimo, tendrán que jugar tres desempates en vez de dos o uno. Porque juegas tres plazas. La del octavo, la del noveno y la del décimo. Yo me he perdido hace un rato, eh. Claro, es que… Yo lo he entendido. Rasqui, es lo que has dicho… Eh, lo que hemos dicho nosotros, ¿no? El escenario es el empate, el octavo, noveno y décimo. Claro, eso es. ¿Cómo…? Bueno, vas a ver la partida, porque me estoy poniendo de una cosa mala hostia. Esbayro va muy bien. Trippi tiene más de 110 almas al minuto. 123. La partida está bien para Heretics. De verdad. A mí me da bastante miedo, Ceri, tío. Les ha hecho una buena cazada ahí arriba, pero, hostia, están muy bien. La Ceri no iba tan bien, es cierto. Se llevó tres, de hecho. Pasa mucho con Ceri, tío. A ver, es lo que dice Reven. Suairo, tío, está al 14 con casi tres ítems en Oriana. Yo qué sé, Suairo, tío. Mete una buena softwave. Y es que, aparte, te vale a todo el mundo. Revientas a Jarvan, revientas a Ceri, revientas a Rakan… Tengo que aprovechar un poco el combo con él. A ver si le ha liado Targamas, tío. Y el combo con Yasuo hay que hacerlo bien. Muy bien ese war rompido. Trimbi va muy fuerte, eh. Como pille 120 almas, Xena pega una barbaridad, eh. Vamos a ver. Vale, lo ha visto. Suairo lo ha visto. Suairo lo ha visto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Suairo. De hecho, cuidado. Targamas va a tener que flashear. Ulti de Targamas. Targamas no tiene ulti. Esto es 4 más 5 ahora mismo. Targamas no tiene ulti. Ahora hay que por de aquí va. Se van, se van. Lo regalan, lo regalan. Muy bien. Lo regalan, muy bien. Oye, pues a uno en alma de montaña, eh. Bien. Pues me cago en su puta madre qué suerte ha tenido Carmine Corp porque al tener dragón se lo han llevado de milagro porque han perdido la teamfight y se han llevado el dragón, tío. Que dije yo lo de ¡Nasor, Nasor, Nasor! Y tú me han dicho ¡Cuatin, que no hay Nasor! Está muy bien. Pensé que Olaf debería ir pa'bajo, eh. Bueno, eso se dice mucho siempre. No es malo, eh. Hay una QW ahí como el que no quiere la cosa, Dios mío. En verdad, el Olaf contra la compo de Eretix va bastante bien. Va bastante bien. Si no, Olaf no es malo, tío. El Olaf no es malo. La Sena le va a partir la cabeza, eh. Ya. Pero la cosa es que si Olaf pilla Sena no se mueve Sena, ¿sabes? Ya. Sí, pero Olaf tiene que pillar a mucha gente, eh. Bueno, hay esaos, eh. O sea, hay cosas. Pues la octava plaza gente es un mejor de uno. Siempre hay desempate por la octava plaza. Otra cosa lo que dice Quentin que haya gente que pase de gratis. Eso es. Eso sí. Pero nunca te vas a quedar fuera sin desempate. Siempre va a haber un desempate, entonces, solo. Mínimo. Mínimo. Puede haber décimo contra noveno y noveno contra octavo. Eso es. Y el que ganase ese braque chiquito es el que ha entrado octavo. Sí, que estamos hablando de una auténtica fumada de que todo este empate, eh. O sea, que es difícil que se dé. El día de desempate sería, gente, el propio lunes a la cabada. El propio lunes a la noche. ¿Podemos cazarle? El propio lunes a la noche, chicos. ¿Por qué no le estamos pegando? Sí, coño, que se muere. Mueven, tranquilo. Gente, los desempates son el propio lunes, no mañana que en el Eke. Lunes a la noche, ¿vale? 120 almacena, correcto, gente. Muy importante. 120 almacena. La verdad que está muy bien, Trimbe, ahora mismo. Vosotros no os preocupéis porque vamos a contarlo y vamos a hacerlo lunes igual. Que a lo mejor no hay desempates. El Nashor lo destruimos, eh. No sé si hay un escenario donde no hay desempates. Yo creo que sí. Para nosotros hay varios, me parece. Qué bien esquivada la R de Karma. Ahí teleporta ahora. Vamos a ver. Aparece Wunder. Cuidado. Targamas quiere buscar el engage. Targamas se mete contra todo el mundo. Targamas ganando bastante tiempo. Flaquet, Flaquet, Flaquet. Aguanta, Flaquet está vivo. Targamas se está muerto. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Vamos! Muy buena ultieta. ¡Me daño a tirar la cola, Armusto! No ha llegado. No ha visto venir. ¡Vamos! Erecto, si soy. Cojones de toro español. Vamos, hostia. Qué bueno es el tetón. A todo por poner el triunfante. Va, venga, Paco. Con la que has liado, loco. No, pero Paco lo decía en Placien. Pero Paco lo decía en Placien. El tema es que, en una replay, mientras era un dato importante, ha dicho «Jante, mirad los otros, lo que hay en la campaincela va a ser de clave con lo de lo de karma». Pero la suerte ya pasada. Traba por culo, tío. Que te calles, tío. Acabo de comprar 11 postres de Huetaka. Hostia. Que te calles. 11 de Huetaka. Pan, 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 flan, 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 flan. La comida que te traemos cada semana te la voy a envenenar, tío. Pues envenename de una puta vez que me voy a llevar a todos por delante. Como el médico me diga que yo me muero, me llevo a todos los que haces aquí en la mesa conmigo. No va a quedar ni uno. Ya verás la hazaña de mayo que te vas a comer este fin. Me voy a llevar a todos. Os voy a pillar a todos y os venís todos conmigo. No queda nadie. En el streaming, solo. A de Césino, locura. Con Paula. Con el este, con el pequeño. Me imagino a Césino. Me imagino a Césino. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Tú qué dirías antes de tu muerte si tú y yo vamos a morir? Ario Aceito, solo una cosa. Si ganamos, avísame. Díselo a San Pedro. Díselo a San Pedro. Envianos una carne. Si ganamos San… Que nos pongan el logro. El logro. La típica Aureola de Dragon Ball nos pone el logro. Al final ganamos. Por favor. Que lo pongan en mi vida de Twitter, por Dios santo. Joder. Yo qué diría al final, pues. Lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. ¿Lo matamos? Hostia. Combo. Hostia, Flaqet. Pero con otros no le ha dado. Buen muro, buen muro. Buen muro de Flaqet. Ha sido God, loco. Bueno, 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 bueno. ¡Flaqet, loco! Joder el tetas. Joder el tetas. Joder el tetas. La madre que me trajo con el tetas. Qué bien con el Yasuo. Hostia, el tetas, tío. Es verdad que Flaqet siempre ha jugado mucho Yasuo. Pero verlo por primera vez en el año te impacta. Ya. ¿Sabes cómo decirlo? Yo me he acojonado, la verdad. Ah… ¿Por qué se van todos a base? Porque esa torreía va a caer y no van a por ahí ni… Esta jornada de la leg, chavales, ha sido una locura. Pero es que la del lunes es demencial, ¿eh? Gente, lo siento, esto está hecho para valientes. Hay que sufrir, así es la vida. El lunes va a ser la polla. El lunes va a ser la polla. No sé si te has enterado, chocas. Le debéis un 10 % de no winch a mí. No, no, un 10 % a Flaqet o un 10 % a Razor. Bueno… Al final… No winch al final. No, no, no. Y también había que darle a los jugadores de la leg si ganaban la leg. No, 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 un 10 % no. Un 10 % era Supa, ¿no? ¿A quién era? No, a Razor. A Razor, que habéis dicho. Y también me dijiste que le diésemos tanto por ciento de no winch a los chavales de la leg para motivar a los trajeros. ¿Tienes un 10 % de no winch? Sí. ¿Y de Mad Lions, Coy? De Mad Lions… No sé qué tanto por ciento. Tengo un poquito. ¿Tienes más que Willyrex? Más que Willyrex. Hostia, eso no creo, ¿no? ¿Diríais que estáis en el mismo bracket empresarial? No sé cuánto tiene Willyrex. ¿Tío, Willyrex se ven las partidas o qué, tío? No lo sé. No, ¿no? Yo creo que algo… Tío, deberíamos tener a Willy y a Vegetta… Valería mucho, eh. En el día de la puta final de la leg, ¿cuándo van a venir? Algo debe… Yo, si bien esa gente… Amablemente, les dejo mis cascos. Hola. No como con Reven. Si tienes a gente, me voy. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Pero que te vas o que les dejan los cascos? Ese día, coño, hombre, evidentemente… En la vida ahí está tu cuo. ¿Porque no quieres estar con ellos o porque…? Coño, porque que estén ellos es más importante que esté yo, digo yo, ¿no? Pensaba que era un rollo… Yo con Willyrex, no. Dicen que Willyrex solo vende las de Malphite, raro, ¿no? Creo que Willy solo vende Malphite verde, ¿no? Sí, solo ven las de Malphite. Ah… ¿Por qué? La puta roca. ¿Por qué? Porque es un golem. Ah, es verdad. Vale, vale, lo he pillado, loco. Por cierto, Carmine Corp con Yamato, 2-7. Sin Yamato, 2-6. Gente, quiero ver en el chat. Yamato tenía razón. Lo llamo en Twitter ahora mismo. Por cierto, Skym dijo que a Corp top 4 de la LEC. Señaladle, por favor, en el chat, todo el mundo señalándole. Bueno, espérate, espérate, a ver, que… Espérate, espérate, ¿de qué? Si iban a perder, 2-6. Con Yamato, 2-7. ¡Yamato tenía razón, señores! Yamato tenía razón, señores. Tenía razón. Perdón… ¡Qué paliza! Oye, qué paliza que se han pegado, ¿eh? Hay que taggearlo, taggealo. Taggealo. Yamato, estamos contigo, hermano. Carmine Corp 2-6, se queda… Bien, 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 bien. Qué putada que haya ganado Jaijan. Es más… Qué putada, tío. Vitality, hijos… No, ¿por qué, Reven? Mejor que perdiese. Sí, pero la clave era que perdiese uno, Reven. Dos mejor. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Carmine Corp, último de la LEC. ¡Uh! Porque está empatado con Rogue, pero como perder el enfrentamiento directo, les pongo últimos. Aunque luego no sirva para el octavo… Bien, ¿no? Era una liada si esto lo ganaba Carmine. Gente, calma. No estamos muertos. Enterrador, guarda la pala. Oye, que me quieren enterrar, Quentin, que sigo vivo. Que estoy respirando, por favor. Dile a mi madre que no se vista de negro, que todavía respiro. Aquí estamos en la tumba y sacamos la mano. Y algunos se ponen nerviosos en casa. ¡Ah! ¡Que vuelven! ¡Como la mala hierba! ¡No! Os voy a decir una cosa. ¡Pero este no estaba muerto! ¡Oye, písale ahí! ¡Remátalo, remátalo! Como nos metamos en play-offs… Escenarios de esto. Al que le toque contra nosotros va a decir me cago en la puta. Sí. Lo ha dicho Supa en la entrevista, ¿eh? ¿Cale? Ha dicho que él siente que si se mete en play-offs, todo esto les va a ayudar para ser mejores. Todas estas derrotas, el haber mejorado y tal. Cuidado… Al que le toque contra nosotros, si es que nos metemos, que tocamos madera… Actualiza, vamos. Sí, Reven, Reven, toca mi cabeza porque la tuya… Gente, qué grande la victoria hay de nuestro equipo, coño. ¡Con dos cojones! ¡Vamos! 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 ¡Que estamos vivos! 100 %. No sé cuánto sabéis por aquí, gente, pero gracias a todos. De verdad, de corazón. Gracias. Vale, ya está. El lunes, no mañana, lunes pasado mañana… Ahí está. Última… Última jornada de Alelec. Vamos a ver la clasificación, por favor. Acaban de poner que solo en seis escenarios de 32 estamos fuera. Eh, pero da igual, da igual, da igual. Sí, pero da igual. Eso es bueno, me gusta. Seis de 32. Me dicen en el chat más de 100 000 personas con este partido. ¡Qué grandes! ¡Vamooos! Gracias, Flaket, por esta partida. Un aplauso para el tetón. Un aplauso. Le pudo en pi, ¿no? Mira, ahí está ahí. A ver, en los casos de triple desempate o más, nosotros estamos dentro, salvo que lo esté mirando mal yo. Tendríamos desempate por clasificar. Espérate, creo que ya empezamos, ¿eh? No, no, no. Ya empezamos. Excel… Atención, gente. Voy a predecir lo que va a pasar ahora mismo. Excel, Quentin con Excel, chat, insultos, enzarzadas, uno dice una cosa, otro… Ya vamos a empezar a insultar. Aviso ya, ¿eh? Porque está Quentin. Ojo con el Excel que se ha quedado cuajado ya con una, ¿eh? Encima el Excel es una móvil. Atención, que Paco ya va a aparecer. Ver estos Excels desde el móvil a mí me duele hasta la cabeza. ¡No, no, Paco! Lo empecé aún, pero desde el móvil es horrible. Vale, aquí están los resultados. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con las matemáticas. Oye, algo totalmente off topic. Pero en las entrevistas, ¿creéis que hace falta traducirlas? ¿Vas a hablar por culo con eso ahora? Yo creo que sí, Reven. Y te dirán que sí. Yo creo que la gente ya el inglés pa' entender a rollo Asup hablando en inglés lo llevan bien. Pero tiene por qué si no sabes inglés. Yo creo que es mejor no… No, no, si tú por no currar, macho, es increíble. No, no, si es pa' entenderlo yo. Ponéos por el puto móvil, venga. ¿Qué cojones tendrá que ver que seas de Murcia? Si no sabes inglés, no entiendes. Yo creo que la mayoría de gente ya sabe un mínimo de inglés pa' entender a flaquer. Que ayer le ha puesto durística, dice. He's like the teacher, I'm like the student. No, no, que juega Yasuo por Pepi. Lo tuiteó y le paga la coña. Acaba de decir Flaket que juega Yasuo por Pepinero. Porque, de alguna manera, Pepinero es su profesor con Yasuo. Especialmente tú en Yasuo. Yo creo que estás conocido por tu Yasuo. Pero tal vez esta botlane aquí, nos lo diga en términos de estos picks. Porque Pepinero podría ser el siguiente AD carry. Podrías perder tu trabajo. Tal vez. Dice que está boldlane, cuidado porque Trimby podría ser el siguiente AD carry y Flaket podría perder su trabajo. Lo de la entrevistadora es increíble. Vaya pa' hoste, lo acabo de soltar en plan hashtag risa, pero raro. That's nice. Trimby es realmente bueno. Trimby es muy bueno, AD carry. Yeah. You know, like, supports being not the best. Imagine if they need to play Yasuo. Too many things, right? Yeah, it's really disgusting, probably. But, yeah, I mean, I really like playing with Trimby. It's really insane. Me encanta jugar con Trimby, es verdaderamente bueno. Y creo, sinceramente, que es mejor Susana que incluso la mía. No, I'm joking. But I want to talk to about the Trimby here, because you mentioned that you were enjoying playing with him and you guys have that setup going on. You've now had the split with Trimby as well. coming out from winter. How has that development been? Because you guys have been doing incredible, you're winning game after game. So, what's that been like to play with Trimby on the roster? I mean, I think Trimby is like a really good player. Creo que Trimby es muy buen jugador. Decision to the team, which is something we were lacking in the winter split. I mean, we're not going to play with Trimby. I mean, we're not going to play with Trimby. I mean, we're not going to play with Trimby. I still think we need to play with Trimby. I think we're going to play with Trimby. I think yesterday, I really ran him down the line. I'm mega into it. Would you say that synergy particularly is built up just with time spent together? Or is there anything that works? I mean, I think it's like a matter of time as well. También, desde luego, es una cuestión de tiempo. cuando juegas con alguien mucho tiempo. Estamos trabajando todos los días. Y tenemos que trabajar mucho. Pero, desde luego, estamos en el muy buen camino. ¿Quién es el mejor jugador polaco que juega en Alec? Históricamente Jankos, ¿no? Claro. Lleva jugando en Alec 25 años. Tiene 40 años. Tiene 40 años, así que me imagino que a Jankos. Creo que tiene 30 o así ahora mismo. La queda de Jankos muy bien el pelo, por cierto. Le comentó que se había puesto pelo. Ha quedado muy bien el pelo. Sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos a… Vamos a esto, gente. Vale. Tenemos screenshot, creo. Tenemos Excels. Saquen la calculadora. Apunten. No, no, no. Está… Es un buen escenario. Nosotros tenemos en un escenario de un 81% de pasar, sin desempate, quedarnos fuera un 6 y desempate en un 12 y medio. ¿Quedarnos fuera un 6? Sí, un 6. Vale. Quentin, ¿tenemos desempate asegurado? Si ganamos, estamos dentro. Si perdemos, desempate asegurado juraría, salvo un escenario o dos. Espera, Gros. Pero no entiendo por qué tenemos tanto por ciento de estar 100% fuera. ¿Locked out? Un 6%. Un 6%. Pero mucho. Pero el locked out es que no hay ni… Sin desempate. Sin desempate. ¿Por qué tenemos escenario de no jugar ni desempate? Coño, porque si ganan los que están con tres… No, no, no. Pero no lo entiendo eso. No puede haber eso. O sea, ¿cómo te puedes quedar fuera cuando siempre hay desempate por el octavo plazo? Puedes buscar ese escenario. No, es que hay quintuple empate, pero que da igual que haya quintuple empate. No, pero si hay quintuple empate, tú no puedes jugar entre todos. No, no, sí. Pero juegas entre los dos últimos. Sí, entre los dos últimos. Claro. Claro. Lo de lockdown… No, da igual, entre el décimo, noveno y octavo, Reven. Espera, espera. Claro, no puede ser. No lo entiendo. Yo puedo entender que haya un superempate con todos tres victorias. Vale. Está mal. Alguien tiene que jugar. El octavo siempre se juega rasque y correcto. Así que sí, que es imposible. Y es lo que dice Reven. Si tienen que jugar décimo, noveno y octavo… Vale, pues eso está mal. No, no, triangular. No, Reven, así de sencillo. Décimo, noveno y octavo, ¿no? Por lo de lo valioso que hayan sido tus victorias. Uno. Hay dos… No, a ver, no. Disculpadme, gente, un segundo, ¿vale? Vamos a explicarlo. Desempate entre el octavo, noveno y décimo. Para ver quién es el octavo, noveno y décimo. Hay uno que ya te espera arriba, tú juegas contra mí, el que gane contra el de arriba y el que gane octavo. ¿Me entiendes? Un triangular. Roque, Carmine, Corp, el que gane contra Malda y Oskoi. El que gane octavo. O incluso… Es decir, en vez de un desempate, dos. Claro. Pero nosotros deberíamos tener 0% de lockdown. Después de haber ganado hoy. Es fake. Después de haber ganado hoy. Exacto, exacto. Eso podría ser sin haber ganado hoy. Igual no se ha actualizado con Carmine, que acaba de perder. Es más, gente. Es que es eso. Es más, gente. Esta situación, algunos acordarán… Acaba de perder. Esta situación, es más, pasó en los mundiales, precisamente con el Yoya. Se jugó un triangular por ver quién pasaba. Sí, sí, pero que yo creo… Es más, con el Yoya no, con Roque. Gente, acordaos. Que no te contará Carmine, que acaba de perder. O sea, no creo que lo hayan actualizado ya. Correcto, correcto. Porque además están diciendo en el chat, en caso de ese desempate, que sería una fumada, pero puede pasar, décimo contra noveno, en el que gane contra el octavo. Debe ser lo que dice Cane, creo. No habrán contado aún el partido. Totalmente. Es más, para resumir, aunque perdamos contra Fanatic y todos nuestros resultados vayan en nuestra contra, no estamos eliminados. De hecho, hay escenarios donde… Pasamos perdiendo. Donde perdiendo… No, no, no solo pasamos. Muchos escenarios, claro. Es que pierde a Kakorvi y Roque. O sea, perdiendo incluso… No, este ganando. No, 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 pero… Estamos sextos, a lo mejor séptimo. Séptimo perdiendo. Sí, 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 sí. Ni tan mal. Luego es posible que tengamos que jugar por sexto, séptimo, octavo dentro. También os digo una cosa. Ganemos a Fanatic. Ya está. Lo que estoy pensando. Gente, si queréis, se resumen rápido si ganamos a Fanatic. Estamos dentro independientemente de lo que pase en el mundo. No, si ganamos, estamos dentro. Tal cual. De hecho… Y es más, probablemente sexto o quinto. Creo que hay una escena ahí. Mira, hay uno, dos… Tres, cuatro, cinco, seis escenarios donde ganando somos quintos. Evidentemente depende de lo que hemos escuchado. Pero es verdad, para que la gente lo sepa, el lunes, si perdemos, no estamos fuera. Claro, habría… Eso es. Pero si ganamos, estamos dentro. ¿Vale? Vamos a repasar estos escenarios, Cuenti. Si te parece bien en un momento, ¿vale? Esto, gente, recuerdo, será el lunes, no mañana, ¿vale? Recuperamos el horario habitual de la ley. Vale, ¿qué escenario queremos? Heretics Giants. La verdad que este partido no nos da bastante igual. Eh… Porque el que nos importa es Rogue y Kakor. Cuenti. A ver, voy a mirar si gana Giants, que serían estos. No, pero Giants, por ejemplo, si gana Giants… Qué putada la derrota de Giants. Si Giants llega a perder el primer día, está fuera. Uf. No, no, que gana Heretics mejor, sí, sí. No, no. Claro, por elegir, claro. Sí, pero realmente tiene razón. No te creas que es de los que más nos afectan, ¿eh? Tiene razón, Ibai. Lo he dicho. O sea, que nos afecta. Nos hubiese afectado si ya nos hubiese perdido. El que más nos afecta es el de las seis y media. Ese se nos afecta. Sí. El de las seis y media. No, no. Y el de las ocho. Y el de las cinco y cuarenta y cinco. Pero que tú ganas y te pasas cien por cien. Si pierde Rogue y Carmine Corp, estamos dentro cien por cien. Correcto, Juanma. Pero es verdad que van a saber si que a Corp ha perdido hay que esperar a las ocho. Ah, bueno, claro. Podemos pinchar el este. Bueno, si pierde Rogue y Carmine Corp, que ese escenario es… No, no, da igual. Estamos dentro, Quentin. Ese escenario lo puedes mirar a veces que quieras. Sí, es que hay varios de esos. Somos lado rojo, ¿no? ¿Gente? Sí, ¿no? Es este. De hecho, nosotros… Yo estoy con este tío. Dilo, dilo. Y la gente se enfada mucho cuando lo digo. Pero, en mi opinión… Mejor que Ronaldinho. Sé que ahora se van a llenar de insultos en el chat, pero… A mí me acabas de tocar la polla y joder la tarde, pero bueno. Bueno. No me quiero calentar contigo, Quentin, porque hemos ganado hoy. O sea, yo te digo… Ahora mismo si yo… Lo llevo defendiendo esto… Si ahora mismo yo digo lo que pienso… Lo llevo defendiendo esto… Puede que el lunes nos fuésemos aquí. Lo llevo defendiendo esto muchos años. El máximo goleador histórico de la selección de Brasil merece un respeto que no le dais. Es este tío, ¿eh? Ha metido más goles que Pelé. Neymar es muy bueno. 80. Pero no te calientes. Bueno, los mismos que Pelé a día de hoy, perdón, no miento. Más que Ronaldo Nazario, más que Romario. A Pelé le ha pasado ya, ¿no? Me parece que está mal empatado. No, no, no. Creo que le saca uno a Pelé. ¿Sí? ¿Metió otro? A Pelé le saca un gol, creo. Creo que ya le saca un gol. Mira… Y si no, bueno… Hay que ver más fútbol. Sí, Orcense. Seguro que aprende de ti mucho. Seguro, 100%. ¿Sabes a quién le importa Yo os digo que este tío merece mucho más respeto por parte de nuestra gente. Pero bueno… Yo me tengo que ir aquí mañana a curro, ¿eh? Bueno, ahora cerramos streaming todos esperando su minuto, coño. Vale, vale. Estabais soltando a Quentin un momento. Ya está. A Ronaldinho se le respeta. Os podéis ir. Pero si yo respeto a Ronaldinho… Es que te puedes ir. Casi la imagen de que nos estamos… Si yo respeto a Ronaldinho… No puedes ir. Pero es que… Bueno, no. Si es que Neymar es mejor que Ronaldinho, quizá no le respetas tanto. A este tío no se le respeta en la vida. No lo entiendo. A ver, pues porque… Que se ha querido… Se fue al PSG por dinero a no ganar nada y se ha ido ahora a ganar aún más pasta. El que no se respeta es él. Vale, vale, vale. No, yo lo del PSG no estoy de acuerdo. Yo… Algunos deberíais ver… El PSG de este tío… Algunos deberíais ver el año del PSG de este señor, los dos primeros. Sí, mejor que alguno en el Barça, de hecho. Pero no se puede decir. Yo la peña que ya, teniendo infinito dinero, va a ganar más pasta en vez de buscar equipos que te hagan ganar, no lo puedo entender. Y cuando Ronaldinho se fue al Milan, ¿entonces? No, el PSG… En ese momento de Ronaldinho… Al PSG fue para ganar, Reven. Ah, vale, vale. Al PSG fue para ganar. ¿Tú crees que tenía más posibilidades de ganar en ese momento en el PSG que en el Barça? Pero quería ser primera espada, no segunda. Bueno, pues por eso… Pues por eso… No me parece un buen movimiento. El movimiento acabo de ser que se fue del Barça a venir al PSG y lo puedo comprar, pero… Pero eso no es ir a ganar, lo que estás diciendo. Hot take, Neymar debió ir al Madrid. Totalmente de acuerdo. Esa cresta del Santos es verdad que debía haber acabado el Madrid. Es uno de los movimientos que a mí me duele los últimos 20 años del fútbol. ¿Qué estás diciendo, Ibai? Gente, no estoy diciendo nada. Neymar fue al PSG a ganar títulos. De hecho, Neymar, con el PSG, se os olvida, jugó una final de la Champions que la pierde 0-1 y si la llega a ganar, Neymar hubiese dicho «Señores, he ganado una Champions con el Barça y con el PSG». Y mucha gente no se acuerda de la que falla Mbappé en el 15. El proyecto del PSG era ganar. Gracias. Muchas gracias. Y Petroledo. Claro que sí. Pero si lo han parado de gastar dinero. Vamos a ver, este tío ha jugado con Mbappé un montón de años y luego se ha juntado con Messi. Otra cosa es que no hayan ganado, que han sido pechos fríos, pero el PSG está hecho para ganar. El señor que dice «El GAS no está ni sobre Adriano, el máximo goleador histórico de la selección de Brasil merece un respeto». ¿Pero a quién no le tiene respeto? ¿Animar? ¿Pero a quién? Pues mucha gente. Pero que nadie no respeta a Animar. A Ronaldinho se le respeta más. Pero que yo estoy 100%. Mira, parame un segundo de la música, porfa. Yo estoy 100% seguro de que os digo quién es el top 5 goleadores históricos de Brasil y no me metéis a Animar ninguno. Ninguno. Me decís Romario, Ronaldo, Pelé, esos tres no caen. No me decís Animar ninguno. Robinho. Y te digo top 5, ¿eh? Que vale, pero que no es cuestión de embrasión. Pero porque no sabéis los méritos que ha hecho este tío. ¿Los del Barça veís al Barça? Tú ni siquiera ves al Barça. Y ahora es del Girona. Es del Girona. Yo con Neymar en su día tenía tanto hype que me veía… ¿Este tío era una barbaridad? No, yo me vi algún partido del Santos en directo. La final de los Libertadores. Pero se fue al Barça. Ya, ya. Y me jodió que flipas que se fuera al Barça. A mí sí, a mí me jodió que flipas. Sí, sí, sí. El Madrid ha visto cinco Champions ganadas en los últimos años. Como mínimo. Si tienes más años ya, pues habrá visto seis, siete, ocho. O más. O nueve. Alvin, tú sigues baneando mi chat, sigues llorando y dime que te jodió la vida. ¿No te olvides? ¡Uy, uy, 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 uy! Ese señor lo ha hecho, ¿eh? Este es una barbaridad. Este era muy bueno. Pero es verdad que para mí Ronaldinho fue una auténtica bestia. Que yo entiendo que haya defensa de Ronaldinho. A mí Neymar me flipa, como jugador. Simplemente para mí Ronaldinho es que… Pero que es que hay una gran diferencia. Me ha marcado una etapa en la vida. A Neymar no le habéis nunca dado el venerazo. Ronaldinho cambió Barcelona. Mira. No, no el Barcelona. Cambió Barcelona. Pero que a Neymar le tenéis que poner el contexto de que jugaba con Messi, tío. En todos los aspectos. O sea, y luego aparte de eso, vosotros echasteis a Neymar cuando el tío, este señor, fue el gran artífice de la remontada del PSG aquel 4-0 que se remonta con un 6-1 y decís Messi lo ha vuelto a hacer. Ronaldinho lo que pasa fue un prime explosivo, ¿sabes? Fue como si caen en la cama. Pero que yo no he dicho nunca… Fue poco tiempo, pero qué poco tiempo. Imaginad, imaginad que yo he dicho que Ronaldinho es malo. Yo he dicho que para mí Neymar es mejor que Ronaldinho. Ya está. Decir que Ronaldinho es malo es ser imbécil. Me has jodido la tarde. Bueno, no pasa nada. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Bueno, perfecto. Pero si yo hablo contigo de fútbol… César, que no es mañana, que es el lunes. Joder, macho, está un castor de la LVP. Que es el lunes. Por favor, chicos. Hizo que el Bernabéu le aplauda, brother. Bien. Y merecido. Eso vale más que todo. Que no lo ha conseguido. Es que eso está al nivel de ganar un Mundial. Qué grande… Eh, gracias. Esa es la grandeza del estadio Santiago Bernabéu. 13 de julio. Eh, 13 de julio la velada del año. No me la mano. Eh, gracias. Señores, lo ha dicho. 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu. Que te aplaudan es como ganar un Mundial. No, hombre. Se acabó. Que un jugador de Baja haga que todo el Bernabéu le aplauda, eso es, para mí, como jugador de fútbol. Esa es una locura. Vale, vale. No, no, no. Lo he dicho. Gracias. 13 de julio, chicos. Velada del año 4. Entradas a la venta 11 de julio. Que te aplaudan el Bernabéu es como ganar el Mundial. Chicos, que alguien vaya y que me aplauda. Yo, gente, que os enfadéis si queréis… Hostia, ¿puedo conseguir…? Hostia. Animar mucha gente… Perdón, entradas 11 de abril. Disculpadme. Sí, gente, que… Capedrique, ese es el problema. Que a lo mejor os penséis que Ronaldinho poneros la escuadra de Ronaldinho y ver los partidos del Barça que él. No por nada, sino porque el fútbol ha evolucionado tanto que no os deis cuenta del ritmo. Bueno, un segundo, cuente. Un segundo, cuente. Ahora, que a mí me da igual. Sí, sí, te da igual. Sí, sí. Para los preocupados por Matt Coy o Giants, mañana… No mañana, gente, el lunes. ¿Vale? El lunes. Cualquiera ganando pasa a playoffs. Por lo que dependen de sí mismos. Si pierden, también vale. Si Kakor, Pirrogue, pierden los dos. Tanto Coy como Giants aplausos. Vamos, va. Bien. Lo hemos entendido, ¿no? Simple. Lo del 6% ese era una fumada. Punto. No, no estaba actualizado lo de Kakor. Claro. Te diría. Puede ser. Puede ser. Gente, gracias a todos por estar un día más. Sábado, gracias de corazón. Mañana, no hay lek, pero a las 3. 3 de la tarde, hora rara, pero bueno, no está mal. Domingo igual os pilla la hora de comer. Porcinos contra X Buyer Team. Si ganamos, estaremos prácticamente clasificados para el Mundial de México con un millón de dólares en juego y viajaremos a México y quizá os vea muchos de vosotros en el mes de mayo. Estaré por allí, ojalá, dos o tres semanas. Así que, ojalá, que ganemos. Ojalá, bueno, si perdiésemos no estaríamos fuera, quedan dos partidos más, pero mañana ganando estaríamos prácticamente hecho todo. 3 de la tarde del partido, gente, es un horario muy pronto. Lo puse porque pensaba que iba a ir a la Masters de Valorant y al final no. Así que, 3 de la tarde, gente, porcinos contra X Buyer. Mañana, no hay LEC, así que no hay que ver ninguna otra cosa. No sé si por la noche jugaré a otra cosa, pero mañana, 3 de la tarde, estaremos en directo. Será un directo corto, obviamente, solo de nuestro partido. Pero ahí estaremos. Ahí estaremos. Contra X Buyer. Bueno. Correcto, contra X Buyer. Correcto. Bueno, bueno, bueno. A ver qué tal. Gente, gracias a todos. Chao, chao. Y nada, nos vemos mañana con la Kings League y el lunes última jornada de la LEC. Seguimos. Confiando. Gente, no se espadeis. Un beso. Chao, chao. Adiós, Alvin. Chao. Soñando, 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 soñando. De la tarde, cuente. De algo bonito, cuente, va. De algo bonito para la despedida. Gente, os quiero a todos. Gracias por el cariño. El lunes… No, qué coño, el lunes. Mañana nos vemos. Chao. Algo un poco más profundo, cuente. Gracias a vosotros, mi vida en los últimos meses ha mejorado mucho. Gracias. ¿Cómo? De corazón. Perdona, cuente, repite. Gracias a vosotros, mi vida en los últimos meses ha mejorado mucho. Gracias. De corazón. ¿A los haters y a los no haters? Bueno, hay de todo, hay que meter a la gente en el mismo saco, ¿no? Quien te odia te hace más fuerte, dicen… ¿No? eninja, ¿y es? en el último falso, ¡!, es! Buenas, wrote, aquí, Annunca, aquí, ese apellido, ahí, ya, ahí, ¿no? Gracias. Gracias.